TURUM 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 Chinga tu madre la intro cabrón, siempre se me olvida, chingada puta madre ¡Suscríbete al canal! 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 Chorro. Chat, ¿por qué me dicen que tengo... No tengo chorro. Entiendan. Hola. Go, 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 go. Te agradezco mucho por los beats, Pepino. Te agradezco, Montanazo, por la sub también. Thank you very much, Pepino. Go, 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 go. Gracias por esos beats. Te agradezco, Montanazo. ¿Qué dice? Roger El Chorripas. ¿Cómo que el Chorripas? El Chompiras, me quieras decir. Oigan, ya dejen de decirme Chompiras, Cepillín. Ya no estoy vestido del doctor. Digo, no. El doctor es muy diferente. Yo no soy el doctor. Hola, Roger. Hoy mi día iba de la caca, pero llegaste a salvarlo. Gracias, pendejo, Roger. A poco sí lo salvé, a poco sí lo salvé. Gracias por esos beats, mi Lulublu. Te agradezco, Montanazos, por la sub. Mau, mao. ¿A poco lo salvé, a poco lo salvé, mi gente? Tampoco lo salvé. Eso es por la sub, Lunita. Te agradezco, Montanazo, por esa sub. Te agradezco, Montanazos, por los beats. Ozilab. Hola, Rogelio. Dime. Fototeta. Y me podrías decir, ¿por qué a la gente le gusta la rosca de reyes y sabe a puro fundillo? Ok. No, no, no. Vamos a pausar los beats. No, no. Te pasaste de lanza, ¿eh? Hola, Roger. Me puedes besar. Estoy triste. No, pues. ¿Qué pasó, mijo? ¿Y yo qué? ¿Yo por qué tengo que darte besitos? A ver. ¿Opinan que la rosca de reyes sabe a fundillo? Yo opino que no. La rosca sabe deliciosa. La rosca es got. La rosca es buena. La rosca sabe rico, sí o no. Uno, si sabe rico. Dos, si no. El que jamás haya probado rosca de reyes, no sabe. No sabe lo que es. Sí sabe mala. La mala quieres tú. La mala quieres tú. Uno, sabe rico. ¿Ven? La rosca es got. La rosca es got. ¿Mil bits? ¿De halo? ¿De pendejo? Sí. Me encantaría que me dijeras pendejo. Toma, papi, otra vez. ¡Pendejo! ¡Oh, no! ¡Pendejo! Te agradezco mucho por los mil bits. Pendejo. No hacía falta, pendejo. No mames, pendejo. Te mamaste. Todos díganle gracias, pendejo, por los mil bits. ¡Qué increíble, pendejo! Es pan de Pascua en forma de rosca con un niño secuestrado adentro. Yo no opino igual que tú, mi Lulu. Yo no opino igual que tú. La rosca de reyes es deliciosa, bellísima, linda. Sabe a pito. Significa cuesta bien buena gogo gogo. Es verdad. Eso tienes mucha razón. Gogo 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 gogo. Tienes mucha razón, pepino. La rosca sabe a pito. El pito me gusta. Hola. Si es mi cumpleaños, puedes mandar a chingar a su madre a mi novio y mandarle un saludo a mi grupito Los Malparidos. Besos en la pata derecha boca. ¿Por qué se llaman Los Malparidos? Saluditos para tu novio que... Ah, no. ¿Quién va a cumplir años? ¿Tú? Ah, Máfer va a cumplir años y mandarle a chingar a su madre a tu novio. Eh, novio de Máfer. Yo diría que no es ahí, ¿eh? O sea, quiere que te mande a chingar a tu madre. Yo jamás lo voy a hacer, ¿eh? Y saluditos para tu grupo de Los Malparidos. Saludos, saluditos para ustedes en la pata derecha. Gracias por esos bits. Thank you. ¡Vamos, Tadeo! ¡Vamos, coño! Es verdad, es verdad. Gente, la rosca sabe bien chingona, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es. Eso es por los bits. Gracias un tonazo. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Por qué? Neta, yo no comprendo, güey. ¿Por qué tanta gente que de verdad manda chiruno, 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 en vez de mandar tan fácil chir 50, güey? ¿Alguien sabe por qué la gente es tan imbécil? O sea, con todo respeto, ¿eh, Juan Carlos? ¿Pero por qué eres tan pendejo, Juan Carlos? ¡Manda chir 50 y ya, güey! Buenas noches, Don Roger. No me digas, Don. Por favor, dejen de decirme, Don. Y esas mamadas, por favor. No, no comencemos. No empecemos con la pata izquierda, por favor. Gracias por la super regalada. Gracias con un tonazo. ¡A lo tres! ¡Ah, no, pendejo! Te agradezco mucho por la super regalada, pendejo. Thank you. ¿Qué dice por aquí? Perdón, soy de Edomex. ¿Y eso qué tiene, mijo? ¿Qué tienes que seas de Edomex, hijo de tu puta madre? Mira, Pepino, Alepapu. Órale, ¿eh? No, no, no. Está bien, manden ahí puro chiruno. Está bien, mándenlo así nomás. Está bueno. Que asaltan ahí, güey. ¿A poco asaltan por allá, gente? En Edomex. A ver, amigos. Tengo una pregunta. ¿Quién de aquí es de la CDMX? ¿Quién de aquí es de la Ciudad de México? ¿Quién de aquí vive por allá? O nació, o lo que sea. Yo, yo. Verga, un chingo de gente es de allá, ¿eh? No mientan pa' convivir. No está buena, don Roger. Roger a... No seas mam... Mi Lulu, la rosca sabe deliciosa. ¿Cuál mentir por convivir? Está muy rica. Tú no sabes de la buena vida, ¿ok? Así es, Roger. La rosca es go. Pero es mambo tener tripita. Rogerx, 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 Rogerx. Mira, Rafa. No se me hace justo lo que acabas de decir, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, gente, por favor. Mira, Rafa. No se me hace justo lo que me acabas de decir, ¿eh? Yo estoy muy bien sin tripita. Soy... Desde que no tengo tripita, duermo mejor. Soy más liviano. Ahora puedo volar porque peso menos. Todos son ventajas. Sáquense la tripita. No, Rogerx, no te quites la vida porque te salió el mono en la rosca, Rogerx. Es que yo no quiero pagar los tamales de la rosca. Yo no quiero. Yo no quiero. No pienso pagar los tamales. No los voy a pagar. Hola, tripita, bro. Gracias por esos... Por esa supiero. ¿Cómo que tripita, bro? Está bueno. No, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. La rosca sabe es got, pero el acitrón sabe a cola. ¿El acitrón? ¿Qué es el...? A ver. Acitrón. ¿Qué es el acitrón? Ah, la fruta que lleva a los lados es eso, el acitrón. A ver, amigos. A ver, amigos. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Ustedes opinan que la rosca es rica con acitrón? O sea, con las frutitas. ¿Sí o no? No sé cómo se le diga, pero... A mí sí me gusta. A mí sí me gusta con esa mierda. No. No. Güey. ¿Cómo no? Güey, sabe bien. ¿Sabes qué opino yo? Yo siento... Yo siento que ustedes han probado unas que saben muy mal. Porque las que yo he probado me saben muy ricas, ¿eh? No. Bueno, pues... Cada quien. Cada quien. Le quitas lo divertido a mis beats. Yo los mando como pueda, papi Nalgón. Órale, pinche Juan Carlos. Órale, pues pícate la cola, entonces. No, vete a la chingada. Sabe a mierda. Hola, guapo. Son mis primeros beats y te quiero mucho. Dile al Mariana que chingue a su madre. No te preocupes, ahorita le voy a decir que chingue a su madre bien, cabrón. Le voy a decir bien, cabrón, que chingue a su madre. Por ti. Trippi Chiquis. Dejen de decirme Trippi Chiquis, Trippi Bro, no sé qué. ¿Quiénes se creen, güey? ¿Qué verga ustedes? ¿Quiénes se creen para decirme así? ¿Ya? Ayuda, Roger. No me quieren dejar salir de trabajar, Roger Tum. Otra vez, Lando, otra vez, cabrón. Lando, ya no trabajes. No, porque si ya no trabaja, ya no me puede dar beats. ¿Qué opinan, gente? ¿Que trabaje o que no trabaje? ¿Qué opinan, banda? ¿Que trabaje o que no trabaje? No, que siga chambeando, que siga chambeando. ¡Vamos, Lando, tú puedes! ¡Échale ganas, padrino! ¡Échale ganas, padrino, tú puedes! Todos dicen, Roger y tu tripa. Trippoyer, el pendejo sin tripa y mucho más. Pero nadie dice, ¿cómo se encuentra el nalgón más guapo? Espero que bien, papi. Te caeme, Roger, amor. Jamás se habían preocupado tanto por mí. ¡Qué bonitos beats! ¡Qué bonitos beats! Que sigan los siguientes. ¡Qué bonitos beats! Hola, Roger. Adopté a un perrito y no sé cómo llamarlo. ¿Me ayudarías a ponerle un nombre? Saludos. TQM Trippoy menor que 3. A ver. Ya que me preguntaste esto, le vas a poner el que yo te diga, ¿verdad? O sea, le vas a poner 100% el que yo te diga, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí le vas a poner el que yo te diga? Oye, ya no vale decir, no, es que ya no quiero, Roger. Tienes que poner el que yo te diga. ¿Tú le vas a poner? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Al perro de Ileana. Miren, dejen de decir nombres pendejos, ¿eh? El tripón. No, ya sabes que ya, mejor no le pongas nada. Ya me wité, ya. Váyanse a la verga. ¿Fototeta? ¿Por qué preguntan por fototetas? ¿Por qué? Yo no tengo fototetas para ustedes, gente. ¿Por qué me lo piden? Roger TKM, clon. Ojalá ya sepas decir mi nombre manos en oración. Lo voy a decir a la primera. Si no le digo no. Mira, ahí va, ¿eh? J.C. Kabastilinsky. J.C. Kabastilinsky. ¿Eh? Andy, perro, cabrón. Es todo. Ya me lo sé. Ya me lo sé. A pura gente desnalgada no le gusta el acitrón. Eso, 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 eso. Tienes mucha razón, flor de guayabitas. A pura gente sin culo. Ay, es que no me gusta lo de la rosca. Quítaselo. A puro pendejo. Lo siento. Soporten. Soporten, panzonas. Hola, Roger. Ayer mi novia Noemi te dijo que nos saludaras. De QM, Roger. Saluditos para... Puedes decirle que la amo mucho. No mames, güey. Oye, pues, ¿qué me crees? ¿Cupido? ¿Cupidoyer? No mames, güey. Pues, dile tú que la amas, cabrón. ¿Yo por qué le voy a decir que yo la amo? O sea, que tú la amas. O sea, que... No mames, güey. Tú dile, cabrón. Dile, mi amor, te amo. Chiquita, nalgona. ¿Eh? ¿Yo por qué? ¿Eh? ¿Yo por qué? Dile tú, güey. Paso para los bits. Buenas noches, tripón. ¿Cómo está? ¿Ya comió? Eh, ya comí un kilo de verga. Efectivamente. Ya comí. Ya... Sí. Ya comí. Ponle el pedorro. Gente, ¿cómo le ponemos al... A este perro de... ¿De quién era? ¿Ileana era? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos, mi gente? Está rica la rosca, pero fuera de enero. ¿Cuándo has dicho se me antojó una rosca? Jamás, jamás. A ver. Bueno. A ver. ¿A quién de aquí se le ha antojado un pan de muerto? Eh... Un día que no sea este noviembre. ¿A quién se le ha antojado? ¡A la verga! ¡Lando! ¡Lando, 25 subs regaladas! ¡Loco! ¿Lando? ¡Lando! Haces por las 25 subs. Las acabo de ver. ¿Pototripa? ¿Pototripa? Ya basta, eh. Ya estuvo bueno. Pinche Juan Ramírez. Te acabo de ver. Te acabo de ver, pinche Juan Ramírez, eh. Lando, te mamás. Te agradezco mucho por las 25 subs. Hola, Don Tripita. No se vale, Diego, eh. No se vale. No se vale esto que me estás diciendo, eh. A pura gente sin tripa le gusta el azotrón. Falso, 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 fake, 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 fake news. No es cierto. No es cierto. Fakes. ¡Gracias, Lando! Por las 25 subs de regalo. Thank you. Gracias. Gracias. ¿Los beats? ¿No van a sonar? Aquí unos beats, pero no suenan. Ahí está. Ahí está. Listo. Hola, Roger. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Podrías cantarme las mañanitas, porfis? No. Mi nombre es Fernanda. No, no. Por cierto, te amo mucho y hoy comeré mucha rostra. Verga, no, mames. Tengo que hacerlo ahora, güey. Lo que me dijo, güey. Tengo que hacerlo. Puta madre. Tengo que hacerlo ahora. Ya. Me obligó, güey. Me obligó. Puta madre, cabrón. ¿Por qué no me dijiste te odio, pinche tripón? Una pendejada. Puta. Las. Las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, cara explosiva. Mira, mira, que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Felicidades, cara explosiva. Que cumplan muchos más. Wake up, wake up, wake up. Gracias por los Beatles un montonazo, eh. Thank you. Confirmo a pura gente sin tripa le gusta la Citron. Buenas, Minalgon. ¿Podrías mandarle un saludo a mi novia? Bueno, qué verga. Oigan, ya me agarraron de pinche cupidito, güey. Saluditos para tu novia Rosa de parte de Ángel. Gracias por los Beatles. ¿Qué pedo? Ya me agarraron de pinche cupido, güey. De mensajero, güey. Hola, Roger. Hoy me agarraste en el trabajo. Ni modo, los postres no se van a hacer hoy. Roger es prioridad. No mames, güey. No mames. A ver. Ahora escucho por la sub, Mr. Sniper. A ver, a ver, a ver. Tengo una pregunta. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuántos de aquí trabajan? ¿Cuántos de los del chat trabajan? A ver. ¿Quién de aquí tiene un empleo? Un trabajo. Yo. Yo no. Yo. Yo no. Yo. Yo, 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 rey. Yo. El domingo. Yo, yo no. Ok. A ver, a ver, ok. Ahora tengo otra pregunta. Para la gente que trabaja. Ustedes prefieren ver el stream. Antes que trabajar, cabrones. No mames. Chambienle, güey. Chambienle. Pues, ¿y qué pedo? Chambienle, mijos. Sí, a huevo. No sean mamones, güey. Yo voy a hacer mientras trabajo. Puro chambiar. Me la pela. ¿Cómo que te la pela el trabajo, güey? Las dos cosas. Prefiero el stream. El trabajo aburre. Pues, ¿y yo también? Pues, ¿qué? ¿Qué más da, güey? ¿Qué más da? Trabájenle. Chambienle. No se amargue tripichiquis que se le encogen las nalgas. Mira. Mira, deja de decirme tripichiquis, cabrón. Mira. Coy. Última vez, cabrón, ¿eh? Última vez que me llames así, pinche coy. Tripichiquis. Mis bolas. Yo trabajo en un restaurante. Soy la chica de postres y sí. Me valen los clientes. Roger es prioridad. Pero si vienes tú, te atenderé correctamente. ¿A poco sí? ¿A poco sí? A ver, ¿dónde es el restaurante? ¿Dónde es el de los postres? ¿Dónde es? ¿Dónde es y voy? ¿Dónde es y voy? Va, 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 va. ¿Dónde es y voy? ¿Dónde es y voy? Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Ya te partieron la rosca? ¿Qué? ¿Qué rosca? Ah, la rosca de Reyes. Yo pensé que Miano. No, sí, la rosca, sí, ya me la, ya me la, ya me la, ya me la partieron así. No te preocupes, ¿eh? Yo pensé que Miano, pero no, yo creo que no te referías a eso, ¿no? No se refería a Miano, ¿no? ¿O sí? Oye, Roger Melés. Qué chingones comentarios, cabrón. Qué chingones comentarios que leo. Oye, Roger Melés. A huevo. A huevo. Y lo leí y no, y no puso nada. Nomás me dijo, oye, Roger Melés. Léeme a mí. ¿Ves? No mames, güey. No lo hubieras leído. No, ni a ti te hubiera leído tampoco, güey. Oye, Roger Melés. Es que... Léeme a mí. Hola, ¿no me lees? No, no, este... No leas. No, ya no voy a leer nada. Ya, güey. Maltriposos XD. Uh, lo que les dijo, güey. Lo que les dijo, cabrón. Les dijo, maltriposos. ¿Se van a dejar? ¿Se van a dejar? ¿Se van a dejar? ¿De verdad se van a dejar? ¿Por qué no se emociona CL? ¿Cómo? ¿Eh? Roger, mentame la madre. Te amo. Nada más lo voy a hacer por ti. ¡Canglux! ¡Canglux! Chingas, viene a toda tu reputísima madre, pendejo, naco, mierda, te odio. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Al menos tenemos tripa para que nos diga maltriposos. Órale. No, 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 está bien. No, 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 está bien. Vivo en Jalisco, señor Rony. ¡No mames en Jalisco! ¿Por qué no se vistió de Baltazar? Porque no tenemos trajes, ¿no? Es que... Yo sé que ustedes querían que nos vistiéramos hoy de Baltazar, de Gaspar, y del otro, pero no. El chat tiene algo que no tiene Roir, tripa XD. ¿Qué? No mintió. ¡Bip, Iván! Hola Roy, ¿me podrías mandar un saludo? Ah, verdad, ah, verdad. Ah, órale. Órale. Ah, pinche mierda. No, pinche mierda tú y tu tío. ¿Eh? Saluditos para Aurora Baltazar. Escucho por los beats. Thank you. No te enojes. Es que ven. Todos los días son peleas con ustedes. Son peleas. Tranqui, mi amor. Todos sabemos que tan siquiera un centímetro de tripa tienes. La popo tiene que salir por algún lado. Ciencia. Es que todos los beats son haciéndome bulín. ¿Por qué me hacen bulín? ¿Por qué me hacen bulín? Ya dejen de hacerme bulín, güey. Dejen de hacerme bulín. Ya. Ya está pasando de moda burlarse de su tripita. ¿No quiere chingarse otra cosa para nuestra diversión? TQM. Ahorita me chingo. Ahorita ya me muero ya. Me muero así por las escaleras o algo así. No, está bien. Soporta tripona. ¿En término de soportar? No estoy soportando. Miriams. No soporto. Si no tengo el apéndice, ¿soy Chemsing tripa? No creo. No creo. La tripita únicamente es lo que yo perdí. Nadie más. Nadie más. No espero en serio que ya se te haya recuperado al full esa tripa corta. Si me mandas saludos te digo que te amo. Gracias de antemano, socio. ¿Tú crees que voy a saludarte, fajardeus? ¿Tú crees...? Verga. Eso contó como saludo, ¿no? Eso contó... Nada. 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 Hola, mi amor. Mucho tiempo sin verte. Te ves más bella que la última vez que te mire TQM Reverse. ¿Qué? ¡Allá! Para cuando un stream con el homeless. Güey, a ver, ¿a quién quieren más? ¿A Dr. Alfonsoyer o a mí? La neta. ¿A quién quieren más? ¿Al doctor o a mí? Obviamente a mí. Es la primera vez que te veo tu stream. Me has caído bien. Qué bueno que te caí bien. Gracias por los bit. A ver si un tonazo, Michelle. Thank you. Qué raro, eh. La verdad, qué raro que te haya caído bien. No llores, mi tripón. Perdón. No sé qué pasó. Me atraganté. Hola, Royer TQM. Gracias por eso. A ver si un tonazo. Menchaca. Menchaca 1321. Gracias. Te juro que lo redacté mal, manjajaja. No, 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 no. No, no. Estés mintiendo. Ha de estar feo sufrir eso. Love you, jeje. Órale. Órale. La verdad es que mucho por esa prime, Jorge Deus. Oigan, en teoría, creo que íbamos a jugar ya, pero no sé qué pasa. Al Doc Homeless, sin duda. O sea, ustedes quieren más al Doctor. Y a ver, no es ningún Homeless, eh. No es ningún vagabundo, eh. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿A quién quieren más, gente? ¿A su novio o a su novia o a mí? Obviamente yo. Mira, Juan. Juan. Juan Ramírez. ¿Estás ganando una pinche putiza? Tienes todos los boletos, cabrón. Para este pinche sorteo de una putiza, cabrón. De verdad, te lo estás ganando a pulso, eh. Ah, estoy bien. Estoy bien. Te agradezco mucho por esos 190 bits. Gracias, estoy bien. No tengo novio. ¡Ja, ja! Qué bueno. Siempre te dejan como novia de pueblo. ¿Cómo? ¿Como novia de pueblo? ¿Qué es como novia de pueblo? ¿Qué es eso? Vestido y alborotado. No, no, está bien. No, no, está bien. Nada más cuando Roger se vaya por otros ocho meses o ya jamás vuelva, les va a quedar aquí en su coco. Y van a decir, verga, ¿por qué le dijimos todo eso a Roger? Yo no más digo. Cuando Roger valga verga y ya jamás regrese, les va a quedar aquí. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo de Sprint? No. A ver, en defensa del doctor Alfonsoyer, por más crack, master, demonio esquelético, demoníaco, de cueva, por más chingón que sea en las finanzas, nivel 415, mago, elfo, alto, guapo, Sprint me metió la verga. ¿Le metió la verga al doctor? Olvídenlo, sí, no pasó nada. ¿Para cuándo se va a vestir de mujer para comenzar el año mejor? Como les decía, gente, tenemos los siguientes bits de parte de Tokio. A ver. Ya sé que Jalisco está muy lejos de Monterrey, pero acá hay arbolitos y está bonito. En carro es viaje de 7 o 8 horas y conoces muchos lugares bonitos mientras ves los paisajes en auto. ¿A poco sí? A ver, ¿quién de aquí es de Jalisco? ¿Quién de aquí es de Jalisco? Me recomiendan ir. ¡Vamos! Pues, yo. No. Ya me dijeron que no. Ni modo, Tokio soporta. Me acaban de decir que no. No, no vayas. Ni modo. A ver, ¿a dónde voy, gente? ¿A Jalisco o a CDMX? ¿Dónde es mejor para ir? A Culiacán mejor. No, ahorita yo creo que Monterrey. Aquí me quiero quedar un ratito, ¿no? Estoy bien. No, este Culiacán a lo mejor el siguiente año, por ejemplo, para ir así con Rocío y decirle... No, pero ahorita... Ahorita no. Muchas gracias. No, está bien. ¿Sabes si Rocío está bien? ¡Murió! Ya ve que ayer estaban jugando Warzone y los plebes. Este... 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 No, no pasó nada, gente. No, este... ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo, ¿verdad, gente? Les iba a decir algo. Se me fue el pedo, ¿eh? Se me fue el pedo. ¿Qué les iba a decir, gente? Les iba a decir algo importante, ¿verdad? No, algo les iba a decir. Les iba a decir... Este... Esto les iba a decir. No sé que poner salúdame XD. Saluditos para Juan Ramírez. Agradezco mucho por los beats. ¿A poco sí? No, era mentira. La verdad es que les mentí. La verdad es que les mentí, gente. No, no, este... Te tengo una pregunta seria. Dime. ¿Cuáles son tus metas de este 2023, Roger Carason Rojada? Que mi tripa se recupere poquito. Esa es mi gran meta. ¿Creen que lo pueda lograr, gente, o ya jamás? ¿Creen que lo pueda lograr, mi gente? No. Estamos listos. Ah, es verdad, gente. No les he contado, pero hoy vamos a estar jugando Black Ops. No, Black Ops, perdón. Black Ops, Black Ops, Black Ops. Black Ops, Black Ops. Verga. Black Ops. Vamos a estar jugando Black Ops 2. Un juego, un videojuego. Que está muy padre, la verdad. ¿Cómo? Una nueva tripa. Tal vez escucho por los beats. Thank you. Vamos a estar jugando Black Ops. Black Ops, Black Ops, Black Ops. Eh... Operaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero di algo posible. Órale, ¿cómo que algo posible? Sí se puede hacer. Eh, amigos, ¿quién de aquí ha jugado Black Ops? O no tuvieron, eh, eh, infancia ninguna. Pregunta seria, eh. ¿Quién de aquí ha jugado Black Ops? Black Ops. Te quiero mucho, Royer. Tres. Gracias por esos... Vitas de montonazo. RDJ. Thank you. No sé qué es eso. No mames. ¿Cómo que no saben qué es eso? Yo. Hola, pa. Llevo trabajando dos días y realmente siento que no entiendo nada. Me deprimo en no captar nada. Ánimo. Tú puedes. Hola, Royer. Yo confío en ti. Te cuelme. Bien, aquí sentadito, ando aquí sentadito, a gusto. Esperando que marquen los hijos de perra. Dijeron que a las 7, 7, 10, como siempre, pinche grupo de mierda. Black Ops es joyita. Black, Black Ops 2, Black Gods. Black Gods, exactamente, es una joya. ¿Con quién vas a jugar? No mames. ¿Cómo que con quién voy a jugar? Royer, ¿puedes hacer un corazón? ¿Así como el Peña Nieto? ¿Así? ¿Así? ¿O cómo? ¿Así? ¿O no te sirve ese? Aguántame un poquito, gente. Amigos, ¿sí me oyen bien? Creo que... Creo que se me cayó el stream. ¿Hola? ¿Qué pasó? Sí, todo bien. Ah, me asusté. Es que salía como machín, cuadros así rojos, güey. Me paniqué y dije, no mames. Valió verga, suena. No, pero todo está bien, ¿no, gente? ¿Todo bien? Efe. 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 ¿Hola? En la madre, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, entro a Twitter y sale tendencias culos. ¿Por qué sale tendencias culos? Plebe. Plebe, el internet de Monterrey está feo. Mejor vengase a Guatemala. No, te agradezco mucho por esos beats, Mitch. Entré a Twitter y sale tendencias culos. ¿Por qué sale tendencias culos, güey? Y luego sale Culiacán. No, eso sí sé por qué. Eso sí sé por qué es tendencia aquí en México. Eso sí sé por qué es tendencia. ¿Pero culos? ¿Por qué culos es tendencia? Por culón. ¿Ustedes creen? Oigan, es que no sé si lo puedo contar, pero íbamos a hacer... Miren, es que teníamos plan de jugar este Black Cops 2 junto con Mariana, Aldo, Rivers y yo. Pero surgió otro plan, creo que para dentro de unos días. Creo que a lo mejor y el lunes. Pero no sé si lo puedo contar. ¡Oh, me está marcando! ¡Plebe! ¡Hola! ¡Hola, plebe! ¿Cómo estás, plebe? ¡Eh, plebe! Aquí todo bien. Se sacaron la racha ahorita, plebe. ¿Qué hubo? ¡Ah, que está tranquilo, plebe! Acá no hay nadie. Dejálese para acá. ¡Ah, no! Es que ahorita no puedo salir al chile. ¿Un sushi o qué? ¡Un sushi, pues! ¡Un sushi, plebe! ¡Órale! ¡Un sushi, plebe! ¡Un sushi, plebe! ¡Oye, quedamos a las 7! Son las 7.13 de la virgen. ¡Me estoy enojando! ¡Pues por eso la marqué, plebe! ¡Pues por eso la marqué! ¡Panejos, plebe! ¡No contesta! ¡Ah, pues! ¡Para que veas! Aquí la gente es así de impuntual. ¡Pues sí, plebe! ¿Pero qué le puedo hacer yo, plebe? ¡Ah, pues nada! ¡Así a la verga! ¡Así quedó la vida el chile! ¡Pues ni modo! ¿Y qué hacerle, verdad, viejo? ¡Hola, Roger! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rivers? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo por primera vez en todo el día. ¿Cuánto tiempo, no? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo? Obviamente hoy hablamos durante como 5 horas. ¿No estuvimos intentando arreglar el juego? ¡No, para nada! Estuvimos pesados, güey. No me fui a bañar. No te fuiste a comer ni nada. Yo no fui a cagar y así. Ajá, no. No, para nada, ¿eh? Recién nos acabamos de hablar. Justo, justo. Justamente. No te voy a mandar una rosca de Pikachu hace rato. No, es verdad que... ¿A quién mandaste una rosca de Pikachu? ¿La compraste? No quiero. No, güey. No supe dónde. ¡No mames, Rivers! Pero tengo una taza nueva. ¿Taza? La mando a Netflix. Oye, ¿y para cuándo el... El Ibai cagando? Oye, pues cuando te dejes ver, perro. Aquí lo tengo. ¿Pero cuando me invites? Vamos. Ah, te chingué. Te chingué. Ah, hasta el siguiente fin. Y luego del siguiente fin. Y luego del siguiente fin. Este fin tengo el Ibai nefico y luego juego a PFC. ¿Qué quieres que haga? ¿No me puedo partir en 24 pedazos, Roger? Perdón. No tienes por qué hablarme así. No, no, es que tú... Perdón, perdón. Es que tú... Es que tú... ¿Por qué? Perdón, es que te hago muchas cosas en la cabeza, loco. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y... Y... Pues muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que PFC va a ganar, ¿verdad? Ánimo. Sí. Sí. Ojalá. Ojalá que no se los golie. Marca mis putas palabras. Ojalá que no se los golie. Marca mis putas palabras. ¿Tú tienes fe, Roger? Eh... Sí, ánimo. Vamos, vamos, PFC. Puro pinche PFC. Y no, mamá. Vamos. Sí, River. Yo creo que... ¿Qué? Ajá. Ajá, no, tú dime. No, tú habla, tú habla. No, dime tú primero, porque lo que yo digo depende de lo que tú vas a decir, güey. A ver, no quiero mofarla, pero yo creo que vas a ganar. Venga, ok. Entonces sí te iba a decir, cuando te dé tu Ibai cagando, igual te doy tu playera de pío. ¿Cómo la ves? Claro, me la voy a poner todos los días. Sí, güey, te vas a dormir con ella, ¿no? También. Yo creo que... Es la de gala, pa. No, yo creo que mejor la voy a usar para salir. La guardas para ocasiones especiales esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que para cuando me case. Yo creo que eso. De gala, ¿eh? No, es más, ¿sabes qué? ¿Qué? Para cuando vaya a comprar súper. ¿Qué? 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 Por ejemplo, como trapo de cocina. Loco, síguele. No, es broma. Era una pequeña bromita. Era un pequeño chascarrillo digital. Un chistorete, chistorete. Lo, 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 lo. Vamos a callar bocas. Vamos a callar bocas. Aquí le está riendo la gente porque era un chistorete digital. Era una broma. Sí, sí, sí. O bueno, como trapeador también. Síguele, güey, síguele. ¿Tu equipo cómo va o qué? El de FIFA, bien. Tengo a CR7, a Messi. Sí, en FIFA. SR, ¿qué? Ándale, culero. ¿Qué? Oye, ¿estos pendejos qué? No, pues no sé. No entran. Ya hablamos aquí un buen rato y nomás no entran. No, pues ya no hablemos aquí. Vamos a quedarnos aquí nomás. Y no habla ninguno los dos, pero no nos podemos mutear, ¿ok? Ok. Oye, güey, ¿qué pedo? Fue, güey, fue el Minion. Fue el Minion. ¿Qué pedo? Fue el Minion. Espérate, chécate, chécate, espérate, espérate. Mira, hay una explicación. ¿De qué? Hay una explicación, hay una explicación. Es que mira, Rivers. Rivers, ¿te muteaste? Rivers. Eh, no, 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 ya, ya, ya. Mira, Rivers, mira. Escucha, ¿eh? Escucho. ¿Ves? No fui yo, fue un Minion. De tu familia. ¿A poco sí? Sí. ¿Qué? ¿A poco sí es mi familia? No, no es cierto, es broma. Historete digital de nuevo, estoy aquí troll. Es una broma. Ando muy troll, ¿eh? Así ando, mira. Con la cara troll así, así toda estirada. Así voy a hablar, ¿qué te parece? Me parece, me parece extremadamente cagante. Ah, o sea, no, o sea, no te gusta. La verdad no, ¿eh? Ok, bueno, pues es que... La verdad no. Así no, así. Mínimo tengo tripa, ¿no? ¿Qué se siente vivir sin tripa? Abuelo, ¿no te sientes más ligero? ¿Eh? ¿Eh? Este, River, vamos a jugar Black Ops. Vamos a jugar Black Ops. Tengo demasiadas ganas de jugar, de volver a mi infancia cuando tenía como 12 años y... Cántame la canción, Roger, cántame la canción. ¿Cuál? La de Black Ops. Ah, la... Pero pues es que no se canta, es que nomás se hace... Te mazo, ¿el de Cockplay? Ahí te va, ahí te va la otra. ¿Cuál? Oye, Rivers, te hago una pregunta. Ah, mira, entró un pendejo. Al fin... No. Vamos, mamá. ¿Cómo están? Es que estaba esperando que hicieran la llamada, pero que me estaba contando algo. Claro, claro. Me demora. ¿A poco, a poco? ¿A poco, sí, Teline? ¿No fue porque te metiste de todo para ser despierto? No, los estaba esperando, ¿sí o no, gente? ¿Los estaba esperando, sí o no? Es la realidad. No creo, no creo. Rivers, ¿tú le crees? Todavía no manda la llamada. No creo, no creo. Me vale verga con que lo sepa Humberto y Dios. Ya, para mí es suficiente. ¿Quieres que me saque el pene? Sí. A ver. Ok, mi amor, está bien. Sí, bebé, te lo puedes sacar, por favor. ¿Y al dogeo? Eh, no sé. Vuelvele a marcar, mira. ¿Y cómo le hago para volver a marcar? Invitar a la llamada. Ah, no me sabía ese truco de Discord, ¿eh? Ah, cabrón, ¿se puede volver a marcar? Obvio, obvio. ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo sabes tanto? Eres muy sexy. Ah, ¿lo sacas y lo mates o qué? No, no, no. Ey, ey, ey. ¿Él me te saca? ¿Él me te saca? Le das clic derecho, invitar a la llamada y ya está. Es todo lo que hay que hacer. ¿A poco? ¿Pero qué está haciendo el hijo de puta? ¿Cómo sabes tanto, mi amor? ¿Cómo sabes tanto, bebé? ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué eres tan vigilante? Porque trabajaba en Discord yo anteriormente. ¿A poco? No mames, qué sexy eres. ¿Cómo sabes tanto, Dios santo, Dios? ¿Quieres limpiar sus reservidores? Trabájame en Discord yo. Trabájame en Discord. ¿Qué fue eso, Rivers? ¿Qué fue eso, Rivers? ¿Sabes qué canción no puedo...? ¿Cuál? No puedo sacarme la cabeza. La de... Yes, 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 yes. ¿Sabes cómo sacarte una canción de la cabeza? La completas, ¿no? No. Tienes que escuchar otra canción y que esa se quede en tu cabeza. Es un bucle muy culero, pero... Gracias por nada, cabrón. Hola. Hola. Buenas. Buenas. ¿Qué opinan de que no me gusta el aguacate, pero el guacamole sí? Ah, totalmente. ¿Tú? Yo también. ¿Aló? ¿Y qué opinan de que no me gusta el cilantro, güey? Porque me sabe jabón. A mí el cilantro me mama. Yo el cilantro podría... El cilantro God. Cilantro God. Ensalada de cilantro. ¿Un cilantro, güey? ¿En honor al Team Cilantro? No. Pero cilantro God. Cilantro God. 100%. Bueno, ¿y si me explicas eso? Ajá. ¿Cómo explicas, güey, que en Marte un robot envía fotos tomadas con 52 billones de pixeles hasta la Tierra, güey? Con una calidad impresionante, güey. Primero, no hay correos de México en Marte. Ya Chele, dudo que llegue. ¿Tiene Watts el puto robot, güey? Para pensar, ¿eh? Para pensar. A April le llega el porno también, o sea, es pendejo. Oye, Telegram está muy puerco, ¿eh? Tenga un cuidado. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes tú eso? En Telegram. ¿Cómo sabes tú eso? ¿El Mariana? ¿El Mariana? ¿Cómo sabes tú eso? Telegram es una cosa increíble. O sea... ¿Y tú cómo sabes, güey? ¿Y tú cómo sabes, el Mariana? Hay muchas cosas muy fuertes. Entonces, realmente... Dime. Acaba de partir una rosca, güey. Haciendo paréntesis. Espérame. Ahorita seguimos con tu porquería. ¿Me salió el mono? Le salió el arrocío, güey. Me dio 50 subs. ¡Hola! A mí no, a mí no, güey. Y ya me estaba asustando. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa cuando a Rocío le sale un mono? Definitivamente. ¿Cómo? 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 ¿Qué? Se va a embarazar. Se va a embarazar. ¡Plebe, no! ¡Ahorita no, plebe! Imagínate, con Rocío, toda panzona, toda chiquita así. Con Rocío mañana, güey. Increíble, ¿no? Ay, men. Rocío va a ser de las que hacen así una sesión de fotos en la playa, men, con su ombligo, así como si fuera un corazoncito. ¡No, güey! ¡No, no, no! Se va a ser un desmadre, güey, y que Rocío no podría controlarlo, güey, que esté en un huerco bien cagón, güey. No, yo siento que el hijo de Rocío va a ser lo más tranquilo posible, güey. ¿Tú crees? No. Sí. No, no, no. Yo siento que va a ser un desmadre, eh. Yo también ya siento que va a ser un desmadre. Le va a tomar un chingo de fotos. No sé si a ustedes les tocó tener parientes, güey, que ibas a casa y tenían fotos de sus bebés, güey. Pero como en una sola foto, como cinco caras del bebé, una llorando, otra llorando. Ah, Simón, sí, 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 sí. Así, en forma de globito, güey, la foto. ¿Y quién será el papá, güey? Spren. ¿Cómo? ¿Sprren? ¿Tú crees? No creí que fuera sobrevivir a la guerra, plebes, y me adelanté. ¡Plebes, igual! Y la recién panzonada, güey. ¿Cómo se venía la recién panzonada, güey? Todo esto, güey. Como chihuahua, yo creo. Rivers puede hacer eso, ¿eh? Porque es especialista. Ella puede hacer de que la transformación de las fotos para que Rocío se vea embarazada. Yo la hago, Aldo, no te preocupes. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Tienes esas madres de... No mames, ponle una... ¿Cómo se verá Roger con chichis, men? ¿Cómo se verá Roger con chichis? Se las pongo también, no te preocupes. Qué rico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya teníamos una foto, ¿eh? Ya tenemos una foto. Ah, es verdad, ya teníamos una. Es verdad. No me acordaba, güey. No me acordaba. Y los Valdos mandó que me hicieran chichi. No vayan a encuerar a Roger otra vez. No vayan a encuerar a Roger otra vez. ¡Encuérenme, vale verga! ¡Encuérenme! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿quieren que les pase un clip de Twitch de un canal que no es de IlloJuan, pero sale IlloJuan hablando y luego... Y luego... A ver, pasa, a ver, pasa. Yo vi el de Papi Gaby, güey. ¿Cómo? Que está viendo un clip del Grefg y de repente sale así una... No nos puede maniar. No nos puede maniar porque está en Twitch. ¿A poco? Entonces... ¿Lo vemos todos a la cuenta de tres? ¿Eh? ¿Qué les pasa? A ver, a ver, va, 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 a ver, a ver. Comparte pantalla, va, 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 va. Comparte pantalla, güey. Comparte, a ver, comparte culo. Permíteme tantito. A ver, comparte, güey. Güey, tengo miedo de que si de verdad salga algo. Osvaldo. Espérame. Es que no nos puede maniar porque es un clip de Twitch, güey. No nos puede maniar, no nos puede maniar. Está en las normas, las normas dice, si pones... Oye, pero no será mejor simplemente no... No, no nos puede maniar, tú tranquilo, no nos puede maniar. Roger, te hace falta más testosterona, güey, más... Como Silver, como Silver, cuando llevó a Grefg al putero, le dijo, no, no te pueden maniar, no te pueden maniar. No te pueden maniar, nada más si ves a un güey con la chiquis, no volvides a verlo. Listo, lo tenemos aquí, gente. A ver, comparte pantalla, güey, y velo tú, güey. A ver, comparto pantalla, pues. A ver, lo ponemos ya, lo ponemos ya. Ahí está, ya le subo. ¿Lo van a poner, güey? No, pero pues desde el link, ¿no? Desde el link, mejor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Espera, 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 espera. No, 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 no. Espera, espera. A ver, aguántame. No, no, no nos puede maniar porque es... Es como se llama... Es Twitch, es Twitch. Mariana, ¿pero lo vas a poner de verdad o me estás troleando? Es broma, güey. Es un clip de Yohuan normal, güey. Polo, polo, polo. No tienen huevos. No, mamá. Pero no sé por qué se llama Dos semanas sin follar, a ver. A mí me sale un clip, el otro día me salió un clip de Yohuan en TikTok, güey, que estaba viendo un concierto de Tomorrowland y hace un focus al público, güey, la cámara y una morra tiene las chichis de fuera, güey. Y no se dio cuenta, no sé, porque el chat le empezó a decir... Increíble. Qué fuerte. O sea, estaba viendo un concierto, creo que David Guetta, güey. Y pues en eso, pues, como que la cámara enfoca al público y sale una morra así, pero tenés las chichis de fuera, güey. Y Yohuan no vio, güey. Y Yohuan estaba así, bien concentrado, viendo el Tomorrowland. Y el chat, F, F, ¿qué te tardo? Sí, güey. No, mames. Sí, güey. Oye, ¿ya están listos, men, para el espacio-tiempo de los zombies? ¿Ready? Claro que sí, pa. La rociera no va a prender, güey. Qué fuerte. Nada, nada que verlo así, nomás. Oigan, Abel, no me tardan nada. ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¿A dónde vas? Es que quiero ver este clip que dice dos semanas sin follar. Me da bastante curiosidad. Vamos a verlo todo. Vamos a verlo todo. Vamos a verlo, güey. Pues dale, reaccionémoslo. A ver. Es que no sé, es que me metí al canal de Yohuan, chequé clips y este es de los más virales últimamente. Dos semanas sin follar. A ver. A ver, güey, güey, a ver, a ver. A lo mejor no está tan bueno, men, pero tíralos a ver cómo follar. A la cuenta de tres. No, tres. Compártelo, güey, compártelo. Ya, en Discord, en Discord, dos. Uno. Espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Ay, Aldo, que eres un pendejo. ¡Yaldo! ¿Pero si el clip no da más? Sí, el clip, el clip. Sí, güey. Es de Yohuan, no es nada malo, gente. No es nada malo de Yohuan. Ahí va. Una, dos, tres. Y nada, que si salga una señora. Hay gente que se tira dos meses sin follar y se está subiendo por las paredes. Hay gente que se tira, eso, tres, seis meses. Werly, Werly tiene toda la pinta de no aguantar sin follar dos meses. Tiene toda la pinta, tío, de que el Werly se tira dos semanas sin follar y ya está. ¿Eso era todo? No sé, pues es que yo quería verlo, güey. Por eso quería mutearme. No mames, Mariana. Quería verlo, pendejo. Oye. Por eso me quería mutear, pendejo. Por eso me quería mutear. ¿Cuál es tu puto problema, mierda? No tienes por qué decirle así, pendejo. No, cálmate, ¿eh? Piensa en los niños, en la gente, güey. Ajá. Sí, la gente que viene aquí a entretenerse, güey. Sí, tú con tus mamadas, tú con tus pinches blowjobeadas, güey. Déjame en paz, déjame en paz, pendejo. Oye, güey, un de Manuel True de Time como te quería, güey. No mames, me. No lo veo, güey. Es lo que te dijeron otra vez, ¿verdad? ¿Cómo? Tú también tienes cara de chaqueta, güey, de la que sí veía. Pendejo, claro que no, güey. Ese programa me lo aprendí cuando fuimos al depo de Mariana. Lo estaba diciendo, güey. ¿Qué? O sea, no lo pusimos ni nada, pero él lo dijo. ¿Qué? ¿A poco sí? ¿A poco sí te le agrada a Ariana? ¿A poco sí? ¿Te qué? ¿Te qué? ¿Te le agrada a Ariana? ¿Te le agrada a Ariana? Ya me exhibiste, hijo de puta. Ya nos exhibiste. Estaba bien incómodo, güey, viéndola de hair. Sentí que estaba en la película con mi mamá, güey. Yo también, güey. Cuando aparecían escenas de sexo, güey. Es que vimos la película de hair, que es de un señor que se enamora de su computadora. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Está increíble. Tienes que verla, tienes que verla. Te lo juro, vela. Pero, güey, cada vez. Un señor que se enamora de su sistema operativo. Ah, la de ella. La de ella. Ajá, ella, ella. Ella, que es como si fuera una Alexa, pero mucho más inteligente. Entonces, se termina enamorando, güey. Pero hay un plot twist muy cabrón. El punto es, güey, que de repente salen escenas muy sexuales, así como con una señora embarazada o una onda así, güey. Y yo en plan de puta madre. Y la River me voltea a ver y me dice, güey, no mames, ¿qué me trajiste a ver, güey? Así luego, luego, yo todo incómodo. Y cada vez que salió una de esas escenas, el mojón, no, aquí, en mi casa, güey. Pero cada vez que salía una escena, el mojón, güey, te lo juro, güey, es una película seria, güey, te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro, que es una película seria, güey, te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Porque al principio salían cada tres minutos, güey. No mames, Osvaldo. La de Hostal, güey. Sí, ¿te acuerdas cuando vimos la de Hostal, güey? Aldo y yo, Hostal Luna, y a los diez minutos, un porno. El perfecto equilibrio entre el sexo y entre el smasher, güey, entre el gore, güey. Increíble, eh. Empezaron a los seis minutos en, 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 ¿cómo era, güey? En, en esa madre donde salen los puteros. Eh, en un, eh. En Amsterdam, güey, en Amsterdam, güey, en Amsterdam, güey, taca, taca, güey, y tú, no mames, güey. Sí, no, no, qué puercos, güey. Qué puercos, eh, qué puercos. Las dos ya no ni me dieron, güey. Ah, sí, sí, ya, ya las dos ya no tenían tanto sexo. Hay como cinco películas de eso, ¿no? De Hostal. ¿Cuántas hay? Hay muchas. Tres, 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 nomás hay tres. Las que son muchas son las de Sao. No, pero las de Sao como quieras están buenas. Digo, ninguna como la primera creo yo. Tiene como nueve, güey, una chingadera así, ¿no? Pero sí están buenas. Sao es buena hasta la cuatro, güey. Sí, o sea, no todas están buenas, güey. Nah, sí están buenas, güey. ¿Todas? Son esas películas que, como el tema está bueno, con que sigan sacando está bueno. O sea, no va a ser la mejor película del mundo, pero es un buen tema, ¿sabes? Sí, güey. ¡Hazlo bien para la verga! ¡No! Es que... ¡No! Cuando yo fui la primera... Porque yo soy fan de Sao, güey. Pero esas no salieron en el cine, ¿verdad? Las de Sao. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Las de Sao no salieron en el cine o sí? La última en el cine, güey. Sí, güey. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. No mames, qué fuerte, güey. Como la mazana de Texas y esos guantes salían en el cine. Ahorita ya no, güey. El camino del... ¿Cómo se llama? El camino del terror, ¿cómo se llama? La de los deformes, güey. Sí, güey. Sí, 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 sí. Qué cagado. Ajá. Ay, no. Pero oye, cuéntanos, ¿cómo sabes eso de Telegram, güey? ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo sabes? No, no, no. No, sí, cuéntas. Estamos interesadísimos en cómo sabes todo ese tipo de cosas de Telegram y sexo y así. Pues porque hay, ¿cómo se llama? Un chingo de cosillas ahí en Twitter donde dice la gente de que en Telegram hay un chingo de cosas. ¿A poco no tendrás tu Telegram ahorita mismo en tu celular, en tu iPhone ahora mismo instalado? A ver, muéstranos tu celular, a ver si por ahí tienes la aplicación. Busca el celular, busca la tele, a ver si nos sale, güey. A ver, pon Portugal en tu navegador. A ver, pon Portugal. Hazlo, güey, hazlo. Yo no tengo Telegram, yo no tengo Telegram. A ver, estaría padre que nos mostraras. ¿Por qué tu Telegram pesa 17 libros? ¡Atrapa! A ver, Osvaldo. Osvaldo. A ver. No tengo Telegram, puto. No tengo. Ey, qué pedo, ¿por qué la agresión? ¿Por qué la agresividad? ¿Qué pasó? No me puse nervioso, gente. No tengo Telegram, es la realidad. Se puso el ojo, se puso el ojo. No, no tengo Telegram, güey. Osvaldo, ¿tienes sí o no? Nada más dino, sí o no, y ya. Y sale Tinder Premium, pero hasta ahí no tengo Telegram. Tengo Telmex. Tenders, tenders. Chicken tenders. Qué bonita. Winner chicken. ¿Winner qué? Lo borra. No, no, no. Sí, pero les digo, hay muchas cosas turbias. O sea, es que no recuerdo dónde lo había leído, si les soy honesto. ¿Tienes el segundo celular? ¿Qué tienes? ¿Ah, tienes dos, güey? ¿Tienes dos celulares, Osvaldo? ¿No habías dicho, güey? No, man, Osvaldo. Yo no tengo dos celulares. Yo no tengo dos celulares. ¿Lo habías dicho? Perdón. Skibbity dub, dub, dub. Yes, 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 yes. Skibbity dip, skibbity dub, dub, yes. Ya lo borró. Yo siento que si eres en chaqueto, güey, pero pues no tiene nada de malo, güey. Soy chaqueto, pero no con Telegram, pendejo, ¿eh? Por supuesto que soy chaqueto, puto. Es broma. El pajariano del chaqueto. No, es broma, dice, es broma, dice. No, 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 Osvaldo. No la disfraces, no la disfraces, papi. No hace falta disfrazarla. No hace falta disfrazarla, papi. Ya, ya, ya te confesaste. Go, 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 go. Aquí nadie te va a juzgar, chaquetarianas. Ya, chaquetariana. Ya, chaquetariana. Se quiere, te va a juzgar, está bien. Pobre chaquetariana, güey. Estoy cambiando, güey. Los días son duros, o sea, ¿cómo te lo digo? Se te va a caer, güey, no mames. Pinchos baldos así recargados en la mesa, güey, así, güey, no me ha escuchado. Estoy en el super y veo un Durando de puta madre. ¡U culo, u culo! Pasa por el champú, güey, ve el capriz, güey, que sale así, güey. Ya estoy pagando en el super y veo una revista de TV y novelas de la nada ahí colgada. ¡Puta madre, puta madre! Pasa, abrindo, güey, ahí, güey. No, no, no. Se cae, güey. Estoy bien. Yo todavía tengo mis pelos en la mano. No te preocupes. Estoy bien. Oye, es cierto, güey, que de por lo que decían eso, los que se la jalan tienen pelos en la mano. ¿Cómo? Tienen pelos en la mano. Así decían. Si te la jalan, te salen pelos en la mano. Bueno, oye, gente, todos poniendo F, I, I, como si ustedes no fueran chaquetos también, pendejos, como si nunca se hubieran tocado el aparato reproductor, putos. ¿No todos tienen que ser así como tú? No, si hay. ¿Tú crees? Sí, ¿no? La verdad, no. Pero está bien, es un problema, güey. Osvaldo, está bien, papi. O sea, te queremos así como eres, así, chaquetón. No pasa nada. ¿Ya regresa? ¿Por qué pone la gente que ya regresa? ¿Qué pasó? No mames, se te cayó, güey. ¿Se le cayó? ¿Se cayó Twitch? ¿Será Twitch? Ah, dije que fue porque se le trabó. Ah, como que se trabó, dicen, güey. Se le petó. Acá, dicen, güey. ¿Se me petó? Qué raro. Se le cayó al Mariana. ¿Qué, el pene? ¿Cuál directo? Se le cayó. De pura chaqueta se le cayó. ¿Qué pedo con Rivers? Se le quedó pegado el cuarito. Ay, qué asco. No mames. Fimosis. ¿Fimosis? No, no me bajaba, no me bajaba. ¿Qué es la fimosis, güey? ¿Qué es la fimosis? Cuando tienes el cuarito así muy pegado y no lo puedes bajar. No es un estrangulamiento del obrificio del prepucio que impide que se atraiga por encima de la punta del pene. ¿Qué? Ya. Pero con el tiempo la piel que se adhiera a la punta del pene puede retraerse a medida que el prepucio se afloja. O sea, es como cuando se te afloja la capucha y así, güey. O sea, que te puedes dar una hoodie. Pláticas familiares, ¿no? Pláticas temas que te quieres sacar en Navidad y así, ¿no? Pero qué raro que se haya caído. No estoy de toda madre. O sea, yo tengo un cuadro verde. ¿Cuántos fimosis has tenido? ¡Ah, no! Ya, déjate hablar. I don't know. Mezcan dos cosas. Cuando un feich se arregla. ¿Me escuchan ustedes bien? Simón, Simón. Sí. ¿Pero si se te cayó, güey? Pues al parecer, güey. O sea, no bajas el cuero. No mames. Yo estoy bien. ¿Me escuchan ustedes también, Humberto? ¿Me escuchas? ¿Hola? Se te buggeó la cámara. Aquí los que tenemos fimosis. ¡Levanten las manos que tengan fimosis, gente! Gracias, gracias. No, no, no. Todo bien, todo bien. ¿Yo oí los fimosivers? Keep it up, up. No, pero según yo, no solo te pasa de morro. Es que creo que también te puede pasar. O sea, de adolescente creo una pendejada, sí. Pero tienes o no, tienes o no, tienes o no. Si no que hiciste los ejercicios. ¿A ti te ha pasado? No, 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 jamás. Porque yo sí hacía mis ejercicios. Ah. ¿A poco tienes que hacer ejercicios, güey? O sea, bajártelo y luego subirlo. Pero cuando están de morro, ¿nunca te acuerdas que tu mamá te decía? Oye, mijo, recuerda lavarte bien. A mí sí me decían, a mí sí me decían eso, a mí sí me decían eso, a mí sí me decían eso, ¿eh? Sí, entonces... De lavarte bien tu cuerito y así. Ahí siempre vienes, aquí tal desmadre, güey. Es verdad, es verdad. Tienes mucha razón, ¿eh? Eso. Confirmo, confirmo. ¿A ti no, Aldo? ¿Tenía un bicho en el hombro? ¿Tenía un bicho en el hombro? ¿No? Yo pensé que no te va a ganar el cuerito, era normal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fimos Aldo? ¿Cómo que un chile dogo, güey? ¿El Aldo como un chile dogo, güey? ¿Cómo que un chile dogo, güey? ¿Con las puntitas a mano? Sí, sí, sí. Déjame te muestro, déjame te muestro. ¿Cómo vamos a jugar, Tommy? Ya entendí, ya entendí. ¿Cómo que asco? Te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¿Qué asco, güey? Chile dogo, dice, güey. Keep it up, up, up. Yes, yes, yes. Verga, güey. ¿Qué tupas? El Aldo, el Aldo. A ver, manda la disco, güey. A ver, a ver, manda, manda, manda. Me trae uno. Miren, gente, para que vean lo que se refiere de Mariana. Se ve buena. El Aldo, el Aldo, el Aldo. Se ve bueno, ¿no? Se ve bueno. Se ve rico, güey. ¿Dónde vete en eso, güey? En Costco, güey. ¿En Costco? A ver, a ver, a ver. Pasa, pasa. No mames, güey. No mames. Déjanos ver, ahí voy. Miren, gente. No, 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 no. Ah, bueno, podría ser, ¿eh? Esta es la fimosis, gente. Esta es la fimosis. 100%. Esos se ven muy ricos, ¿eh? Se ve como que es de pretzel. Se miran buenos, se miran buenos, la verdad, ¿eh? ¿Se te antojaron? Sí. ¿Si te cabría? Sí, si te cabría. Sí, sí, sí. ¿Usa silo dental o tanga, mi amor? Tanga, tanga, tanga. Güey, el Aldo no le mama los pinches audios. Estuvo, estuvo en la llamada, güey, de antes, así todo el rato. Sí, güey. ¿Usa silo dental o tanga? ¿Usa silo dental o tanga, mi amor? ¿Usa silo dental o tanga? Sí, bueno, güey. ¿Usa silo dental, mi amor? ¿Usa silo dental o tanga? No tiene nada más, güey. ¿Por qué lo tiene guardado así nomás? ¿Cómo si nada, güey? Sí, güey. Lo sacó en chinga, ¿eh? Güey, ni lo buscó, o sea, tal cual. Así no va a ser sacó el culo. Mi amor, el teléfono, mi amor. También rica, mi amor. ¿Te puedo mandar mi foto toda encurada, mi amor? Ay, pero le pregunta. Le preguntó, le preguntó, le preguntó, le preguntó. Le preguntó. Le preguntó, qué bueno. No es un depravado, no es un depravado. Bueno, a ver, a ver, a ver. Más o menos sí, más o menos sí. ¿Cómo crees? No te chondote, güey, cuando habla así. Es que estoy llando. Te voy a la puta. Te puedo mandar mi foto encurada, mi amor. Usa hilo dental o tanga, ¿eh? Los modales, los modales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre hilo dental y tanga, güey? Que uno es al cual así como bien delgadito, ¿no? Y la tanga también, ¿no? No, pero no, pero es menos, es menos. Sí. ¿Ves que no sabes, pinche perro? Quiero que usara una tanga en tu vida, pinche. Yo sí, yo sí. Yo tengo amigos que sí no usan tangas, güey. Yo sí he usado tanga. Tengo truzas de tucán, ¿eh? Tengo unas que me regaló mi primo en... ¿Cómo se llama? En mi cumpleaños. Ajá. ¿De tucán? O sea, que tienes así como que el pico ahí, en el pito. Ajá, en el pene, sí, sí, sí. Ah, qué chingón. A ver, muéstralo. A ver, hace una foto así de chile. Y de escucha esta audio. No, se los juro. Sí, tengo amigos que no usan... Me dicen... ¿Por qué no te vienes a ver conmigo, mi amor? Yo te mantengo, mi amor. Increíble, ¿eh? Es poesía. Así eres tú, ¿verdad? Así hablas tú. Así eres tú de puerco, pinche Osvaldo. Así eres tú. Jamás me he puesto así de calentamiento, así mandando audios. A mí, ¿qué dice? Mano, mano, mano. Mano, mándame una foto de tu pipi, mano. A ver, jamás me he puesto así con una persona que no haya estado conmigo. Miel. A ver, Miel. Enséñamela, Miel, enséñamela. ¿Cómo? Oye. Pinche viejo Guilo, pinche viejo Cusco. Güelo, ¿por qué sacan What Pass? Por tu culpa, pinche Osvaldo, por tu culpa, güey. Jamás me he puesto así con Aldo Geo. Jamás le he dicho. Nada, por privado. Eso sí. ¿Por qué bloqueado? Se dijo al pinche puerco. De repente... ¿Por qué bloqueado? Telegra Mariana, Telegra Mariana. No, no, no habrá más What Pass. No más, no más. What Pass. No, Camilita, por favor. Camilita, no. Telegra Mariana, Telegra Mariana. Sí, men, que sea uno donde Aldo Geo se opere, men. ¿De fimosis? Güey, que Aldo se ponga chichis. ¿De su chili doc? Que Mariana tiene el pego, por favor, güey. Ándale, algo así. Háganlo, háganlo, háganlo. Y que le mande audios. Ándale. Por favor. Ándale, güey. ¿Por qué yo, güey? Su pinche... Bueno, yo puedo ser si quieren. Yo puedo ser, yo puedo ser. Tampoco soy rollo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tangas o tangas, mi amor? Tanga, tanga. ¡Ey! Ya, güey. Ahora del pinche huevo. Ya, venimos a jugar Black Cops. ¡Vale, dale, dale! ¡Ey! ¡Black Cops! ¡Black Cops! Dije Black... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Aldo Geo? ¿Por qué te espantas? Entendí. Entendí otra palabra, güey. Bien chisqueado, bien chisqueado. Es que ese perra verga me tembló la teta, güey. ¡Skibri, dub, dub, dub! ¡Yes, yes, yes! ¿Multiplayer, verdad? ¡No, pendejo! ¡No, güey! Sí, multiplayer en zombies. ¡Ay, qué pendejo! ¡Pendejo! Me crasho ya. Me crasho. ¿Cómo te crasho? Le piqué multiplayer porque pensé que era zombies multiplayer, güey. Me pendequé. ¿Y luego? Escuchen la música, gente. No mames. Aldo, te invito. No, güey, Jin. Roger, te invito. No, ok. Ahí voy, voy, voy. Ahí voy, a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Espérame. Juego. La cosa. Escuchen la canción. Güey, la cancioncita. Yo la jugaba. O sea, en zombies yo no fui de zombies. Siempre fui de multiplayer. Pero, güey, lo jugaba en mi Play 3, güey. No mames. 2015, mamón. Yo era más de zombies que de multiplayer, ¿eh? ¿A poco? Yo era más de multiplayer, güey. Yo más de multiplayer también, ¿eh? Las armas en diamante, ¿eh? La cosa es que yo no tenía amigos, güey. Jugaba sola. Pero como me daban miedo los zombies. ¿Qué? No, güey. No nada. Porque eso no significaba nada, güey. Pendejo. Eh, deja de decirle pendejo. Ya. Aquí me encantaba hacer quizco con... ¿Cómo se llama? Con la balista, el balista. Con el balista, el balista. No recuerdo cuál era el bueno, güey. El balista, el balista, el balista. El... 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 ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Aldo? Soy Aldo. Soy Aldo. Ya está. ¿Qué vamos a jugar? ¿Tránsit? ¿Tránsit? Sí, Tránsit, ¿no? Ok. Oye, pero no sabemos ser el easter egg, güey. Creo que sí. Yo ya se lo aprendió, güey. No, tú te lo aprendiste, River. No, tú te lo aprendiste, Rivers. No, Rivers se lo aprendió. Podemos imitar a alguien más. Rivers. ¿A quién, güey? Gente, ¿ustedes nos guían? Ponle privacy open. Ah, ya está open. Ya somos cuatro de cuatro, pendejo. Ya no se pueden ser más. Somos cuatro de cuatro. Tránsit era lo chido. Yo nunca podía hacer los easter egg porque me daba miedo. Porque eres malo, porque eres malo. Sí, guíanos, guíanos. Ok. Que nos guíe la gente. ¿Qué te voy a decir, güey? Dime. ¿Creen que Soki tenga el meta de este juego? No mames el rolón, ¿eh? ¿A poco? Tun, tun, tun. A ver. ¡Cállatelo! Tun, 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 tun. Cállate y empiezas tú con tus mamás. Tú, 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 tú. Pero estás cantando una canción, pendejo. Güey, qué recuerdos, qué recuerdos, güey. Ajá. Es que yo no soy, coño. No soy yo. Es Twitch. Me están chingando los de Twitch. Oye. No, otra vez, güey. Está habiendo problemas. ¿Otra vez se cayó? Oh, connection interrupted. ¿Cómo? Ahí está. Ya no, ya no, ya no. Todo bien, todo bien. Bien, bien, bien. No, oye, la es tu parte de aquí, güey. Así que sea, gente. Ok. No. Tres balazos, tres balazos y luego un cuchillo, güey. Ok, armo. No, pero es la primera ronda, güey. Armemos, armemos el... Puro cuchillo. Aquí debe haber un... Busquen, busquen, busquen. Aquí. ¿Escuchan bien los juegos, gente? Busquen el objeto para craftear el... Aquí está, aquí está, aquí está. Tengo, 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 tengo. Buena, 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 buena. Lo armo, lo armo. Comper, comper. Espérame, espérame. Roger, eres la que trae el... Ay, soy la morra chichona. A ver, a ver. ¿Cómo? No mami, Roger. Ey, déjale, salve. ¡Ya, plaz! ¡Ya! ¡Ey! ¿Yo quién soy? Eres tú completamente, güey. No, mamá. Ándale, pinche Aldo. Ándale, güey. ¡Ahí voy, papi, papi! Por la ambición. Déjalo ahí a la verga, que se muera. Por ambicioso. Por ambicioso, mierda. Es que es el meta. Perre. Disparos y cuchillo. Son cuatro disparos, güey. Bueno, pero es la primera ronda, ¿no? Es la segunda ronda, no hay problema. Son cinco. ¿Son cinco? Roger, ¿por qué no? ¿Por qué no ha terminado el pinche ventilador, güey? Eh, porque falta un ventilador. Falta un ventilador. ¿El ventilador, güey? Aquí está, aquí está, aquí está. Ya vi, ya vi. Vean YouTube, vean YouTube. Ya vi, ya vi, ya vi. A ver, lo hago, lo hago, lo hago. Lo armo, lo armo. Ahí está armado. Dime. Bien, Roger. ¿Cómo se puede hacer Dolphin? Sí, güey. Listo, listo, listo. Cúbranme. Pásenle, pásenle. ¿Cómo? ¿Al techo? Ajá, porque, este, o sea, tengo una parte para el autobús. Ábreme, ábreme, verga. No, pendejo, no hay que abrir. Ah, abres con eso, güey. No mames. Obviamente, obviamente, güey. Es gratis, güey. Aquí hay algo, Roger. Aquí, güey, cuenta de YouTube, güey. Ya, ya, ya. Agarré, agarré, agarré. Ya, ya, ya. Tengo una piedra, tengo una piedra. Uy, mames. ¿Dónde es esta gente? Según yo si era para el techo, no mames. ¿Cuál? Tengo que activar la fuente de poder, no en la... Eso es para la escalera, ¿no? Salta. Mazatlán. Pero, oye... ¿Cómo que Mazatlán? Cuatro. Qué grandes son, eh. Un, dos, dos, cuchillo. ¿Viste, güey? Mira, un, dos, cuchillo. Un, dos, cuchillo. ¡Ay, ayúdame! ¡No mames, Rivers! No, no, revióvala, revióvala. Ahí voy, voy, voy. Ayúdenme, ayúdenme. A ver, a ver, cúbreme, cúbreme, cúbreme tú, cúbreme tú. Osvaldo, cúbreme, cúbreme. Gracias. Gracias. Que si tengo flo, cabrón, que si meto la presión, que si no pongo conmigo, madame mía. Que si tengo pesadita, que si ya tengo tetita. No, todos pueden agarrar la turbina, güey, agármela. Eh, déjame... Roger, rájame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, qué pedo, qué pedo con la Rivers agresiva, güey. Al camión, ¿no? ¿Por qué se cerró? No se dejó de afuera, güey. ¿Al camión? ¿Al camión? Con la turbina, con la turbina, güey. Con la turbina. Ay, la turbina, güey. ¿Cómo me prendí? Con la turbina, por... ¿Qué, qué? Pero es que nadie más la tiene, ¿o qué? ¿Nadie más la tiene, o qué? No, no, güey. ¿Por qué? ¿Qué culones son, eh? ¿Por qué nadie la agarró, güey? ¿Qué pedo? Porque no deja, te lo juro que nadie deja, güey. Ahí está. Ah, ya la agarré. Sí, deja agarrar, pendejos. Ya todos tenemos turbina, güey. Déjenme quitarlo de la... ¿Qué pasa, qué pasa? Pues ya duran un chingo. No, 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 no. Ey, ya se va a ir el camión, eh. No, no, no. Eh, por dos, por dos, por dos. No mames, ¿qué pedo? ¡A huevo, por dos! ¡Vamos! Ey, revívala, porque así se va a ir el camión. Sí se va a ir, eh. No, que no se va, güey. Que no se va hasta que nos vayamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Güey, están saliendo zombies del piso. Yo me voy a la verga. Adiós, Río. ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡Cúbre, cúbre, güey! ¿Cuál es el siguiente paso, güey? Ya. La cagué. Revívele y vámonos, ¿no? Ahí está, vámonos, vámonos, vámonos. Camión, 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 ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso, güey? Sí se va, sí se va. Pero me compro un arma, ¿no? Me compro un arma. ¡Pumpe, Rivers! No se va, güey. ¿Cuál es el siguiente paso, güey? El siguiente paso es avanzar. ¡Vámonos! Llévense esa turbina. ¿De quién es esa turbina, güey? Agárrala. Hay que comprar un arma, güey. Si no, nos van a meter el pilingüe. ¿Por qué vamos a entrar en el pilingüe? ¿Es mi turbina? Espérate. ¿Es mía? No, es mía, es mía. Ah, no, es usted. No, 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 porque, güey. Vamos a ir para Chiapas. Este camión va para Chiapas, para Tulum. Y van a salir ahí unos chaneques bien feos, güey. Lo traemos arma, güey. Ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Quién está en el camión? ¡No! ¡Te estoy diciendo! ¡Aló! ¡Aló! ¡No, te van a coger! Ni modo, tirame jorna. Sí, se lo van a coger, güey. ¡Aló! ¡Aló, güey! Ni modo, pobre pendejo. No, es que el camión se va, güey. Te dijimos, te dijimos, güey. Eres un pendejo, güey. El Aldo valió madres, el Aldo valió madres. El camión se va, güey. Eres un pendejo, Aldogeo. No mames, Aldo. Agárrate un arma y... Me he visto las temporadas de... A prueba de todo, pendejo. ¿Se comer? ¿A poco sí? ¿Todo bajamos aquí? No, 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 no. ¿Para qué? Espérate. ¡Una pieza, una pieza, una pieza, una pieza! ¡Chubier! Una pieza, la agarré, la agarré, la agarré, la agarré, la agarré. No, no, bajamos a las estaciones. ¡Aquí no es, güey! ¡Puta madre, no! ¡Subí! ¡Eh, no me dejen aquí! Aguante, si la agarré y se agarré la pieza. Se van a coger también, ¿eh? ¿Tomé la pieza o no? ¡Me van a coger! ¿Dónde yo voy? ¡Eh, cúbrame, pendejo! No, te va a cubrir Jesucristo. ¡Para el camión! ¡Ayúdame, Osvaldo! ¡Me están atacando, güey! ¡Me están atacando! ¡No mames, Rivers! ¡Rivers! ¡No, no sé paradito, güey! ¡Rivers! No, que tú jugabas, Machini, no sé qué. Sí jugaba, güey, pero... ¡Vamos! ¡Ese cabrón va a traer precios a ese cabrón! ¡Vení a dónde, River, vení a dónde! ¡No mames, Rivers te va a reír! ¡Es que no corre, güey! ¡No corre, como debe ser, güey! Yo creo que nadie te va a reír, ¿eh? ¡Aquí está la caja! ¡Oye, pero en la Rivers, ¿qué, güey? Sí está yendo bien el... ¡Ni modo, güey! Pues se reinicia en la siguiente ronda. ¡Sala acá! ¡No, güey! ¡Es un mon! ¡Ayúdame! ¡Alto, ánimo! ¡Me están chacaleando! ¡Alto, basta, güey! ¿Cuál Raygun, pendejo? ¡Ey! Ya veo más rojo, güey. Veo pura sangre, por favor. ¡No mames! Este es de ráfagas. ¡Rivers, que Dios te bendiga, Rivers! ¡Buenas noches! ¡No, no, no! ¡Cancelar! ¿Cómo quito eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me morí. ¡Ahí va! ¡Se viene! ¡Mira, mira! ¡Se viene! ¡Raygun, Raygun, Raygun! ¡Raygun! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Raygun! ¡Raygun! ¡Oh! ¡Verga! Una 57. ¡Esa es buena, eh! ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Eh, Máximo! ¡Verga, la agarré! ¡No, pues ya la agarré! ¡Bien lento el pendejo! ¡Recarguen! ¡Ya salí! ¡Recarguen! Aldo, yo creo que lo mejor será que te vengas, eh... ¿Que te vengas? ¿Cómo? ¡Tengo una pieza, Aldo! ¡Tengo una tabla de madera, güey! ¡Ah, yo no la agarré entonces, eh! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Tómala, tómala! ¡Encontré una pieza, güey! De hecho, aquí podemos hacer el escudo, güey. Es verdad, por aquí hay un escudo, es cierto. Chécate en la... En el restaurante. Ah, güey, güey, déjamelo, bro. ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Aguas! ¡Vamos! La neta, yo no sé cómo hacer el easter egg, güey, pero si alguien sabe... ¡No mames! ¿Cómo que no sabes, Osvaldo? ¿Cómo que no sabes, Osvaldo? No, yo no sé, eh... ¡Escuché el bus, güey! ¡El bus, el bus! ¡Súbanse! ¡Vámonos! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡No! ¡No, pendejo, pero tenemos que seguir! ¡Vamos a camiérnoslo! ¡Camión! ¡Sí, sí, camión, camión, camión! ¡Mariana! ¡Nos vemos, putos! ¡No, pendejo! ¡Royer, bájate! ¡No mames! ¡Se lo van a coger, güey! ¡No, pero aquí están los chaneques! ¡Aquí están los chaneques! ¡No se preocupen, voy a disfrutar! ¡No mames, pinche Osvaldo! ¡Tenías que subirte, güey! ¡Ahorita en la vuelta, no! ¡Suéltame! ¡No es no! Ok, tranca ¡No es no! ¡No es no! ¡Amigo! ¡No es no! ¡He llegado! ¡Aldo! ¡Aldo, vete! ¡Aldo! ¡Ayuda, traigo un chaneque! ¡Aldo, ven, Aldo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, por atrás! ¡Ve, atrás de ti, güey! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Gracias, gracias, gracias! Ok, eh... ¡Vamos a abrir! ¡No mames, Aldo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¡Mi niño! ¡Cúbranme, cúbranme, cúbranme! ¡Cúbranme, pendejos! ¡Cúbranme, pendejos! ¡Que me cubrieran para revivir a la Aldo, güey! ¡Está kill, está kill, está kill! ¡Ahora sí, ya, revive, 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 güey! ¡Full cuchillo, full cuchillo, full cuchillo! ¡Full cuchillo, es el meta! ¡Estax lo decía! ¿A poco Stax lo decía? ¡Sí, carpintero, carpintero! ¡A mí me vale verga, puto! ¡Ey, revíveme, güey! ¡Carpintero! ¡Hay que hacer el escudo, güey! ¡El escudo es got, eh! No tengo idea, ¿qué es eso que agarré, gente? Necesitamos hacer el... Necesitas piezas adicionales, ¿no? Aquí está la escalera, según yo, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Dentro de esta madre, mira, aquí está. ¡Aquí no la van a abrir caca, chavales! ¡Pero es que creo que para el easter egg... ¡Ah, pendejos! ¡Puto vato asalado! ¡Es que según yo, güey! ¡No mames! Escúchame, para hacer el easter egg, güey, ocupamos una turbina. Sí, sí, sí. ¿La tía turbina? ¡Ay! Ahí está el escudo, por si lo quieren agarrar. ¿Cómo? ¿Dónde, dónde, güey? ¡Oh, papu! ¡Nyaca, nyaca, papu! ¡Andy, per... ¿El escudo qué, güey? Pues nada más sirve para proteger. Tampoco es así como que la gran cosa. ¡Bam! ¡El escudini! ¿Cómo? ¿La dejamos ahí? ¿La dejamos ahí? Pues sí, chingue su madre, chingue su madre. ¡Uh! ¿O no se ocupará para el easter egg? ¿Se ocupa para el easter egg, gente? Pregunta. Sí, la turbina se ocupa para... Sí, sí, sí. Ok, la agarro, la agarro. Ok, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. ¿Cómo lanzo granadas, saben ustedes? El easter egg está muy difícil, miren. Díganos qué hay que hacer. ¿Ya la llevaste, güey, la turbina? Sí, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Eh? ¡Qué culo que me agarré una! ¡Eh, Max, amo por aquí, Max, amo por aquí! ¡Aguántela, aguántela, aguántela! No, todavía no. ¡Ah, pendejo! ¡No mames! ¡Yo no fui! ¡Fuiste tú, pendejo! ¡Güey, yo no fui, pendejo! ¡Ay, aldojeo! A ver, abro, abro, abro. ¡Comper, compper! ¡Aquí la turbina, aquí la turbina! ¡Ah, ahora sí me ocupas, pinche perro, eh! ¡Eh, double points, double points, double points! ¿Esto qué es, güey? Todavía no lo agarro, todavía no lo agarro. Aquí creo que los baldos... Y ahí hay un insta, güey. Ahí hay un insta kill. No, no, no. ¡Gente, para qué es esto! ¡Agrálo, agálo, 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 güey! ¡Berga, casi me muero! Ok, ¿cómo era el Dolphin? ¿El Dolphin Day? ¡Eh, Chiffy Coturrul, Chiffy Coturrul, Chiffy Coturrul! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Puta, verga, no se metan a la maleza, güey! ¡Uy, eh, eh! ¡Te has escuchado ahí! Un puto chupamacabra lo tenías en la cabeza, güey. Dicen que aquí estaba la escalera, güey. A mí me cogió ese, pero no sé cómo funciona ese cabrón. Ya, pues si ya tienes la escalera, tú, güey. ¿A dónde? ¿A ver, abre el granero, güey? La escalera ya está, güey. Ya tenemos el escudo, ¿no? ¿Para qué? ¡Ah, para el del bus, para el del bus! ¿De cuál hablas tú? El autobús, eh. Ahí viene. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Espérense, espérense. Aquí hay un MP5. Ajá, dime. ¿En la puerta blanca, güey? ¿Dónde hay MP5? ¿Aquí, aquí? A ver, voy, a ver, lo abro. A ver, lo abro, lo abro. ¿Abrí? ¿Ahora qué? Es que no sé exactamente cómo funciona, si te soy honesto, güey. Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de agarrar? Ni puta idea. Oigan, cuando me morí, tiré la pieza, güey. ¿Neta? ¿De verdad? No, mamá, me saldo. ¡No, Aldo! ¿Cuál escalera? Reive, reive, reive. Tranquilo, mi amor, te revivo, cabrón, te revivo. Tranca, tranca, tranca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Qué rico, ¿no? ¿Y le hablamos a Juggerwitcho y sacamos a Rivers? Poco, poco, güey. Eh, ¿por qué, pendejo? Allá fue la del plan, culero. Sí, pendejo, mierda. ¿A poco es chiste? Es de meme, es de meme, es de meme. ¿A poco era meme, a poco era meme? Sí, le sé, güey, te lo juro. No pasen de ronda, es cierto, güey. Deberíamos, si queremos hacerlo tranqui, no hay que pasar tanto de ronda, güey. Dejamos un lisiado, güey. Sí, 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 a ver, voy a entrar con este, voy a entrar con este. Lisiado. Dice, pongo la turbina en la luz y llevo un mono para... ¡Lisiado, lisiado! ¡Ay, granada, no! No, 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 lisiado. El mono ya lo tenemos. Uy, pendejo. No, pero escuchen, escuchen. Que pongas la turbina, güey. Ajá, ¿dónde? Voy a dejar un lisiado ahí. ¡No, espérate! No, no, hay un kaboom, no lo vayan a agarrar. Ok, lo que lo agarre, dice. ¡Oh! ¡A la vega! ¡Revíbeme! Ahí voy, ahí voy, a ver, a ver. ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Cúbrame, coño! Pues es que, cabrón. ¡Ah, tiene Raygon, pinche perro! ¡Ah, ah! ¡Revíbeme, puto! ¡No, tiene Raygon! ¡Soy envidioso, soy envidioso! ¡Soy un envidioso, soy un envidioso! ¡Soy un envidioso, soy un envidioso! ¡Soy un envidioso, Maldon! ¡Soy un envidioso! Si no la tienes tuyo tampoco, nadie la va a tener. ¡Llegó! ¡Eh, eh, eh! Dale, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Cinco, güey! ¡Eso nos lleva loma bonita! ¡Dale, güey! ¡Ah, no! ¡En el poste de la puerta blanca! ¡Mire, venga, venga! ¡Es que dicen, güey! ¡Ajá! ¡En este poste! ¡Ah, mire, venga, venga, venga! ¡Ah, me quemo, me quemo! ¡Muévanse! ¡Venga, venga, venga! ¡Es cierto! ¡Este poste parpadea, güey! ¿A dónde lo bajamos, entonces? ¿Pero para qué es? Dice, pon la turbina a la par de uno de los postes de luz. Ah, dice, tiene que llevar un duende a ese paro, ¿eh? Sí, por eso. Pero tenemos que poner la turbina y llevar... ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayuda! Ok, ¿qué hacemos, entonces? ¡No bajamos, no bajamos! Ok, la pongo, la pongo, la pongo. ¡Tegamos esto rápido para poder irnos! Aquí la pongo, aquí la pongo, aquí. Ajá, pon la turbina. Tengo el duende, tengo el duende. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Funcionó, funcionó, funcionó, funcionó! ¡Tómelo, tómelo! ¡Tiene el duende! ¡Tiene el duende! ¡Tiene el duende! ¡Tiene el duende! ¡No! ¡Ayuda! ¡No, mames, cabrón! ¡Qué pedo, güey! También atropelló a todos. ¡Qué chingón, güey! Güey, están muertos todos. ¡Rivers, Rivers, ayúdanos, Rivers! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No, no puedo, pendejo! ¡Sí puede, sí puede ser ese escudo, güey! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Cubran, pendejos! ¡Ayúdenla! ¡Astra de ti, atrás de ti, atrás de ti! ¡Rivíganme, Rivers! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Cúbreme, Rivers, cúbreme! ¡Oh, mames, qué malos somos, eh! ¡No me cubre nadie! ¡Ayúdenme, nadie me cubre, nadie! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Rivers, no te quedes! ¡Llázame una granada, gazpacho! ¡Ahí voy! ¡Como era de la familia! ¡No tengo granada! ¡No puedo, locos, con muchos! ¡Llázame a tu hermana! ¡Hijo de puta, güey! ¡No, me morí, güey! ¡Güey, no puedo! ¡La rey, güey, la perdió el Mariana! A ver, yo digo que la reiniciemos, güey, porque estamos en la ronda 8, güey. Reiniciemos y vamos tranqui, güey. ¿O no? ¿O no? A ver, Roger, reiniciémosla, reiniciémosla. ¡No, no seas envidioso, pinche envidioso, no! ¡Ahí está, Roger! ¡Ay, Roger sí lo revidió, güey! ¡Güey, pendejo! No, 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 reiniciémosla, porque ya vamos a la ronda 99. Mejor que la que... Ok. ¿Eso es a huevo para el easter egg? Tenemos que traer un güey ahí. ¡Salí, güey, salí, mi amor! Bien, ok, reiniciamos. ¿Reiniciamos? ¿Reinicio, gente? Intentamos hacer esto y luego reiniciamos, ¿va? Pongan atención, perras. ¡Ey! Excepto Rivers. ¡Ey! ¿Qué cosa que hiciste? Vengan. Espérense, güey. ¿Vengo? Me compré un arma, güey, porque se ve la mierda, güey. Ya están saliendo los chaves. Hay que dejar uno con una granada, ¿ok? Ok. ¿Ok? Vean que siguen los últimos zombies. Tieren una granada al piso, contando. One, two y three. ¿Cuándo hay tres? ¡Ayuda! ¡No, mames, saldó! ¡Pura verga! ¡Perdón! ¡No, nadie cubre! Están corriendo como pinches caídas sin puta cabeza y no cubren, güey. Pues así se juegan a zombies, güey. ¡Endejo! Pues sí, no me vas a correr, también es matar. Ok. Ya, deja de ser tan agresivo al dogeo, por favor. Mira, ya mataron a Rivers por tu culpa, Roger. Por tu incapacidad. Sí, la verdad, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, Roger. A ver. Voy. La verdad es que sí, lo sé, sí, lo tengo presente. ¡River, no ríe, 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 no ríe. Ok, es que yo nunca fui de hacer el easter egg, yo era más de simplemente sobrevivir. A ver, primero, armamos turbina, agarramos todos el camión, ahora sí, todos, pero hay una... Sí. Güey, hay que dejar un zombi vivo y le ponemos Pepe, ¿ok? ¿Y le ponemos Pepe? ¿Pepe bichuelas? Pero ahí estás humanizando a un zombi, güey, y eso no está chido. Eso no está... Ajá. Pues es que al final del día era un humano antes, ¿sabes? No, pero ya no es, ya no es, ya no cuenta. Es Twitch, qué mamadas, que nada más a mí me esté pasando esa pendejada, ¿eh? Dice Aleph Plasencio 98, si quieren yo les ayudo. Pero, ¿qué te pasa, Osvaldo? Osvaldo, ¿qué pasa, qué pasa? No sé, me está tomando el directo constantemente, güey. Les recordamos que el directo de Rivers, Aldo y Roger van de puta madre para que se vengan. Funcionan perfectamente. Para que se pasen por aquí, mi gente, no se preocupen, aquí no la cagamos. Aldo y el majo huevo. Se pueden quedar en el stand de Mariana, esperarlo, cuando regrese. ¡Oh, go, go, go! ¡Ah, puta madre, qué pasó! ¿Qué pasó? No, literalmente pendejo no dura nada. Perdí mi tripita, ayúdenme, por favor. No lo reviva, no lo reviva. No, ey, pinche mi dios, pinche mi dios, por tu pinche Raygun, ¿verdad? No, oye, haz la turbina, güey. Ahí voy. ¿Y por qué? Vende los motores. Ah, él hacía turbina. ¡Ah, ándale, River, por burlarte! Si yo te reviví, pendejo. ¿A poco tú me reviviste? Perdóname. Ahí te va la inyección, güey, de morfina. Gracias. Ok, falta, falta una parte. Falta, creo que falta aquí. Aquí está. Yo sí te veo normal. Ah, bueno, papi. Qué bueno, mientras que tú me veas bien. ¿Se escucha alguien? Pues es el robot, güey, el de afuera. ¡Listo, turbina! La tía turbina está activada ya, eh. Ah, pinche perro. ¡Tía turbina! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ay, la tía turbina, qué rico! Ok, tenemos la turbina, tenemos la turbina. Salimos gratis. Al meteorito, al meteorito, al meteorito. Tuneando, tuneando. Al meteorito, al meteorito. ¿Aquí? Desde ahorita dejemos un lisiado, güey. Desde ahorita dejemos un lisiado y vemos qué hacemos. ¿Tienes rocaldo, tienes rocaldo, tienes rocaldo? Sí, tengo la roca, güey. Dale, dale. ¿La roca? ¿The Wynn Johnson? Es el robot drive. Pero recuerden que si los tiran, güey, si los tiran, este... Oigan, cada quien tiene una granada. Vamos a intentarlo desde el principio, dejar uno lisiado y no hay que matarlo, ¿ok? Va. Pero recuerden que si los tiran, pierden las piezas, güey. ¡Ay, pendejo! Estaba mi granada, güey. ¡Me pasa! Pero allí, pero... Allí está kill, allí está kill, allí está kill, allí está kill. Espérense, 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 espérense. Calma, calma. Ok, ok, ok. Dicen que la piedra es para la torre, va con la tabla. Ok, yo les digo dónde está la tabla, ¿ok? ¡Súbanse, güey! ¿Nos subimos ya? ¿Ya? Bueno, todavía no se va. Pero dejamos un lisiado, ¿no? Dejamos un lisiado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero allá. Se va a desaparecer, pero ajá, allá, porque si no va a desaparecer. Ya estamos en la ruta dos, de nada. No, mamá, no le da nada. ¡Osvaldo! ¿Osvaldo lo mataste? ¿Qué te digo? No me da miedo. ¿Dentro del easter egg tenemos otro easter egg? ¡Qué madre! No, no, no. Nada más un puto easter egg y ya está, güey. No, mira, este easter egg, guáchate, guáchate, guáchate. Oye, pero eso es necesario. Dicen que lo recomendable es dejar en la ronda tres, ¿eh? Ahí está. Ok. Mira, espérate, güey. Te lo juro, güey. Oye, pero eso es necesario, güey. ¿Por qué le pegas, Sandro? ¿Por qué le pegas? Ya, 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 ya. Ya no le pegues. Pégale, güey, pégale. Sigue pegando, güey. Sigue pegando. Hay que bajarnos aquí, ¿eh? ¿Tú crees? Eso, el cine. Oye, pero si es necesario, por ejemplo... Aquí está la pieza, aquí está la pieza. ¡Agárralo, agárralo, agárralo, Aldo! ¡Corre, Aldo! ¡No, mames, ya no está, güey! ¡No está! ¡Pendejo! Es que aparece en random, me aparece en random. ¡Aldo, apareció en random, güey! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, otra vez, güey! ¡Los veo en la estación, los veo en la estación, los veo en la estación! ¡No, no, se puede llegar, sí puede llegar, eh! ¡Aldo, no mames, Aldo! ¡Ah, no mames, tengo la pieza de una turbina! ¡Ah, es que se quedó aquí la piedra, güey! ¡Aquí tengo la pieza para el arma de jet, güey! Tengo una bala. ¡Aquí hay una pistola! ¡Cómpratela, cómpratela! ¡Chinga de su madre! Sí estaba, dice la gente. Arriba, arriba. ¿No está medio horrible, güey? No, está bien, está bien, está bien. ¡Cómpratela, cómpratela! ¿Y la tabla? La turbina no sirve para nada. No, sí sirve, güey. ¡No, Aldo, geo! ¡No, Aldo, güey! ¡Regrésate, regrésate, güey! ¡Regrésate, Roger! ¿Por qué? ¿Por qué, pendejo? Tengo un kaboom, tengo un kaboom, güey. Los ayudo, güey. No, no quiero poder llegar, güey, en la realidad. ¡Ahora el kaboom! A ver, ¿es necesario hacer el paso este? Ey, cuidado, porque lo más probable es que ya nada más quede un zombie. Ya lo del tema de la granada. Ok, ok, ok. No maten, no maten, no maten, no maten. Ahora, ¿es necesario...? Mira, 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 river, mira, river, mira, river, river, river. ¡100 por ciento! ¿Qué cosa? Mira, se volvió esta madre, ¿eh? ¿Es necesario traer un chaneque aquí, gente? Sí, güey, se abrió un portal, güey. ¿A poco? Sí, sí, sí. Va. Ok, te haces el chaneque, te haces el chaneque. Ah, ok. Me morí. ¡Oh, perca! ¡Ay, pendejo, ahí viene, ahí viene! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pon la tormenta, hijo! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Ya, dale, dale, ya! Aguántala, aguántala, aguántala. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo. ¿Y ahora qué? No sé, no sé. A ver, otra vez. A ver, de nuevo, de nuevo, pendejo. ¡Ay! Tengo un sumetro de mí. Lo distraigo, lo distraigo, lo distraigo. Ok, distrae, distrae, distrae. ¡Rápido, Osvaldo, rápido! Granada, granada. Dejen que Aldo se muera. ¡El chaneque trae! ¡Te lo puedes, el chaneque! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Viene! ¿Qué hago? ¡No! Ahí está. Ahí está. ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Aldo! Ya hacemos con Aldo. ¡Pendejo, pero no pasen de roanda, estoy muerto, güey! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡Qué pasó! ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! 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 ¿Dónde estoy? No mames, ¿verdad qué? Dice la gente, no te metas. Ok. ¡Amigos! 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 ¡Ayuda! Güey, ¿dónde estoy? ¡Estoy en un pueblo! ¡Escudo, escudo, 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 sí! ¡Eh, pero la otra parte del escudo! ¡Wey, estoy en town! ¡Estoy en town! ¡Estoy en el bar! ¡Ayuden! ¿Cómo regreso? ¡Acá, anda el escudo, acá, anda el escudo! ¿En cuál me subo para ahí, para allá? ¿A viniría Concordia? Hay que abrir la puerta del bar. Pues con la turbina, con la turbina, güey. ¡Oigan, culeros! ¡Culeros! ¡Estoy en town! ¡Confía en ti! ¡Sorevive! ¡No mames! Es que esa madre siempre te va a teletraportar una parte del mapa. ¿Pero eso para qué es, gente? No, no, no tenía nada que ver con el eastero. Sí, culeros. Creo que no, ¿eh? Estoy en el bar. Hicieron que sacrificáramos a Roger. ¡Güey, güey! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Por qué los zombies pegan tanto, güey? ¡Oh! No, no era necesario, ¿eh? ¡Eh, Maxamo! ¡Maxamo por aquí! ¡Maxamo, lo agarro, Maxamo o no! ¡Agarro, agarro! ¡Agarro, agarro! ¡Agarro el Maxamo! ¡Agarro que tres! ¡Agarro! Pues aguanta y si no, métete en el tren, ¿no? En el... ¡Cállate, pendejo! ¡Por tu coño me morí! ¡Agarro en esta puerta, güey! Para poder hacer el... Yo tengo varo, güey. La river si no... Estoy juntando dinero, estoy juntando dinero. ¡Skiver it up! ¡Dup! Oigan, ¿cómo le hago cuando me sale un chanekle para matarlo? Si quieren pausar la ronda... Pega al aire, o sea, con el cuchillo. Ok. Güey, hay muchos zombies. Ayuda, por favor. ¡A rondas, a rondas, a rondas, a rondas, Roger! ¡A huevo! ¡Ah, está bien para abrir puertas, güey! ¡Viene por mí el bus, güey! ¡El autobús! Un minuto de silencio por Roger... ¡No, no! ¡Cuál minuto de silencio! ¡Ah! ¡Explotan aquí los zombies! ¡Ah! ¡Sibir it up! No, pendejo, eso no me sirve nada. Ábrele, güey. Para... Ok. Tengo un Max Amo, amigos. Ok, ya esta ronda de plano hay que pausarla, ¿eh? No me deja pausar... ¡Ah, huevo! Yo aquí me quedo como pendejo, ¿no? Yo aquí me quedo como pendejo, ¿no? Como estúpido. ¿No? ¿Está bien? ¡No, mames! ¡Le salió Raygun de nuevo! Güey, yo le iba a usar. Güey, tráiganme la caja, güey. No la agarré, güey. Puta madre. Tráiganme la caja, güey. Abra la puerta para el escudo, güey. Estamos quedando aquí. Ah, ahí voy, ahí voy. Abro, 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 abro. ¿Cuánto cuesta? Cuestra 750. Me alcanza, me alcanza. Ahí está, equipo. Ok. Dale. Aquí ya pausamos la ronda, ¿no? Sí, puta. ¿Cómo hay que pausar? ¡No, no, no! ¡No le dispares, Cersei! Güey, pero estoy primero. Apenas inició la ronda, güey. Ajá. Se cebó, güey. Se cebó. ¡Eh, aquí está Juggernaut! Nice. Es que creo que cayó en el Guggero, güey. Creo que cayó, perdón, en la lava. ¡Electricidad, güey! Oye, pero... ¡Top, top, top! Ojo. Ojo cuando sientas que quedan poquitos. ¡Ah, madre, güey! ¡Aló, aló! ¿Qué pasa? 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 Voy, voy, voy. No viene nadie, no viene nadie. ¡Ayuda, por favor, vengan! ¡Amigos! ¡Ah, el bus! ¡Aquí está el bus! ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo me subo? ¡Puta madre! ¡No puedo subirme! Señor, por aquí no puedo subir. No mates a ese Rivers. Ok. ¡Oh! ¿Cómo subo, güey? ¡Pinche señor pendejo! Ahí te va. ¿Cómo dejar cojos a zombies? Ahí te va. ¡Se estacionó mal al pendejo, güey! ¡Ayúdenme! Oye, Osvaldo, ya ganaste la escalera, güey. Ahí está, ahí está. Buena, 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 buena. Dejen a uno, güey, recuerden. Sí, ahí está. ¡No mames! Al cojo no, al cojo no, eh. No lo maté, no lo maté, no lo maté. ¡Ay, que a uno! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Ah, me rogué! ¡Ya mames! ¡Ah, ah! ¡No está la escalera, güey! No mames, Roger. Es que solamente tenías una cosa que hacer. ¿Qué nos falta para el...? Aquí está, Aldo. Aquí está. Ah. Ah. A ver. No mames, Roger. Ahora sí vamos a tener que pasar la puta... ¿La puta qué, pendejo? ¡Me dejaste morir solo! Es que por Roger está muerto, güey. No pasa nada, no pasa nada. Me quedo aquí, me quedo aquí, ya. Rip in peace. Rip in peace. Ya ni modo. Rip in peace, rip in peace. Rip in peace. Rip in peace, rip in peace. Rip in peace, rip in peace. No, pues aguantamos, ¿no? Otra ronda. No, porque necesitamos que Roger venga acá, güey. Ah, bueno, si viene acá ya puede ser. Pues por eso. Está muerto. ¡Mira! Ey, el escudo, ¿dónde está? ¿Dentro? No, como quiera que otro puto zombie por ahí, ¿eh? ¿Y ahora cómo lo haces? Rip in peace, peace, peace. ¿Qué? Pues hay que pasar, sí o sí, güey. Ya. Creo que queda todavía uno, ¿eh? Bueno, pero podemos hacer casi todo y ya después matamos a todos para que venga Roger, ¿no? Alguien vaya a encender la luz, sí. Es que tenemos que ir al... ¡Eh, reviví! ...el siguiente mapita. Eh, caja. Pero es que yo no me la fleto a irme caminando, ¿eh? Yo no sé cómo sobrevivir con estos pinches chamucos. ¡Nice! ¿La palma la quedó, gente? Tienen que dejar dos. ¡Caja, caja! Si dejan uno con el tiempo pasa ronda. Ah, ok. Sí, pero si no da chance, güey. ¡No, güey! ¡Han de todas las polos 10 bits! Dale, Roger. Compra la caja esa de cagada, güey. ¡Ya compré la caja, pendejo! Güey, ¿por qué me tiras tanta mierda el pendejo a este mierda, estúpido? ¿Qué pendejo, pendejo, puto mierda, tú? ¿Tu tío, güey? ¡Dop, dop, dop! ¡Eh, hay que dejar uno lisiado, güey! Ok, la cambio. Sí. ¡Frrrra! 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 Vámonos así caminando, ¿no? ¡Vámonos caminando! ¡Sí, vamos caminando! ¡Caminando! ¿Caminando o qué? ¡Caminando qué, culo! ¡Corre a cuchilla y brinca! ¡Ah, puta madre, güey! ¡Ah, le tocó el osito! ¡Ah, le tocó el osito! ¡Frrrra! Nos explotó la palomita, güey. ¡Está la toca de piña! Con la Raygun puedes dejar lisiado a los zombies, güey. ¿Ah, en serio? Sí, güey. Si ves que hace como explosión, güey, dispara al piso. Siempre se dispara al piso la Raygun, güey. Nunca ellos. La Raygun dispara al piso. Oigan, creo que hay que ir al laboratorio, ¿no? Hay que ir al laboratorio, güey. Sí, pero nos vamos caminando así, güey. ¿Caminando o qué? ¿Punto último qué? ¿Punto último qué? Va, 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 va. ¡Ah, ah! Ocupamos la turbina, güey. ¿Para qué? Porque la agarro a ir, güey. Ok, la agarro, la agarro, la agarro, la agarro, la agarro. No, síganme, güey. No, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es que no se queda lisiado el culero, güey. ¿Cómo la agarro? No, no se queda lisiado. Pero se me hace que es por la ronda, ¿no? No sé, güey. ¿Qué ocupas, güey? ¿La turbina? Gracias. Hay lava, dice aquí la gente. A ver, dispara abajo de tus pilas, Raygun. ¡No, culero! Ya va a llegar el bus, güey. Ya va a llegar el bus. A esta hora siempre pasa, güey. ¿A poco? Ah, pasamos de rojona, güey. Nos cargó la verga. ¿En serio te matas de una? Esta sí o sí, güey. ¡Oh, la verga! Esta sí o sí hay que dejarla, ¿ok, güey? Ok. Venga, 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 venga. ¿Estás turbina, verdad, Roger? No, no me dejó agarrarla, ¿eh? Yo traigo, yo traigo. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. La onda es... El autobús está tardando un chingo. Abre esta puerta aquí para ver si de pura casualidad hay una pieza de la... Ábrala tú. Tú traes la pinche turbina, ¿no? Ábrala tú, güey. Pendejo, ¿ves cómo eres estúpido, mijo? Con todo respeto. Es droga, perdóname. No te quiero decir así. ¿Por qué pegan tanto, güey? ¡Qué mamada! ¿Me ayudan? Ahí voy. ¡Eh, culero! ¿Y la turbina qué pasó con la turbina? Cubran, 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 cubran. ¡No, yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Come culo, Roger! ¡Yo no fui, pendejo! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se le rompió la turbina, güey! ¡Por pendejo! ¡No, cómo se me va a romper, güey! ¡Se rompe! Ya agarré, ya agarré una turbina yo. ¡Se rompió, pendejo! Ya agarré una turbina. ¿Pero por qué esa gente explota, güey? Oye, pero te vas a aventar el easter egg o no. ¡Pendejo! Pues si yo no sé hacer el easter egg, güey. Yo siempre jugaba nada más por jugar. Pero, ¿cómo se llama? Estamos intentando. Estamos intentando. ¿River sabe? River es la que sabe y tiene el video de fondo de... ¡No mames, Roger! Es el que se le ha encargado de... River es la que sabe, literalmente, eh. River es la que sabe. Yo no... No es cierto, güey. Vamos a dejar un zombie, eh. Si ven muy poquitos, vamos a dejar un zombie. Ok, ok, ok. ¡El camión! ¡No, súbanse! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! Aguas, aguas. Aguanta, aguanta, aguanta mejor. Ahí voy. Char is like a melody in my head that I can keep out coming singly life. Es que si no lo van a corralar ahí adentro, güey. Every day, my eye part check on replay. ¡Cierran y abran las puertas! ¡Cierran y abran! ¡Se te va a ir, güey! Es que creo que este ya es el último, eh. Sí, sí, tenemos el mapa completo. Creo que este... ¡Ya súbete al camión, güey! ¡Súbete al camión en bergui! ¡Abrame, ábrame la puerta, güey! ¡No se culo, no me lo vas a cerrar! ¡Dale, pues, Mariana! ¡Ese es el último, ese es el último, güey! Es que lo va a matar el camión, eh. ¡No, se está subiendo, güey! ¡Lo hubiéramos dejado malo! ¡Póngale más barrera, güey! ¡Para que no pueda entrar! ¡Tenemos que despertar al zombi eléctrico en la ronda 15! ¡Aquí me ponen, güey! ¡Al zombi eléctrico, what? ¡Sube, coño! ¡Ya voy, penderos! ¡Me, me, 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 me arrañó, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No mames, pasamos de ronda, eh! ¡Mamamos, mamamos ya, sí, por cierto, eh! ¡No, cabrón, güey, no pensé que el aire lo matara, vato! ¡Mamamos! ¡Oigan, este no va para el centro, viejo! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Mamá podaca, eh! ¡Nos chingó! ¡Mira, en esta pinche antena vamos a tener que estar, güey! ¡A ver! ¡Según yo está por los matizales, no! ¡¿Qué vas a ver tú, qué vas a ver tú, chamaco pendejo?! ¡Aquí tenemos que abrir, tenemos que abrir, tenemos que abrir, tenemos que abrir aquí! ¡Ajá, el laboratorio, el laboratorio, el laboratorio! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abro, abro, abro! ¡Vámonos, abro, abro, abro! ¡Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡Es aquí, no, es aquí! ¡Es aquí! ¡A ver, turbina, turbina! ¡Abro! ¡Abro, abro, pásenle, pásenle! ¡Es aquí, no! ¿Dónde era? ¡No, aquí no es, güey! ¡No, aquí no es! ¡Vámonos a la verga! ¡Aquí no es! ¡Ahí no es! ¡Ahí no es! ¡Ahí no es! ¡Ahora me mataron! ¡Vámonos, vámonos! ¡Revívenme! ¡Se va a ir el camión! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Revívenme! ¡Ahí voy, Méndezo! ¡Cómo chilla la puta! ¡Mariana, cállate ya! Vámonos, es en el granero. Es la siguiente estación. ¡Vámonos, puto último! ¡No! ¡No, Mariana! Es que ¿por qué no ves que tengo gente atrás, güey? ¡Pinche egoísta de cagada! Primero yo, luego primero. Tengo 20 encima, güey. ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Ya ganamos! ¡Súbanse! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbanse al camión! ¡Súbanse al camión, güey! ¡Súbanse al camión! ¡Vámonos, güey, güey, güey! ¡Traedle a Raygun de nuevo! ¡Traedle a Raygun, pinche perro! ¡Traedle a Raygun, pinche perro! ¡No vemos, puto Aldo! ¡Abran, abran! ¡No, Aldo! ¡Ábrele, ábrele! ¡Quítate! ¡Quítate, puto vagabundo, güey! ¡Ah, mierda, güey! ¡Ah, tío! ¿Por qué sirve así, mijo? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No te va a producir! ¡Váganme, te van, te van, se que no son culones! ¡Apor qué así mucha risa, pinche tupido! ¡Aquí le cerré la puerta a la verga! ¡Alguien compró esa puta entrada y no sirve para un culo, güey! ¡Muévanse! Se está acabando la... La ribes viendo el techo. ¡Es que compré balas, pendejo! Ok, ahora sí, sigo los dos de la laboratorio, ¿ok? ¿Qué? Alguien compró esa foto granero, güey. Estaba todo culero, no había nada. Fue, eran 700 pesos, yo no los pagué, güey. 700 pesos, son 700 pesos. La imá... ¡Apa! ¡Está Camryn Play! Aquí tenemos que bajar, eh, al parecer. ¿Aquí bajamos, entonces? Sí, bájate, bájate. ¡Ora, culeros! ¡Bájate, güey! ¡Donde hay niebla, no! Sí, sí, es aquí. ¡Vámonos! ¡Vengan, vengan! Es aquí, no, es aquí, es aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. ¡Es aquí, dentro, dentro! ¡Entren, entren! ¡El Mamitas Club! Ahora, hay que buscar la mano, el gancho, ese es uno. ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! Yo traigo a la electricidad, güey. El interruptor y una mano es... ¡Llegamos! ¡Ya agarré, ya agarré! ¡Llegamos! ¿Y luego? Pon la pieza en el techo. La cargaste es para el camión, ponla en el techo. Ah, esa pieza que tiré aquí, güey, es para el camión, ¿eh? Ah, es para subirnos al camión, güey. Hay que dejar uno muertito. Hay que dejar uno muertito. Va, sí, grande. Mira, aquí está el brazo. No, pero eso es para salir. Cierrale, pendejo. Hay que dejar uno muertito y paso ronda. Ah, mira, mira, venga, venga, venga. Aquí se crafté algo. Aquí está. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? No sé, aquí hay que hacer algo. No, no, esto es para poder encender la electricidad. Falta el estuuno gris. ¡Pues quítate, verga, tú no tienes pieza! Tengo la parte incorrecta, tengo la parte incorrecta. Ya, no pelíen, no pelíen. Falta otra, falta otra, falta. Aquí está, aquí está. Ahí va, encendemos la electricidad y nos vamos. Abrimos aquí, abrimos aquí. ¿Cómo se llama? Abrimos aquí, ok. Vámonos, 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 vámonos. Pásenle, 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 pásenle. ¡Están atrocutando! ¡Rivers! ¡Pásale, ven! ¡Rivers! Aquí siempre me moría, ¿eh? Aquí siempre me moría, güey. Acá atrás, Rivers, no mames. No, no quiero llegar, güey. ¡Se cerró, Rivers, se cerró! ¡Wey, no puedo, estoy encerrado! ¡Rivers, se cerró, River! ¿Cómo que encerrada, güey? ¡Se cerró, güey! ¡Rompieron el de este, rompieron el de este! Sí, güey. ¡Ah, no, ahí está, se abrió, se abrió, Rivers! ¡Ábrele, pásenle, ven! ¡Dónde? ¡Por atrás, imbécil, aquí! ¡Ey, el camión se va! ¡Tenemos que irnos ya, güey! ¡Están listo, listo! ¿Y ahora cómo subo yo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué te bajaste ahí, pendejo? ¡No, me caí, me caí! ¡Eres un pendejo! ¡Ah, ya, olvídalo, ya está, güey! ¡Es un salto de fe! ¡Ahí está! ¡Ayúdame, Osvaldo! ¡Vámonos, que se va el camión! ¡Tenemos que ir a la siguiente estación! ¡Corran, corran, corran! ¡Eh, el escudo mata de una! ¡Es una banda, ¿no? ¡Mira, chingó a su madre! ¡Lo mandé a la verga, mira! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Está bien, verga, hace el escudo! ¡Ey, no, 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 no! ¡No! ¡Me quedé sin munición! ¡Rivers, que Dios te bendiga, de Rivers! ¡No, no, no! ¡Wei, tengo un buen arma! ¡No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas de nada! ¡Rivers! ¡Rivers, mierda! ¡Rivers, mierda! ¡Ayúdenme! No sé qué hice, güey, me suicidé. ¡Rivers! ¡No! 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 ¡No mames, güey! ¡Por dónde llega el camión, güey! ¡Es imposible! ¡Ah, creo que sí sé por dónde! ¡No, creo que teníamos que esperar a que se pasara el camión! ¡Es que tenemos que estar todos juntos, güey! ¡Y hacer! ¡De pendeje de comprar eso! ¡Y ahora sí no pasa rondas, güey! ¡Ok! ¡Sí, yo creo que es el problema! El problema es que... Yo creo que el problema eres tú. El problema eres tú. ¿Cómo? ¿Yuguerguicho? 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 A ver. Este... ¡Qué buena ronda, coño! Yo creo que sí. Hay que pausarlo de alguna u otra manera. ¿Cómo se va a pausar? Ah, ok. En la ronda 4 o 3, más o menos. Ahí yo creo que estaría increíble. ¿Ok? Vale, vale, vale. Al menos avanzamos, ¿no? Dos balazos y cuchillo. Dos balazos y cuchillo. A ver, ¿armo esta madre? ¿Armo esta madre? ¿Armo esta madre? No corro, no empujo, no grito. Este stream no se acaba hasta que... Hasta que hagamos el easter egg. ¿A poco, Cintilin? ¿De chill 12 horas o qué? Ahí está. Y no tangan, mi amor. ¿Qué ha hecho? Dios mío. ¿Dice la turbina? Ya, ya, ya. Pásenle, 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 pásenle. Ok, la piedra no hay que agarrarla. Ahí deja la piedra. Ahí no hay que agarrarla. Agarremos la piedra. ¡Vamos! La pinche piedra vesicular mejor. O sea, los huevos. Yo no tengo piedra vesicular ya, güey. ¿Cómo se llama esa? Oye, ¿pero todavía no está hecho el pinche ventilador? Ah, sí. ¡Ya está hecho el ventilador! ¡Qué rolón, eh! Ok, gente, extensible. Empieza a donar. Entre más donas. Entre más me la mamas. Dale, 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 dale. Ahí está. ¡Vámonos! No puedo volver. Vamos, vamos, al camión de encorto. De una, de una, de una. ¡Bammer, bammer, bammer! ¡Vámonos! ¡No mate, no mate, encorto! ¡Vámonos para adentro! ¡Deja de pegarle, no le pegues! ¡Es mi tío! ¡Es mi tío! ¡Deja a mi tío en paz! ¡Deja a mi tío, pendejo! ¿Qué tiene que ver, güey? No mames, que pego con este tutorial. ¿A poco sí, Gabriel? ¿Muchingón? La piedra, ahorita regresamos por ella, chat. ¿A poco sí le pegas? No, no le pegues, va más lento. No mames. No le peguen, mejor dígale. Hola, mi amor. No mames. ¡Mi amor! No, 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 no le peguen, no le peguen, culero. ¿Para qué le disparaste, vi? Ey, se va a enojar, se va a emputar, se va a emputar, se va a emputar, eh. ¿Qué quiere subir sin pagar, güey? Chaquetita, chaquetita, chaquetita. No, chaquetita para la que te toca. Porque corren, güey. ¿Por qué no se repara, güey? ¡Hola, culeros! ¿Aquí hay una parte que necesitamos saldo o no? Pues aquí hay piezas, güey, pero no sé qué tan esenciales sean, güey. ¿Aquí necesitamos bajarnos, güey? No, es para dejarlo aquí. A ver, yo bajo, yo bajo, yo voy, yo voy, yo voy, muévanse, muévanse. ¿Qué pasó? No, no hay nadie, 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 no hay nada. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Ok, pasos por hacer es encender la electricidad. ¡Ay, mué, 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 mué! ¿A poco sí? ¡Ay, qué pasó, eh! ¡Me sacaron! ¡Me sacaron! ¡Me sacó a los baldos, yo lo sé! ¡Fue a los baldos! ¡Detene el autobús! 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 ¡Ey, no me cierren, culerón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Culeros! ¡Detene el autobús! ¡Culeros! ¡Ay! ¡Aquí está palapa! ¡Ayúdenme! ¡No tengo cartera en mi celular! ¡Misteris! ¡Fracas! ¡Imbéciles, fracas! ¡No, ayúdenme! ¡No tengo balacero, no tengo balacero! ¿Qué pasa, güey? Buena, 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 buena. ¿Por qué no se detiene? ¡Oye, córrele! ¡Ya sabe detener, sabe detener! ¡Oye! ¡Bájate! ¡Balana! ¡Oh! ¿Por qué se detiene aquí, güey? ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ey, ey! ¡Puta madre, baja! ¡Bájate, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigue? ¿Por qué siguió, güey? ¡Ah, porque se emputó! ¡Culeros! ¡Chingen a su madre, güey! ¡Me está cogiendo un niño! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa está buenísima, güey! ¡Dale un baita, güey! ¡Dale un baita, güey! ¡Dale un baita, güey! ¡Está buenísima! ¡Güey, qué hago, güey! ¡No mames! ¡Utada madre, una pinche empe! ¡Esa la ocupamos! ¡Sí, güey! ¡Pero ahora con qué voy a matar! ¡Tengo cero balas! ¡Same, boludo! Literalmente, ¡same, boludo! ¡Retweet! ¿Cuándo se va a bajar este, güey? ¿Cuándo se va a acalmar? ¡Osvaldo, te fuiste! ¡Osvaldo, güey! ¡Osvaldo, cabrón! Yo enciendo la electricidad. Tú tranquilo, ¿va? Es que ¿por qué no te bajabas, mañana? ¡No, güey! Yo pensé que estaba lagueado, güey. ¿Cómo va a estar lagueado, mi amor? No, ya no tengo balas, ¿eh? Mira, yo enciendo la electricidad y ya está, güey. Nada más que no tengo balas. Ustedes entretengan a los zombies. ¡Pendigo! ¿Te van a aparecer zombies también allá, güey? ¿Quieres que me saque el pene? Sí, 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 sí. Sí, por favor. ¡Esa no se pregunta! ¡Oh, gracias! Bien, güey. No sé quién hizo eso, güey. Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. O sea, está un cabrón dental, mi amor. Fui, yo fui yo. Tan grita, tan grita. Ojalá no me muera. Gente, ¿compro esta arma y ya está? ¿O qué hago? ¡Puta madre! El arma de arriba. ¡Double point, double point! Es de ráfaga, según yo. Oye, ¿pero dónde están los... El problema es que no voy a tener... No va a tener varo para poder abrir la puerta. Ah, tu baburro es para el camión, ¿verdad? ¡Un chaneque, un chaneque, Aldo! ¡Aldo, aldo, aldo! ¡Chaneque, chaneque, chaneque, chaneque! ¡Tráitelo! No, no, no. Hay que tener el escudo, güey. Pero es que no sé dónde están las piezas del escudo. En el diner, en el diner, en el diner. Digo, ¿no vivo? En el diner, perdón. Después de la electricidad... Abre aquí, abre aquí, abre aquí, abre aquí. ...para matizarle, según yo, ¿no? Porque ahí ya... ...les liberamos al culón ese de... ...de la luz. Aquí debe de estar, Aldo, ¿eh? No están las piezas, güey. Aquí debe de estar, güey. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero falta la... Agarra de esa pieza, güey, el tumbaburros. La tengo, la tengo, la tengo. ¿Qué es lo que hay que hacer, güey, después de encender la luz, güey? El easter egg ni de pedo lo hacen. ¡Qué bueno que tienen fe, qué bueno que tienen fe! Falta la puerta del carro, güey, pero ¿dónde está? Aquí está. Dale, la agarra, güey. Valen pa' pura riata, loco, al chile, güey. Buena, 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 Aldo, buena. Creo que no funciona, gente. Creo que no funciona. Ya mamamos. Ok, matemos un zombie. Es que no tengo dinero, güey. Ocupo que pasen de ronda, güey. ¡Oh, bueno, yo me voy a llevar la turbina! Ok, a ver, la agarro, la agarro. ¡Ay, tía Turbina! Yo boto la turbina, güey. ¡Qué colota, tía Turbina! No. ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Me falta más mexican peso. Por favor, pasen de ronda, güey. ¡No! ¡No! Es que no tengo nada de dinero, güey. ¿Y qué, y qué? Para poder abrir la electricidad. Pero ¿dónde andas tú, pinche perro? En la electricidad, güey. ¿Y por qué no me besas? ¿Por qué no me besas? ¿Qué pasó? ¿Quién puso semen por ahí? ¿Alguien puso semen en el chat? ¡Double point! ¡Double point! ¡Double, double! ¡Maten, maten, maten! ¡Amos, vamos, vamos! ¡Oh, shit! ¿Te voy a hacer sin cabeza? Verga, 780. Ahí ya está, justo. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 Bueno, ¿y los zombies? ¡Oigan! ¿Y los zombies? ¡Oigan! ¿Y Perry? ¿Aquí cómo se reinicia la animación, saben, güey? O sea, para volver a correr. ¿Cómo? ¡Al TF4, al TF4, al TF4! ¡Al 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 TF4! ¡No estoy llegando a las turbinas acá, eh! Pues ni pedo. Ya, Roger, traigo una. Ok. ¿Y qué? ¿Yo qué? ¡Cuchillo, full cuchillo, full cabum! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no! ¡Cabum no! ¡Cabum no! ¡Al señor que tiene fuego también le busco un cuchillo! ¡No! ¡Me tocó el Teddy, güey! ¡Puta madre! ¿Dajamos uno vivo o no? Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Pueden ver bien o le aumento el brillo? No, más bien hay que esperar a que venga el camión, güey. Tenemos que ir por el camión porque... ¿Pueden ver bien o le aumento el brillo? ¿Ustedes me dicen? ¡Ya veo bien, ya veo bien! ¡No, no, amigos! ¿Rivers, qué pasó? Me bugué, me bugué, me bugué en la puerta. ¡Ah, claro que sí, Rivers! Nadie te cree, River, nadie te cree. ¡De verdad, de verdad! Ok, ya encendí la electricidad, pero ¿qué hay que hacer después? ¡Uy, Rivers! ¿Ya la encendiste? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Osvaldo, estás bien? ¡Ay, no! ¡Osvaldo! ¡Qué rica cola! ¡Puta, qué rico! Es broma, gente, es que como está muy brilloso. Oye, pero es que ya el camión, ¿dónde está, güey? ¡Ya se emputó! ¡Ya nunca va a regresar, güey! ¡No vale verga, culero! ¡Se me trataron mal! ¡Cuánto tarda en dar la pinche vuelta el puto ruco ese, güey! ¡No le digas ruco! ¡Va, va, va! ¡Teleport, teleport, teleport de chill, teleport de chill! ¡Va, va, va! ¿Cómo llego allá, gente? ¿Cómo llego el camión? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡La puse, la puse, la puse! ¡Ya la puse, la puse, la puse! ¡Verga! ¡Tráelo, chupas, chupas! ¡Vale, aldo, aldo! ¡Dejen uno, eh! ¡Dejen uno! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Eh, por dos! ¡Nos metemos, nos metemos! ¡Dejen, dejen uno, güey! ¡Me metí, me metí, me metí! ¡¿Cómo me meto?! ¡Eh! ¡No, nomás se puede meter el... ¡No, Rivers, ayúdame! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Aaah! ¡Ah, mira, aquí está la caja! ¡Ah, te lleva donde está la caja, güey! Creo, güey. ¡Hombre, cojote! Tiene sentido. Pero, pues, vale, verga, estoy en el inicio, güey. ¡No mames! ¿En la estación de tren? ¡Oh! ¡Ya tenemos al de electricidad, güey! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálogo? ¡Oh! ¿Qué hay que hacer? Si ya tenemos, eh... ¿De qué sigue? Masturbarnos. ¡No! ¡No! ¿Dónde, dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Hoy? ¿Ahorita? ¿De qué sigue, güey? Aquí, aquí, aquí. Dale, dale. ¡Bergue! ¡Chupas! Te regalaste, pendejo. No, es que a huevo tengo que... Bueno, Revers, ¿qué hacemos? Revers... No, ¿por qué pasaron de ronda? La Revers la cagó. Revers... Revers, ¿por qué? Oigan, ¿y el pinche bus? ¿Qué verga pasa con el bus, chamaco mión? Voy, 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 voy. Yo digo que ya reiniciamos de nuevo, güey. Ya la cagamos, güey. No, güey, no la hemos cagado. No, todo está bien, todo está bien. Sí, se nota que no le saben. Sí, de hecho, actually, actually, ustedes... El pinche Jugar, ¿cómo se llama? ¿El Jugar Wicho? ¿El Jugar Wicho? Jugar Wicho, Jugar Wicho, confirme. La coca, ¿verdad? Black Ops 2 ex-coca. Pero, puta madre, es que no tengo dinero, güey. Oh, nuke, nuke. ¿La activo o la activo o no? No, no, perdón. Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, no. ¡Ay, puta madre! Ándate. O no activársela, güey. Revers. Revers. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda a mi perro! Es especial del Black Ops, güey. Te lo voy a regalar. Es especial con Origins o no sé. Ahí está. Te lo voy a regalar, mi amor, ¿ok? ¿En serio? En serio. Sí, mi amor. En serio, ¿le haces eso por mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo chiquitos! Double points, double points, double points, double points. Pero los niños son buenos, ¿eh? ¿Por qué te tardas un chingo, güey? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se destruyó este pinche pedazo del mapa? Oye, pero ya en serio, güey. ¿Dónde está el camión? Ajá, ¿y el camión? No, güey. No, güey. Es que se está tardando bastante en llegar, güey. Creo que ya se fue el señor, güey. La cagamos. Y si te puedes rellenar, güey. Ya se fue a vivir el cabrón. Dijo, no, ya. Ya, me vaya, verga. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. O sea, valió verga, güey. Ya ha valió verga. Me encanta el pene. ¿Tú crees? Sí. Es que no traigo turbina, güey. Valió verga. Es que ¿para qué le pegan a la tía turbina, güey? No, aquí estoy yo con él, güey. Aquí estoy yo con él. Y pues ya, pues ya muévelo. Pues ahí va, pendejo. Pero va como a 20 kilómetros por hora, güey. ¿Qué es esto, güey? Pero ¿por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por avenida San Miguel Barragán o por dónde va? Uy, Dios mío, güey. ¿Por qué avenida va? ¿Por qué avenida va, güey? Aquí ya estoy con alguien, eh. Está conmigo el bus. Por fin. Mi amor. Agarra la caja, güey. ¿Por qué se dice mi amor? Porque es mi amor. No mames. Este güey no se frena. Ok, sí se frena, güey. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Súbete, súbete para que sea más rápido. Ah, huevo, güey. Güey, llegue rápido, eh. Que tengo 10 balas. Ok. Yo también tengo poquitas balas, por favor, ayuda. Hay que ir a los matizales, ¿no? ¿A los matorrales? ¿A los celotes? Ah, sí. Es que tenemos que... Ah, la piedra, la piedra, la piedra. Si quieres ir a los matizales, vamos a la piedra. Güey, tengo 10 balas, cabrón. Es que no sé qué hay que hacer. Ya activamos la electricidad. Maxamo, nice, buenísima. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Le chupo el pene. Yo, 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 yo fui. Ay, ¿tú fuiste? ¿Tú fuiste? Sí, sí, yo fui. No, yo fui, yo fui. No, tú fuiste. ¿Quién fue? Es que si no vemos un video no vamos a saber ni nada, güey. ¿Tú crees? Es que yo sé cómo, miren. ¿Por qué ese güey tiene una Raygun, güey? Para empezar. Oye, ¿por qué siempre tiene Raygun ese güey? Es verdad. Osvaldo hace algo. Osvaldo hace algo. Tiene un hack, tiene un hack. Osvaldo, ¿qué haces? Osvaldo, ¿qué haces? Cuéntanos. Oye, ¿alguien no trae la pieza de aquí arriba, güey? El Osvaldo trae un pinche bug. No, Osvaldo, ¿qué te pusiste, güey? Osvaldo. Mira, aquí hay piezas, güey, pero no sé qué piezas hay. Mariana. Es que no sé qué hay que hacer, güey. Mariana. Mariana. Deja de hacerte, güey, Mariana. ¿Qué usas, cabrón? No, muchachos, ¿qué hay que hacer? Ustedes quieren un video, güey. O sea, es que prendemos la luz, güey, pero no sé. Yo creo que como Roger y yo estuvimos configurando el juego toda la tarde, lo tiene que haber más... Ay, qué configuraron, güey, y también los pasos estaban haciendo mal y ya. Solo era... Ya después lo abrimos de Steam y ya jaló, güey, pero no sabemos esa información. Es cuando yo entré, cuando yo entré a la llamada. Grande, grande. Eh, revívanse, güey. ¿Quién se murió? La River, preocupa, ayuda. Estoy aquí solito contra ellos. Rivers, ayúdame. Roger, no puedo, güey. Revíjame. Dejote espaldas ahí. Ah, no tengo un cudo, güey. Dice... Roger, Roger, Roger. ¡Cállate, Rivers! ¡Pérame, por favor! ¡Instant kill! Ahí voy, voy, voy. Ahora tenemos que apagar la luz. Oh... Rivers, ahí está. Ay, ha metido una granada. Es que está muy grande el pinche mapa. ¡Ya llegamos! ¡Cállate! ¡Súbanse ya! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi cola! Ok. Ya tienes todas las partes. ¡Ey, qué pedo, Rivers! ¡Qué padre, güey! ¿Por qué me está gritando, güey? Creo que sí hay que ver un video, 100%. Porque ahorita, la neta, yo no sé ni qué hay que hacer. Pero estaba pelando para entrar, güey. Te cuesta la punta. ¿Y por qué me gritas, cabrón? Tienes que ir por la parte especial del arma. Pinche viejito pendejo, mierda, hijo de su... Ojalá pegarte en el cráneo, cabrón. Todo pendejo, valo peor. ¿Qué pasó? Vamos a la siguiente ubicación. A ver, es que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! No ocupas ya turbina, dice aquí. ¿Qué sigue? Uno ocupa granadas pen para la antena del pastizal. Es cierto, ¿eh? Ya parcharon, ya parcharon el easter egg, dicen, güey. Ya parcharon el easter egg. Está parchado, está parchado. Pues no sé, güey. Pues ya está, simplemente avancemos. Es que hay que empezar a modificar las cosas, güey. ¿Sacó antes la pieza que yo traía hace rato, güey? Que era como una estotilla con mis escaleras. Esa madre la podemos poner en la cafetería. ¿Pero para qué queremos esa mamada? Pues escúchame, porque la pones en la cafetería, güey. Y en la cafetería venden arriba unos nudillos que son eléctricos. Y esas madres matan de una, güey. Casi, casi. El easter egg solo se puede hacer en dificultad normal. Pues estás en dificultad normal. Ajá, normal, original. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. El paga pollo no está, güey. Para la próxima, para la próxima. Próxima estación, güey, ever tomorrow. Próxima estación. ¡Vámonos, chófer! ¡Huevos, hijos de su puta madre! ¿Qué me hagas en ña, 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 ña? ¡Eh, me entró un cabrón! ¡No mames, no mames! ¡No tengo balas, güey, no tengo balas! ¿Por qué coño tiene la puerta abierta? ¿Por qué? No sé quién la abrió, güey. ¡Revivan, revivan! El Mariana, ¿cómo tienes una pinche Raygun siempre, güey? Ya di la verdad, cabrón. ¿Qué te metiste? ¿Quiere que me saque el pene? ¡Sí, sí! ¡Hay que salir, güey, hay que salir, güey! ¡Yo no tengo balas! ¡Banda! ¿Qué está haciendo los baldos? ¿Por qué siempre tiene Raygun, güey? ¿Algo está haciendo el cabrón? ¡No, pendejo! ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene Raygun el cabrón? Porque tengo suerte, güey. ¡No es cierto, no es cierto! ¡Eres un culero tramposo! ¡Algo está haciendo! ¡Trae hacks! ¡Metió el Cheat Engine! ¡Metió el Cheat Engine, el cabrón! Escuchen, escuchen. Ocupamos hacer, güey, el... ¿No hay alguna página con la lista de cositas por hacer? Espera, espera, escuchen. Yo creo que sí, ¿eh? Tenemos que hacer la Jet Gun, güey. Tenemos que hacer la Jet Gun, sí, sí. Hay que buscar la pieza de la Jet Gun. ¿Y dónde está, sabes? Este, a mí cuando me salió, me salió en el túnel, güey. Antes de ir a llegar a donde está la cenaduría, donde lo salió. Va, pues entonces aquí no lo bajamos, ¿no? Porque aquí es la electricidad y según yo no hay nada. Pero es que todo sale aleatorio, güey. Entonces hay que buscar, güey. Va, pues en la siguiente no bajamos, ¿no? Porque aquí no hay nada. Es que aquí es la electricidad, no hay nada, según yo, güey. ¿Ya checaste, güey? Dicen que la granja usualmente está... Ah, creo que era la anterior. Nos la pelamos, viejo. Ah, ya me dijeron lo que haces, Osvaldo. Ya me dijeron lo que haces, pendejo. ¿Qué? Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. A este güey, güey. A este güey, Morsh, Morsh. ¿Qué? ¿Qué haces? Ya te caché. Ya me dijeron el chisme, perro. No hay nada, según yo, güey, aquí. Chécale, chécale. Igual y sí, igual y sí. ¿Qué hago, pendejo? Nada, nada, nada. Ya, ya me contaron el chisme. Eh, viene un chingo de zombies, eh. El que trae turbina, vaya abriendo la puerta ya, güey. No, no, pero es que esta se abre por la electricidad. Ah, ya. Vámonos, según yo, no hay nada, güey. Hay que dejar a uno, güey. Ah, güey, aquí no se van a quedar sin estamina, eh. ¡Oh! ¡No! ¡Pendejo! No se queden sin estamina, manda. No, no, mames. Es una Thompson. Esa madre no sirve. Güey, pinche Mariana malo, güey. O sea... ¡Oh! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayúdenme! Ahí hay algo, ahí hay algo, Roger. ¡Pendejo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! Roger, eres un pendejo, güey. Más malo que el culo, güey. Neta, neta, me cae. ¡Alto, vamos! ¡Oh, mames, espérate! Lo de Juan se hizo canon, eh. Lo de Juan se hizo canon. ¿Cuál? Se hizo canon de golpe. ¡Ay, puta madre! Creo que ocupamos la escalera para poder meterme al pinche autobús, güey. ¡Valimos, verga, loco! ¿Cómo, güey? ¡No, mames! 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 Hubiera salido el escudo, güey, para pasar ahí. ¿Qué estamos haciendo mal, güey? ¡Es que no podemos subir, güey! A ver... A ver, buscaré un tutorial. Debe haber una página, ¿eh? Debe haber una página con tutoriales, así, güey. Escrito, ¿no? Ajá, que es mejor. Transit Black Ops 2. Guía completa. No. Easter Egg. Guía escrita. Maxis. Easter Egg. A ver. ¿Es Richstaufen? No sé cómo usarlo con teclado, güey. ¿Richstaufen? Easter Egg. ¿Sí, no? ¡Chiquita! Aquí lo tengo, aquí lo tengo, amigos. Tutorial. Ahí va. Easter Egg. Easter Egg. Dice, paso uno, construir la turbina, activar la energía, construir la mesa debajo de la torre, las piezas son las siguientes, el meteorito, la tabla que se encuentra en el túnel de la M16, la radio. Hay un chingo de cositas y yo creo que esta guía está buena. Es la que encontró Rivers. ¿Cuál? A ver. ¿Te mandaron? Porque aquí aparece la publicidad que dice, haz que ser tu miembro. Este señor... ¿Vue a salir un pitote en la publicidad? ¿Por qué? Construir la turbina de viento portátil, activar la energía, construir la mesa debajo de la torre, las piezas son las siguientes, el meteorito, la tabla se encuentra en el túnel de la M16 o en la electricidad de la parte donde te puedes caer a la lava, la radio está en el taller de reparaciones de gasolinera o en natch de un tótem. Y la batería está en un contenedor en un pueblo o al lado de la nevera en la granja. Construir el armallet, cogemos el arma sin usarla para que no se caliente, vamos debajo de la torre y la cargamos al máximo hasta que se reviente. Sí, papi, sí, papi, ¿cómo sabes tanto? Debemos matar uno veinticinco zombis debajo de la torre. Que la torre básicamente es donde están los pastizales. Dicen que la forma de Richtofen es más fácil. ¿Es esa? ¿Es esa? ¿Sí? Es esa, sí, sí, sí. Ábralo y hacemos esto. Aquí está con el yuguerguicho, güey. Con yuguerguicho, güey. A poco, a poco, a poco, a poco. A poco, a poco, a poco. A ver, vamos a poner a cookie, no mataron nada. ¿Y ya está, güey? ¿Es esto? ¿Un qué? ¿Una coca? Actuar la energía, construir la mesa. Sí, claro, cocaína, cocaína. ¿Cocaína? ¿Rivers? ¿Cocainómana? ¿Es su ídola? El medirito siempre estará al inicio en el boquete de la pared de la estación de los buses al salir. Ok, ahí ya tenemos uno. La tabla se encuentra en el túnel de la M16. ¡Pinche, Rivers, drogadicta! ¡Drogadicta! Eres una drogadicta, Rivers, GG. Ok, está sencillo, güey. Invitamos a alguien de los que están aquí en la comunidad, a Humberto en general. ¿A yuguerguicho? Construir el armayet, ok. Cogemos el arma sin usarla. Está sencillo, solamente lo dejamos pausado en la ronda. Tres, para que no sea tanto problema. Y hacemos el desmadre, ¿no? El problema van a ser las granadas PEM. Ankara, Messi. Osvaldo. ¿Cómo conseguimos granadas PEM? En la caja, se consiguen en la caja. En la... Creo que entendí, güey. ¿Qué pasó? Está muy sencillo, pendejo. Nada más es de encontrar las cosas. El problema es... Nada más es de gente preguntar por la puta Raygun. La granada EMP, güey. Esas granadas se van a tardar... Es que hace un bug el pendejo. Ya lo caché. Ya sé lo que hace el cabrón. Creo que es lo de acuchillar, ¿no? Osvaldo. 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 ¿Cómo mientes, güey? Güey. Güey, gente. He estado haciendo un bug, güey. Tengo suerte nada más. Me voy a secar el pene en directo. Me da igual. Oigan. No, o sea... Lo de las... Literalmente lo más difícil, lo que veo en videos, es que lo más difícil del easter egg es las granadas. Conseguirlas en la caja. ¿Ah? ¿O es la realidad? Pero mientras podamos tener eso, estamos... Voy a mirar. Igual. Creo que dos personas ocupan las granadas, ¿eh? Aquí dice. Todas. Todas ocupamos. No, aquí dice. Con dos personas es suficiente. Bueno, el video que vimos hace rato dice que todos, güey. Ajá. Vuelvo. Voy a mirar. Pero se me ha que jugar bien, pendejo. ¿A poco sí, pinche mión? ¿A poco sí, mi rey goon? Hijo de tu puta madre. Ok. Órale, vamos. Comiéncenla. Ah, no, porque va a mirar este güey, ¿verdad? Ajá. Ajá. This is my shit. I don't care to be like this. Oh, darling, what's your day? I'm a challenge, trying to be like this. I don't care 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 to be like this. ¿Cuál? Esa. ¿Cuál? Esa. La de, la de, la de tengo tres viejas, señores. ¿Esa? No, no, no. ¿Cuál? ¿Cuál te refieres? La que te vas cantando, pendejo. Por eso la de tengo tres viejas, señores. No. ¿Sí? Oye. ¿Qué? Tengo tres viejas, señores. ¿Cuál? ¿Te refieres a la de este, Daru de Sandstorm? Sí. Ah, ok, entonces sí. Me equivoqué, perdón. Pendejo tú. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué me dices pendejo? ¿Puedo decir? ¿No tienes por qué decirme así? Oye. 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 Eh. Oye. Eh. Oye. Eh. Oye. Eh. ¿Ey algo? Eh. Oye. Eh. Oye. Eh. ¿Cookie? Eh. Oye, últimamente he estado comiendo mucho, güey. ¿A poco? Se te va a caer la tripa, eh. ¿Tú crees? Te vas a quedar sin tripa, River 200. Así me pasó a mí. ¿Cómo empezó tu problema? Así como tú. River, ¿tú estarás? River, ¿tú estarás un embarazo? Embarazo 100%, eh. ¿Embarazada, Rivers? Embarazada. ¿Un mini GG? Embarazada. Puede ser, puede ser. Ay, comadres. Eh. ¿Por qué te dice pendejo? ¿Te vas a dejar? ¿Ya están listos? Creo que falta Aldo, eh. ¿Aldo? ¿Aldo Cheo? Muchísimas gracias para roga senpai de todo corazón por ese rate, eh. Te mando un besote bien, entrenador. ¿Me vas a comer un ferrero, Rocher? No mames, qué rico. Deja de comer cagada, mijo. No que ibas al gym. ¿Eh? Te chingué. No comas el ferrero, no. Dígale que no se lo coma, gente. Va al gym. ¡Ey! Osvaldo. ¡Hinche mierda, güey! ¡Hinche mierda, güey! ¡Hinche mierda! Vida sola yo, no, gente. Chínganse a los ferreros que quieran, güey. ¡No, Osvaldo! ¡Ibas al gym, pendejo! ¿Y tu cambio de mamado? Sigo yendo, güey. Dame tres meses y te voy a mandar fotos así, encuerado, abierto de patas. ¿Abierto de patas? No, pues come lo que tú quieras entonces, mi amor. Un poco de cipa. ¿Eh? ¿Aldo? ¿Aldo? Dios te bendiga. ¿Qué dice por aquí? A ver. Creo que Aldo está viendo un tuto, güey. ¿Por qué tienes que...? ¿Por qué borraron el mensaje, moderadores? No mames. Me decía como que... Me decía qué hacer. ¿Mods? Lo mandaron a la verga. De hecho. Güey, güey. Me dio toda la clave. Que no vea el puto video, güey. Se las da de muy chingón en su vida jugando zombies. Está viendo el tutorial, güey. Es el único comprometido de este equipo. ¿Hola? ¿Hola? Ya, ya. Ya sé cómo hacerlo, güey. ¿Ya? ¿Todo completo? ¿Entero? Sí. ¿Enterita? ¿Es fácil, güey? Sí, no está tan difícil, güey. Eso sí, todos ocupamos PEMs. ¿Ok? La granada PEM, ¿no? La de la caja, ¿no, Aldo? Vámonos. ¿Aldo, la de la caja? Sí. Creo. Ya, Reverse. Es todo, güey. Es todo, güey. Hay que saber cómo hacer la jet gun, güey. Busquen cómo hacer la jet gun. Vamos con su puto. Deja de decirle así, güey. Sí, putita, sí. Haga la turbina. Ok. Aquí, al parecer, también hay una parte, güey. Para construir la... El meteoro, güey. El meteoro. La radio, sí. Ocupamos el meteoro de allá afuera. A ver, tú hay que agarrar la parte que está por acá. El meteorito siempre estará al inicio en el buquete de la pared de la estación de buses. ¿Lo tienes? Sí, sí. Pero hay que construir la turbina. Yona, construir la turbina. No encuentro la otra parte, ¿eh? ¿Me falta algo? Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, ¿eh? A ver, ponla, 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 ponla. ¿Quién trae a Samuel? ¿Quién trae a Samuel? El solo que trae a Samuel puede escuchar a Richtofen, güey. ¿Quién es Samuel? Mírame, mírame. ¿Royer, soy mujer, güey? ¿Eres...? Osvaldo. Osvaldita, 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 mi amor. No mames. Dale, salgan, salgan, culeros. Osvaldita, osvaldita, mi amor. Al salir aquí debería estar ahí el meteorito, güey. Pero ¿en dónde hablo? Está aquí, está aquí, mujer, aquí, literal. ¿Vos agarró? Aquí, 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 ven. ¿Vos agarró, verga, agarró, agarró? Chaparrita. ¿Vos agarró? Dejamos a uno, no, mate, no, mate, no, mate. Vámonos, 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 vámonos. 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 No, se va a morir, se va a morir igual. Hay que subirlo, hay que subirlo al camión, si no se va a morir. Ok, ok, ok. Oiga, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Necesitamos dinero para abrir puertas, para armas. Tranqui, tenemos la turbina, tenemos la turbina. Para MP. Tenemos turbina, dale, dale, dale. ¡Oh! Vámonos, vámonos. ¡Un zombie! ¡La merga, la merga! ¡Nincheo! No, fue el Mariana, el Mariana le pegó, güey. Esta pieza, esta pieza, pónsela al camión, güey. ¿Por qué la traes? Se me fue, se me fue, levántame, rápido. La piezota encima de él, güey. Apachurrándolo. Es que es un baburrote, güey. Ok, aquí en este túnel, este, vamos a tener que bajarnos. Uno se va a tener que bajar. Va a haber una tabla donde se compra la M16. Puede que salga la tabla. Si no sale la tabla, sale lo de la jet, güey. Entonces ocupo que alguien la agarre, porque yo traigo una pieza. Ok, va, saldo, vas. Yo traigo ya. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Muévanse. Una, dos. No, aún no, pendejo, espérate, aún no es, aún no es. Ni sabe, ni sabe el pendejo que ni hable. Naco. Una, dos. Aún no, aún no. Espérate, pendejo, no me empuques. Una, una, dos. No, ahí está, no está, no está. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy. Ahí está, es para la jet gun, tráetelo, tráetelo. Corre, corre, si llenas, si llenas, si llenas, papu. Sa, 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 sa. Cierran la puerta, cuando vaya a entrar. Cierran la puerta. No, pendejo, oye, oye, oyee, oyee. ¿Qué le hicieron, güey? Julero, hijo de perra, envidioso. Ayúdame ahora a los chaneques. El niño, trae un niño atrás. Los chaneques me siguen. Ayúdenle, ayúdenle. Atrapada, atrapada. Acuchíllala, acuchíllalo, acuchíllalo. Al chaneque, acuchilla. Sigues corriendo, padre. Sigue corriendo, sigue corriendo, güey. Sigues, sigue corriendo, güey. Es parte de la adrenalina, güey. Ayúdame la madre, ahí vamos. Pobre, qué un tripa, güey. No. Ayúdame el escudo, acúdame el escudo, acúdame el escudo. Ayúdame el escudo. Ayúdame el escudo. A ver. ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡Ah, mi ano! Llegué. Se supone. Hola. Se supone que por aquí puede salir la radio, ¿no? No mames, chingón. Güey, no puedo pasar, güey. Sobreviví, amigo, sobreviví. ¡Ah! El yugarwich dijo que por aquí puede salir una radio. Sí, pero ¿en dónde? Ahí está en el tutorial que te pasé, güey. Aquí yo tengo que ir a buscarla. Tenemos que ir a buscarla hasta Nash Der Totem. No sé cómo se dice esa madre, güey. La radio está en el taller de reparaciones de la gasolinera o en Nash Der Totem. ¿En la cochera? ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡No se escudo, güey! ¡Ja! ¡Abranlo, güey! ¡Inste kill, eh! ¡Inste kill, eh! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Tafo! ¡Tafo! ¡Abran la puerta! Entonces, la radio tiene que estar aquí, güey. La abro yo, la abro yo, la abro yo, la abro yo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. En el taller de operaciones, que creo que es este el taller de operaciones. ¿Dónde está la radio? ¡Chéquense! ¿Es aquí o en... No sé qué mamada? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Pura mierda! ¡Ah, la galila es buena! No importa, no importa. Ahorita dejamos un lisiado. Ok. Oigan, ¿para el escudo, güey? A ver. ¿Para el escudo? Eh, busca la puerta del carro. No, mami, la Raygun. No, mami, es Mariana. ¿Cómo? ¿Osvaldo? El Roger luego, luego. Eres un puto invidioso de mierda. ¡Tú eres un puto hacker! ¿Qué te tienes puesto, güey? Osvaldo. ¿Tienes la Raygun? No, o sea, mami, hijo de perra, güey. Me la creí, güey. Dije, no, mami. Ya me estaba... Ya estaba perdiendo el puño, güey, de la rabia. Estaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Verte. Güey, ¿cómo es posible? Dije, no. ¿Es que queda vivo, eh? No, pero tiene... ¡No, Roger, puta madre! ¿Qué pasó? Se murió de hambre, se murió de hambre. Perdónalo. No, pende, híjole. Se murió. Atrás hay varios, atrás hay varios. Ya no le dispares, puto. Eh, no me digas así, por favor, eh. Aguanta, aguanta. Ya no tengo granadas, güey. Ahí está. Se mató de hambre, se murió de hambre. No fue mi culpa. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya hay uno en el piso. Ese ya no lo maten. ¿Que lo matemos? ¿O qué le pego, le pego? A ver. Ah, bueno, ¿tú quieres que te chupen el pene? Ya lo maté, lo maté, sí. Sí, por favor, sí. Ok, ahora qué. Sí. Vamos a ver qué me sale. Pues salga riego, se sale riego, me corta el huevo. Eres un... ¡Ay, mi corazón! ¿Qué le pasa, mi tío? ¡Ay, mi corazón! Me dolió, pendejo. ¡Ay, mi marcapaso! ¡Ay, mi game voy a advance! Ah, no. Eres un pendejo envidioso, Roger. ¿Eres un pendejo envidioso de mierda? Ahí voy, 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 voy. ¿Qué tienes puesto para Raygon, hijo de la chingada? Nada, nada. ¿Tienes algo para... ¡Métalo, imbécil! ¿Qué pasó? ¿Por qué agarran con... Es que, cabrón, maté a un güey y salió... ¡Oh! ¡Ah! 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 No te maté al güey y salió de ahí. ¡Ah! 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 Eh, broma, es broma. A ver, tranquilo, no pasa nada. Alguien, alguien tiene un radio mal, güey. Fue sin querer. No, no, no. Está, está en la ciudad. ¡Raygon! ¡Raygon! No, el radio, el radio está en Nasher del Totem, entonces. Entonces, aquí yo llevo la piedra. Entonces, alguien busque... ¿Qué más falta? ¿Falta la tabla? ¿Qué? Todavía no la tenemos, ¿no? Entonces, tiene que estar en la electricidad. La tabla tiene que estar en la electricidad y la radio debe de estar allá en Nasher. No sé qué mamadas. Nasher del Totem, ahí debe de estar la radio. ¿Has hecho una geográfica? A ver, ¿puedes abrirme el garaje de nuevo, el que trae turbina, porfa? ¿Qué poco se puto? Ok, ahora sí, porfa. Dejamos uno vivo. ¿Va, remaxamo? A ver. Pues nos podemos teletraportar, ¿no? En el espacio-tiempo. No, pero es uno por uno, güey. No, aquí tampoco está la radio. Bueno, me voy. Ok, ¿qué sigue? Voy a dejar a este lisiado. No le disparen, por favor. Viene el camión, eh. Voy a dejar a este lisiado. Ok. No, más. Vérgalo, desaparece. Lo voy a dejar lisiado. Se muere. Se murió. Escuché el camión, güey. Creo que ahí viene. Ahí va, ahí va, ahí va. Dejo ese, Aldo. Cuidado, porque atrás tienes uno. Be careful, be careful, man. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado en inglés. Ahora, ahorita, tenemos que ir a... Es que no sé dónde son los maizales, güey. ¿Alguien sabe dónde quedan los maizales? ¿Hicieron el cudo, güey? Sí, güey. Ahorita pasamos por ahí. Hay que bajarnos en los maizales, güey. Tenemos que ir a... Ahí está. Ahí está uno tirado. Buena, buena, buena. Y deja ese otro culón. Deja ese otro culón. No, hombre, ya lo mataste, perro. Déjenlos vivir. Déjenlos vivir. Merecen la vida. Hay que transformarlos. Deja que te mete un zape. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero escuchen. Adelante, ya están los maizales, ok. ¿Pero de cuál granja, güey? ¿De la del laboratorio o de la otra? Ok, una cosa. Este güey no está aliciado. Cuando llegue el camión, lo subimos, ok. Y alguien va a tener que estarlo toreando, güey. Porque si lo dejamos aquí solo, se nos va a morir. Ven, mijo, ven, mijo. Ven, mijo, ven. Ven, mi amor. Agárrala, agárrala. Esa es buena. Esa es buena, güey. No, no, estoy bien, estoy bien. Esa es muy buena, güey. Él quiere su pinche Raygun. Ya, muestra cómo lo haces. Dilo, cómo lo haces. ¿Cómo lo haces, maldito hacker? Vamos, saca tu Raygun, vamos. Vamos, saca tu Raygun, saca tu Raygun. Saca tu Raygun. Sácala, vamos, sácala, sácala. ¿Qué pasó? Sácala. ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ¿dónde se rompe el Jogernot, gente? ¿Dónde se rompe el Jogernot? ¿Ese no surge? Está hasta donde estábamos hace rato, güey. ¿Dónde? ¿De la entrada? En donde está el bar, creo. O sea, hasta la ciudad. Ajá, hasta la ciudad esa, ¿no? Pues es esa, ¿no? Denner Totem, esa madre. Nash Der Totem. Ajá, Nash Der Totem. Ahí es donde tenemos que ir por la radio, güey. Pero esa misma es donde está el Pichu Gornom, ¿no? No, no, Nash Der Totem es otro, güey. Es el mapa, el primer mapa de zombies que existió del World of War. Es como un búnker. Ah, pero igual tenemos que prender primero la luz, güey, para poder... ¿Y el escudo no hizo el escudo? Ah, sí, aquí está. Ah, sí, perdón. Lleva turbina, ¿verdad? Nash Der Totem. Yo le llevo a Turbina. No, el otro es Kino Der Totem, pendejo. Pero Nash Der Totem, pendejo. ¿Te vas a hacer algo feo? Déjame en paz con él. Están con los matizales, dice ahí, güey. O sea, nosotros nos tenemos que bajar antes de llegar, ¿no? Ahorita, mira. Primero, los matizales están después de la granja. Después de la granja. Ahí viene, viene el camión, viene el camión. ¡El camión! ¡No, no, no! ¡Que no me lo vayan a atropellar, güey! ¡Que se suba, que se suba! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Ven, ven, niño, ven. ¡Oh! Güey, se va a quemar, ¿no? No, no se queman, no se queman. No, cierren la puerta, por favor, güey. Sí, para que no se meta. ¡No, güey, no, no, no! Ahí viene, viene, ahora sí. Cierra la puerta, cierra la puerta. Mira, 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 ¿qué hacemos? ¡Torelo, torelo, torelo! ¡Torelo, torelo! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Goldealo! ¡Tienes escudo, güey! ¡Nomás goldealo! ¡Cómo se mueve! ¡Avancen, avancen! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok! ¡No pasa si, pa! ¡No pasa si! ¡No pasa si, pa! ¡No pasa si! Se te rompe el escudo, eh. ¡Ay, pobre pendejo! ¡Uy, se le da el culote, eh! ¡Ah! Así, 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 mero, así, mero, güey. Y luego te mueves y ya está. ¡Ok, ok! Ahorita nos pasamos por la electricidad, ¿ok? Anda bien excitado, mi compa, eh. ¡Es el Pepe, güey! ¡El Pepe! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta madre! ¡No, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pepe, déjate ahí! ¡Pepe! ¡Ah, mi pierna! ¡Cóbreme, cóbreme, cóbreme, si lo van a vivir! ¡Agui! ¡Muévate, pendejos! ¡Agui, agarra la turbina! ¡Mi turbina, es verdad, voy! ¡Muévete, pendejo! ¡No! ¡Muévete, coño! ¡Pero no me dejas pasar! ¡Se va a caer, se va a caer el pinche Pepe, güey! Yo lo revivo, yo lo revivo, yo lo revivo. ¿Alguien bájelo? ¿Alguien bájelo? ¡Agarra tu turbina, Roger! ¡No puedo, no puedo, no puedo agarrarla! ¡Está bugueada, güey! ¡Está bugueada! ¡Está bugueada la turbina, güey! ¡Ayúdenme! ¡No, nos bajamos de aquí no, güey! Ok, ¿alguien puede revivir a Roger? ¡Pues revívelo, verga! ¡Pues no me cubren, güey! ¡Viene el pendejo, hay otro! ¡Distráigalo! ¡Distráenlos, Valdos, a la pinche! ¡No la puedo agarrar, pendejo! ¡Oye, Yaldo, güey! ¡Aquí estoy! Ok, después de esta granja... ¡Güey, no se puede agarrar, güey! ¡Está bugueada, ayúdenme! ¡Güey! 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 ¡Hola! ¡No mames, Roger! ¡Ya no vamos a poder hacer el pinche mapan! ¡No mames, cómo! Ok, me voy a tener que bajar a los maizales, amigos, ¿ok? ¡Oh! Ok Pero, ¿por qué si no vas a poder hacer nada ahí, güey? ¿Alguien bájese conmigo? Sí, porque están los maizales, güey, los maizales. Tenemos que ir a hacer la radio. ¡Aquí están los maizales! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Chica de su madre! ¡Dale, dale, dale! ¡No sé si es aquí o... Es que los maizales están a la izquierda, pero me fijaron del lado derecho, güey! ¡Ustedes no se quedan con el zombie! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí es, aquí, aquí, aquí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Chica de su madre, cos! ¡Bajé, bajé, bajé, bajé! ¡Aldo, ¿para dónde? ¡No quédese con el zombie! ¡Aquí está! ¡Aquí está con el zombie! ¡Tú sígueme, tú sígueme! ¡Sigue el camino, sigue el camino! ¡¿Cuál camino?! ¡Uy, cabrón! A ver si se me tumba el güey, ¿eh? ¡Pues el camino de los maizales, güey! Oye, ¿pero por qué no nos deja agarrar esto, güey? Ya valimos madre, ¿no? Eh... Ahorita debe dejarlo, a lo mejor... ¡Aldo es por aquí! ¡Aldo, ¿sí bien? A lo mejor cuando se pare, güey! ¡Oh! ¡No, mames, Mariana! ¡Güey! Es que estoy laguiadillo, güey, no sé por qué... ¡Aldo, ¿voy bien?! ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Por revivirme, ¿eh? ¿Para dónde, chat? ¡Me va a coger, me va a coger! ¡Te vas corriendo, te vas corriendo, güey! ¡Te vas corriendo! ¡Uy, así lo hacemos, sí, lo hacemos! ¡Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto! Recupera de vida, recupera de vida ¡Aldo, ¿para dónde, güey? ¡A ver, ven! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me voy! ¡No! ¿Por qué te bajas? Porque tenemos que encender la electricidad, ¿sí o sí? ¿Lo bajamos? ¡Tráetelo, tráetelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, ven! ¡Tráetelo, tráetelo! ¡Y ahí ábreme la puerta! ¡Ven, Pepe! ¡Ah, ya la abrí yo, ya la abrí yo! ¡Tráetelo, tráetelo! ¡Eh, Pepe no quiere venir, güey! ¡Pepe no quiere venir! ¡Ven, Pepe, ven! ¿Por aquí, por aquí, Simón? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, pero hay que buscar! ¡Eh, ven! ¡Pero es que necesitamos esa arma, ¿no, gente? ¡Ven! ¡Ven! ¡Hay que buscar una! ¿Una qué, una qué? ¡Si ves una torre eléctrica, güey! ¡Ahí es donde tenemos que ir primero, ¿ok? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es que primero tengo que encenderle la electricidad, ¿no? ¡Vente, Rojo! ¡No te quedes atrás, ¿ok? ¡Amigo, me voy a encontrar algo porque estoy aquí con el zombie, ¿ok? ¡Acá, acá, acá hay que irme a entrar, vente! ¡Aguante, Rivers, aguante! ¡Aumentamos el brillo, gente! ¿Izquierda o derecha? ¿Por dónde? ¡Sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho! ¿Derecho? ¡Derecho, voy, 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 voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Pinche Minion, pendejo! ¡Ahí está! ¡Aquí está, aquí está la torre! ¡La veo, la veo! ¡A ver, voy, voy, voy! ¡Ah, creo que... ¡Amigos, me llevo un Pepe abajo! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Sí, llévatelo, llévatelo! ¡Ese tiene que estar vivo, sí, o sí! ¡Si no vamos a pasar la ronda! ¡No lo pierdas de vista nunca! ¡Ah, pinche Minion! ¡No me gusta esta responsabilidad! Cuidado, cuidado, porque voy a encender la electricidad. Ya la encendí. No lo traigas, no lo traigas. Ok, no lo llevo, no lo llevo. ¿Ahora qué, ahora qué? Aquí es donde vamos a hacer la radio, ¿ok? ¿Ok? Ahora, ocupamos la radio. Ocupamos ir a Náster del Tótem. Náster del Tótem está por aquí. Hay que buscarlo, güey. Ahí voy, sigo, 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 sigo. Ok, aquí tienen que estar los cables, ¿eh? Oye, papá, le están brillando los ojos azules. ¡Del lado derecho, güey! ¡Del lado derecho, güey! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, Pepe? Nos está armando el chile, güey. Aquí está la caja, ¿eh? Verga, 20 pesos. ¡Mantengan al zombie vivo por lo que más quieran, ¿ok? Aquí estoy, tranquilo. ¿Quién te quiere, Pepe? ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Por qué lo chiquea? ¿Por qué? ¡Ya me encarillé! No lo puedo matar nunca. ¿Por qué chiquea al pinche Pepe, al zombie Pepe, güey? No lo puedo matar nunca ya. Aquí están los cables, según yo, gente. Aquí deben de estar los cables donde se activa la energía. Están en la parte de abajo donde te puedes caer por la lava. Ok. ¡Coño, pinches minions! ¿Para dónde, güey? ¿De aquí para dónde, güey? ¿Para acá? Buscar un camino, güey. Busca otro camino. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven, ven. Aquí, Roger. Oh, ya vi, ya vi, ya vi. Sigue, Roger, sigue. Mira, es el primer... ¡Oh, oh, oh! A ver. Es el del World War, güey. ¡Oh! Ok, mira. Es el bunker. Ya tengo la tabla, Aldo. Ya tengo la tabla, ¿eh? Ah, ok. ¿Qué es esto? ¿Eso es una pieza? Eso no sé de qué sea. A ver. Creo que también necesito a Rivers para los... Lo agarré, lo tengo, lo tengo. Aquí está la radio, aquí está la radio. Ok, güey. ¿Qué, qué pieza... ¿Qué dijiste que tenías, Waldo? La tabla para construir esa... ¿Cómo se llama? Regresan los maizales, güey. Si se pueden regresar los maizales, güey. Y aquí están los cables para poder construir... Pero bueno, primero esto. A ver ahí, güey. ¿Cuánto le falta? Roger, recuerda, aquí está otra pieza de la Jetgun. ¡Puta madre! Espérate, güey, güey, güey. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ajá, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Me regreso contigo, men? ¿Me regreso contigo? Sí, ven a los maizales, ven a los maizales, güey. No voy a poder brincar, APA. No voy a poder brincar. Siempre me caigo aquí y me muero. Solo es un salto de fe. Por acá, ¿no? Voy. Rivers, aguántame aquí. Voy con los niños. No, ni de pedo llego, güey. Ni de pedo llego los maizales. Sí llegas, sí llegas, güey. Sí llegas, güey. Esos, güey, no te van a matar. Solo acuchilla, güey. Ya está. Acuchillo y brinco, ¿no? No, no está acuchillando, no está acuchillando. Acuchillando y a ver, te ayúo, te ayúo, te ayúo, tío. Verga. Espérame, dejante, Roger. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te espero? Me reconozco de niñera, güey. ¿Te espero? Veo una torre de control. Ahí, ahí, ahí es, ahí es. Osvaldo. ¡Me calmo! ¿Alguien trae la turbina? Chicos, tengo turbina y tengo la piel de la... ¿Dónde están? ¡La piel de la... Aquí en la torre, en la torre, en la torre, en la torre. ¿Dónde veo muchas chispas? ¿Estás en los maizales? Sí, voy para allá para poder construirla. Tengo la tabla. ¡Chicos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tengo un chupamacabra. Ya, bebé, ya, bebé. Todo va a estar bien, ok, tranquilo. Ven por acá. Por acá, por acá. Sígueme, sígueme, sígueme. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Venga, 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 venga. ¡Corre, corre! Amigo, algo está escotando acá, loco. Aguante, Rivers. ¿Dónde construyo? ¿Dónde construyo? Sígueme, 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 sígueme. ¿Dónde están? ¿Qué pedo? Tranquilo, tranquilo. Vamos aquí. Aquí, mero, aquí, mero, aquí, mero, aquí, mero, güey. Aquí, mero. Póngela, póngela. ¿Cómo la pongo? Póngela. Ahí, mi piernita. Ahí nomás se pone. Ahí, mi piernita. No trae nada, güey. Es un pendejo. Osvaldo. ¿Por qué no traes la tabla, güey? Es que no me aparece, sí. Traigo la tabla, traigo la tabla, pero ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eso, mame! Ok, falta la batería que está en... No, la radio. Falta la radio y la batería. No, la radio ya está, güey. Falta la... La batería está en el pueblo o al lado de la nevera de la granja. Oye, ¿qué? ¿Qué te daño, verdad? ¿Traes algo de la llena? ¿Qué te daño? ¿Dijiste? No, no, no. ¿Qué te daño? O sea, sí está ahí en donde está la pinche electricidad, pero solamente puedo agarrar uno yo. Ah, o sea, tres... Vamos por lo de... El encariñamiento no es mutuo. ¡Vamos! ¡Vame! ¡No, qué pasó! ¡Se murió Pepe! ¡Se murió solo, güey! ¡Tengo la cura! ¡La River lo mató! ¡La River lo mató! ¡La River lo mató! ¡La River lo mató! ¡No mames! ¡No vamos a valer madre! Veo gente muerta, veo gente muerta. ¡Que lo juro! ¡Verdad, guajitos van a meter el pilipo! ¡Pepe! ¡Wey, valió madre! ¡Haz dónde estás! ¡Haz dónde estás! ¡Haz dónde estás! Estaba roleando, güey, con el Pepe. ¡No, güey! ¡Le juro que se murió solo! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡La torre! ¿La torre? Amigos, necesito ayuda porque me van a llegar aquí. ¡No sé dónde estoy yo, chicos! ¡No sé dónde estoy yo! ¡Vente para la torre! ¡Vente para la torre! ¡Vente para la torre, men! ¿Van a venir algún día de estos? ¡Acá no salen los changuitos esos! ¡Verdad! ¡Chupo, chupo, chupo! ¡Chupo! ¡Ayúdame! ¡Aldo, Aldo, Aldo, Aldo! ¡No! ¡No, verga, güey! ¡Estaba muy detrás! ¡Aldo, me ha agarrado aquí un zombie, güey! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vengo la Raygun! ¡No te preocupes, Aldo! ¡Hijo de cómo, cómo! ¡Aldo, ve, 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 ve! ¡Vendo la torre, vendo la torre! ¡¿Qué dijiste?! ¡Amigos, me subo al tren o no?! ¡Me subo al tren o no?! ¡No, no, no, no! Ok. ¿Al tren? ¡Ocupo que subas... ¡Rivers, si te vas a quedar! ¡Ve, ve, ve dejando lisiado un zombie, ¿ok? ¡Güey, loco! ¡Eh, Maxamo, Maxamo! ¡Escucha, escucha! ¡Ahorita vamos a regresar al Master of Totem, que está aquí para la derecha! ¿Ok? ¡Pero, pero de ahí solamente es para el jet, ¿no? ¡Sí, pero ocupamos la... ¡Pero se murió Pepe! ¡Se murió Pepe! ¡Pero primero hagamos esta puta mesa de una vez, güey! ¡Hagamos esta mesa! ¿Qué nos falta de esto? Nada más nos falta la batería que está en el pueblo o al lado de la nevera de la granja. La granja está para atrás. Podemos ir a la granja, güey. Venimos de ahí. Nos vamos a la granja de una, güey. Vámonos a pie. Vámonos, juntos, juntos. Pero es que si ahorita salimos, güey. ¡Eh, tengo lisiado ya, eh! Ok, ese es Pepe. Ese es luego Pepe 2. ¿Pepe 2? ¡No mames! ¡No mames! ¡Eres Pepe 2! ¿Pepe N? Si le hacemos, güey. Loco, tengo un cabum al lado. No, no, no. No lo pises, no lo pises. ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Oigan, solté la pieza! ¡Aldo, solté la pieza, Aldo! ¡Aldo, solté la pieza, güey! ¡Es verdad! Aquí está, aquí está. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ok. Amigos, ¿pueden venir por mí? Verga, me asusté, güey. Me asusté. ¡Oh, qué pedo, pinche enano! Ok. ¿Qué hacemos, men? ¿Cómo lo hacemos con River, güey? Tenemos que pasar de ronda ahora, güey. Porque no vamos a poder ir por ella. Es que no podemos ni... No, sí, estamos lejos. ¡Ah, olvídalo! No vamos a poder regresar a la granja, güey. Porque hay un lago de lava, güey. Hay un lago de lava y ahí literalmente ocupamos Juggernaut. Pues esperemos al autobús donde se murió River, güey. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, perdón, vámonos! No, pues vamos a caminar donde está River, güey. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Derecho! ¡Dónde está! ¡Dónde está, güey! ¡Dónde está, güey! No, ni de pedo, ni de pedo. Ya, ya me morí. Men, men. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, bebé? Men, men, men. Debería haber agarrado al cabo, güey. ¿Dalgón? ¿Qué tienes, dalgón? Venga, vengan, vengan, vengan. Apoyémonos entre nosotros, güey. No te vayas solo, puto. Venga, vengan, vengan. No, lo estoy esperando. ¡Un minion! ¿Minions? Dejen al zombie este. ¿Minions? ¡Men! ¡Atrás! ¡Minion, atrás! Ahí voy, voy. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Verga, no puedo, no puedo, no puedo. Ok, vamos a tener que pasar esta ronda. ¡Qué increíbles somos, eh! ¿A poco sí, mi amor? Llegamos, llegamos. Tienen buggeado el camión con una pieza. Oye. ¿Se habrá buggeado para siempre, güey? Creo que igual sí, eh. Yo lo vi pasar, no, yo lo vi pasar, eh. No, pero la pieza... Amigos, yo tengo un oriciado ahí donde estaba yo. Si quieren darle... ¿Dónde estabas tú? En donde estaba la luz. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Estamos aquí en corto. Solo sigan cruzando, sigan cruzando. Verga. Literalmente River GG. No, en eso no le da todo nada. Aquí está, aquí está el camión, aquí está el camión. ¿Qué pedo con el comentario de Chauti, eh? Pero hay un pedo, hay un pedo aquí, güey. ¿Cómo entramos al...? Con todo respeto, pícate el culo. Aquí está el camión, vámonos. Sí, pero ¿cómo entras, pendejo? ¿Por dónde? Espera a que avance. Ah, ok. Bueno, hay que pacavance, güey. Tenemos que pasar ronda. Vámonos. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Igual y con suerte. Ya avanzó, ya avanzó. No tapen, no tapen, ahí está. Mamá, me sí está muy guiada. Verga, güey. Túmbate por completo, túmbate por completo. A ver si de pura gasolina. A ver. No me deja tumbarme por completo. Oye, ¿y Rivers, güey? Ah, es que no hemos pasado de ronda, güey. No, no hemos pasado de ronda. No, güey. Entonces vamos a tener que reiniciar todo por culpa del puto Roger, mierda. ¡Yo, pendejo! Tú fíjate que me tapó, pendejo. Sí, pues reiniciemos. Oigan, hay que comprar Juggernaut sí o sí, güey. Sí. Reiniciemos, reiniciemos. Porque si no podemos agarrar esta pieza, no vamos a poder hacer el easter egg. Ah, a que se pare. Igual tiene que estar parado completamente el camión, güey. Ah, se tiene que parar. Pues a lo mejor y sí, güey. Ajá, cuando se pare, cuando se pare. A ver, a ver, a ver, a ver. Si quieren, yo le agarro esta pieza. Vale, 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 vale. Esa es la gente, tía Paola. Apunta hacia arriba. A ver, vamos a pasar de ronda. Ahí está. Gracias. Amigos, no mames, estoy en town. En el bar. ¿En el bar? Ahí vamos. Ahí llegamos, ahí llegamos, 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 llegamos. Hola, amigos. Hola, no tengo arma. Ahí, ahí que tiene que buscar, güey, en town. Hay algo aquí que tenemos. La batería, la batería, la batería. La batería es cierto, no puede estar aquí. ¿Se puede agarrar? No se puede agarrar, eh. No se puede agarrar, güey. Reiniciamos, ni modo, güey. Por culpa del puto Roger, mierda. ¿Yo por qué, pendejo? Tú eres el de la Raygun, pendejo. A ver, salganse, salganse. No, güey, no se puede, güey. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Mira, voy a agarrar una granada. Grande. No se puede, güey, no se puede. Todo ese problema de Chauty, man. A ver, bajan, báquense, báquense. Y subimos, báquense. A ver. No se puede, güey, no se puede, 100%. ¿Y por afuera, güey? ¿No se podrá por afuera? Es que no podemos hacer nada, güey. Aguay, hay que intentar hacer algo. Es que, a ver, déjame ver si... No se puede buggear, güey. Tenemos que abrir sí o sí aquí, güey. Yo la veo buggeada, eh. Yo creo que está muy buggeada, Rivers, eh. Sí se puede buggear. Sombra aquí, sombra allá. Maquillate, maquillate. Un espejo. ¿Lo iniciamos? Oh. Porque agarrarla no nos va a dejar. Ahí me pone bien, güey. Pues vámonos, vámonos. Reiniciemos, güey. No, pues a reiniciar, güey. Déjense morir todos, déjense morir todos. Va, que se muera, Rivers. No, pendejo. Por el lado de inicio y ya. Quémate, 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 quémate. ¡Ah! Chingado, loco. Pero bueno, ya sabemos. Cada vez va cortándose el pedo. Cada vez vamos mejor. No gasten, no gasten todo el dinero. A lo mejor es una caja, güey. Pero no gasten todo porque vamos a abrir puertos, güey. Nos podemos separar igual, güey, para conseguir las cosas. Ajá. Sí. ¿O no? Porque la River se muere con un lisiado. Pendejo, güey. Después de que lo tuve ahí 45 minutos. Un WWE, güey. Un WWE Championship. Pero hierrole, hierrole, hierrole. ¿A poco sí, Rivers? ¿A poco sí, Rivers? Sí, güey, sí. Dice aquí, primero consigan el Juger. Podría ser también una, güey. Es que el problema es que necesitas farmear puntos al final del día, ¿no? El Juger cuesta caro. ¿Cuánto cuesta? Como 3 mil, güey. 2 mil, 5 mil. Sí. A ver, la turbina. El cabrón. ¿Y ese dedo? ¿Cuál dedo? Le aventé como 3 tiros de una. Increíble. 2 mil 500, ok. Ahí está. Puerto aquí está. Es sencillo. Sí, sí, sí. Sí lo podemos hacer sin pedos. ¿Tú crees? Ok. ¿Tú crees, Rivers? Ay, le estoy apelando para cuchillarlo. ¡Listo! Aquí está turbina. La tía turbina. ¡Ay, turbinita! ¡Tía turbina, qué curva eso! ¡Vámonos! Vámonos. ¿Lo damos ya? Sí. Me voy a llevar la piedra, ¿ok? Yo me la llevé. I'm sorry, ma'am. Oui. ¡Vámonos! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Vámonos! Pueden abrir aquí, güey. Pueden abrir aquí. ¿Dónde? Grande, grande, grande. ¿No tienes turbina tú, vagabundo? No. ¿Me traigo uno? No le digas vagabundo. No le digas vagabundo. No me la traje. No le peguen al señor. No le peguen al señor, que es en puta. No le peguen. No le peguen. No sean así. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ya. ¡Oh, que la verga, pendejo sordo! ¡Oye, falta Aldo Geo, ¿no? ¡Aldo! ¿Ya está avanzando? Sí. Es que creo que si estamos los cuatro aquí en el camión, avanza más rápido. ¿Tú crees? ¡Ahí está, ahí está! ¡Aldo, Aldo! ¡Ya, güey! ¡Aldo! No importa, no importa. No importa, no importa. Yo voy al túnel, no se preocupen. Voy al túnel. ¿El meteorito? ¿Agarramos el meteorito? Sí. Sí, Mariana, sí, Mariana. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Tía Paola, tía Paola! No, tranqui, tranqui. No importa, yo los voy a ir, yo los voy a ir. No, porque tenía que pasar por un lago de lava, ¿no? Al parecer. Ok, Osvaldo, vete por la pieza, güey. No, yo bajo, yo bajo. Ustedes síganse hasta el... Hasta el... Hagan el escudo. Vete por la pieza, Osvaldo. Ándale, güey. Ándale, papi. Ándale, papi. Papi, papi. Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. Muevanse, voy yo. Sapo. Ustedes vayan a hacer el escudo. Voy yo, voy yo, voy yo. No le pegues al señor, güey. Vamos, invento, míralo. Aquí, ya te... Hagan más, pincheso de Georgia. ¿Y tu pinche Raygon? ¿Y tu pinche Raygon qué, güey? A ver, sácala, sácala, güey. Ojalá me salga, ojalá me salga. Allí hay un autoparte, pero no sé qué sea, ¿eh? ¡Un changoleón! ¡Ama! ¡Gomenazo! Aquí no había nada, güey. Buenos días, mi hermanazo. Mi amigazo. Ok. Vámonos. Aquí no había nada, ¿eh? Ni tabla, ni turbina, güey. Ok. Entonces tiene que estar en el otro sí o sí, ¿no? Sí, lo más seguro. La tabla tiene que estar en la electricidad. No se ve ni mal, güey. Qué pinche miedo. Así es, Sinaloa. Nomás para que te des cuenta, ¿eh? ¡Vama! ¡Vama! Abre, Rivers. Consíguenos. ¿Cómo se llama? La caja, por favor. Sí, no hay tabla, ni tabla. ¿Para que se haga la Raygun? Ya, lo compré yo las dos. Déjenme promenar con la Raygun. No me da risa. Está el Tumaburro, men, pero no hay ninguna radio aquí en... Ponlo, ponlo, ponlo. Pon el Tumaburro. En los garajes y en todos lados, güey. Si no está ahí, pues está en match. No, no, no. No está, güey. ¿Qué tal? Pero si lo maté. ¿Por qué no hay zombies, güey? ¿Qué tal? Abre la puerta de nuestro escuelero. No, no, culero. Abre la puerta, Royer. No, güey, no. Pero si no me alcanza, si no me alcanza. Osvaldo, tienes tú 1040. Osvaldo. Tú quieres tu pinche Raygun bugeada, ¿verdad? Tú quieres tu pinche Raygun bugeada. Lo que tú quieres es lo que tú deseas. Yo las partidas pasadas abrí las dos, güey. Te toca a ti. Tú no sabes eso. Dale, abre la pinche. Abre la puerta, güey. Abre la puerta. Trabaja en equipo, güey. Trabaja en equipo, güey. Ahí está el problema contigo, pinche Raygun. Ariana, güey. Ya, abre la puerta, güey. Bueno, equipo, tú tienes más dinero, güey. ¿Conviene más que la abras tú? Tengo 300 pesos más que tú. Lo cual no necesita nada. Bueno, la abro yo, la abro yo. ¿Qué? La abro yo, la abro yo. Va, dale, dale. No tengo dinero, pinche pendejo. Ábrela tú. ¿No necesitas abrir? Qué pendejo, güey. No necesitas abrir, güey. Aquí hay un agujero. Ajá, ajá. Sí, mijo, sí. A huevo, se va a abrir con la electricidad, pendejo, ¿eh? No, ponla acá, ponla acá. Muy bien, Mariana. Qué bueno que eres ingeniero, pendejo. ¿Dónde? Aquí, a ver si jala. A huevo, se va a abrir la pinche y reja con la luz, güey. A huevo, que sí, pendejo. Muy bien, Mariana. Qué integilente eres. ¿Se puede abrir, gente? No se puede abrir. Es con dinero, pinche. Dale, Mariana, ábrelo, coño. No se puede. Gani, jala la pinche. No, gente, no puedes entrar arrastrándote. Mira, sí cerraron, ¿eh? ¿Cómo eres codo, güey? ¿Cómo eres codo? De veras, abre. Acá hay zombies. Voy a formar más dinero, güey. No mames, se pasó de ronda. Aldo, ¿estás bien, chico, chico? Sí, sí, sí. Andaba buscando la pieza, pero creo que no apareció aquí ninguna. Ni la turbina ni la tabla, güey. Cuidado, porque van a empezar a salir los zombies. Ya estamos en la ronda 7. ¿Dónde pueden salir, güey? ¿Dónde pueden salir? Estamos en la ronda 6. ¡Oh! Ey, sí o no, gente. Que lo compre Rivers, güey. ¿A poco? Yo no tengo ni balas, güey. Cómpralo tú. Rivers, por favor, Rivers. No lo abras tú, eh. Que lo abra este cabrón. Que lo abra este cabrón. No, 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 no. Es lo que él quiere, el pinche codo Raygun. Ándale, Rivers. Ándale, changuito. Oh, te digo changuito. ¿Qué pedo? ¿Rivers? ¿Dijiste a mí, perro? Ándale, changuito. No puedo cruzar, güey. Verga, güey. No puedo cruzar, güey. No, no, niño, no. ¿La cafetería, porfa? Airo, no. Dímelo tú. ¿Podemos? A ver, ya puedo abrir esta, güey. Chica de su madre. No creo. ¡No, Rivers! ¿Qué hiciste? Caíste en la trampa, Rivers. ¿Qué hiciste en este pinche equipo? Caíste en su trampa. ¡Eh, granadas, granadas! ¿Pero una granada, la que ocupamos? La de... Sí, ya sé, güey. Pero... Ok, grande, Rivers. Puto arma toda culera te salió, güey. Mira, como saca la Raygun. Si saca la Raygun, te chupo el pene, te lo juro. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Tu madre! ¡Eh, el bus, el bus! ¿O no? No, pues aguantémoslo, güey. No. Acabamos de abrir aquí, acabo de abrir aquí. Eh... Falta la puerta del carro, nada más. Ya está el escudo, ya está el escudo. Ok. No mames, Roger. Eres un ojete, güey. ¿Y tú qué, pendejo? Tú eres un mierdas. No, se me estaba abierta la puerta, güey. Nomás tienden... Deseando el mal. ¿Qué, pendejo? Te iba a chupar el pene, se salió una Raygun. ¿Qué tiene de malo? ¿No quieres? ¡Ey! ¿Qué? Dame chance, culo. ¿Tienes miedo? ¡No se mueren ya de dos! ¡No se mueren de dos! Listo, agarré la caja. No tengo arma ni balas. Culo, culo, culo. Que salga culo, que salga culo. ¡Te chupo el pene! Se salió una Raygun. ¡Vamos! Es muy buena esa, eh. Esa me gusta. Raygun igual ha chupado de pene. Raygun igual ha chupado de pene. ¡No, agarré el malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! Eh, Maxamo, por ahí, Maxamo, por ahí. Que todavía no, puta madre. Pues vámonos dos, ya. Mira, Aldo, no hay nada, güey. No hay nada aquí en esta madre, según yo. Chécate. No sé dónde puede estar escondido, pero según yo no hay nada. Alguien lleva turbina, ¿verdad? Sí. ¿Es que la turbina no se ocupa o sí se ocupa? Sí, se ocupa para arriba. Se ocupa, se ocupa, se ocupa. Se necesita. Unos escudos, otros turbina. Es vitalicio. Creo. A ver, ¿qué hacemos? ¿De aquí sigue la granja, güey? Este, en la granja, pues podemos buscarla con la arriba del lado. En la granja te bajas tú. No, pues vamos a ir caminando. Vamos caminando, vengan. ¿Tú crees? Sí. Sí, vengan. A ver. Aldo, perde. No, porque hay un lago de lava, ¿no? Según yo. Si no. ¿Quieres un niño? Hay un lago de lava, gente. Creo. Sí. Sí, sí, sí. Es un lago de lava, es un lago de lava, güey. Sí, no podemos. Ok. Entonces, tenemos que aquí dejar un lisiado. Este es el último, creo, ¿eh? Aquí lo tengo yo. ¿Cómo es para dejarlo lisiado? Con la granada, con la granada, con la granada. Espera, ¿se la va a tirar? Uno, dos, cuatro. No, está muy cerca. No, más. A la verga. Vé, se lo despachurró todo, güey. Se lo despachurró, güey. No mames. Expo, expo, la subregalada. Cabrón. Igual y el cuchillo balístico está bueno. No, el güey está bien con el cuchillo balístico. Pero mata de una. Tía Paola. Maquillate, maquillate. Tía Paola. Güey, te lo juro, güey. Te lo juro que se la tiré lejitos. ¿Es una mierda, gente? ¿Ustedes creen? Es una basofia. Es una mierda. Es una cagada seca durísima. Muy... ¿Tú por qué no le tienes fe, pendejo? ¿Cómo está la radio? Lo puedo usar para farmear. ¿Tú por qué no tienes la rey con un pinche pendejo hacker? ¿Te va uno de atrás de ti? Aguas, aguas, aguas. Está saliendo un vergo, eh. Eh, insta kill. Nice. Por el cuchillo. Eh, maxamos, maxamos. A ver. Recarguen, recarguen. Espérate, pendejo. Pinche pendejo envidioso, güey. ¿Cómo eres envidioso, pinche rey gunman? Pendejo. Puede rey gunman. Y a Paola. ¡Uy! Quédame. Oh, perca. Eh, dejamos a uno, ¿no? Ahora sí. Desde ahorita, desde ahorita, desde ahorita. Pero vamos con el insta kill. Cuidado con el insta kill. Ah, sí, sí, sí. Activen los portales. No sé si la escopeta lo deja lisiado, eh. Ojalá me dejaran lisiado de tantas cogidas. Aguante, aguante. Ah, ok. Todavía quedado. Es cierto eso, güey. Con los portales podemos irnos rápidamente a la siguiente zona. ¿Dejo lisiado a ese, güey? Sí, güey. Pero nomás se me puede meter uno, güey. Se cebó, se cebó, se cebó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, uno, dos, tres. Lejos, lejos, lejos. No, pero eso va a explotarse, güey. No mames. A ver, voy yo, voy yo. Miren, miren, tres. ¡Muévanse, muevanse, muevanse! ¡Ya, ya, ya! Hazlo a la escopeta. Ahí está. Está medio lisiado. Le falta, le falta, le falta. Espérate, espérate. Creo que la escopeta se lo deja lisiado. No, 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 güey, no. Carga, súper lisiadísimo lo dejaste, culero. ¡El último, el último! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡El último, el último, el último! ¿Y ahora cómo lo hacemos? Córrelo, 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 córrelo. ¡Buena, buena, buena! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho! A ver. ¡Ay! ¡Quiero que me licien! ¿A poco estos cuchillos reviven mucho más rápido, gente? ¡No! ¿Agarro este? No, mejor me espero, ¿no? ¿Cómo? Güey, no vayan a pasar por el fuego para que no se queme el zombi, güey. Pasemos por el fuego. ¿Qué pasemos por el fuego, dice Rivers, ¿no? ¿Por qué, güey? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Solo mejorado. ¿Prender el carro? Ajá, aprender el carro en directo, ¿sí dice, güey? No entiendo. ¿Cómo? Yo tampoco. ¿El automóvil? ¿No siento prendido mi carro en directo? Algo sencilla, güey, no entiendo. Pues puro culo que llegue el autobús, ¿eh? Yo no sé el señor autobús dónde esté. ¡Oh! Aquí está la radio, aquí está la radio. Nunca serás como Pepe, cabrón. Nunca serás como Pepe. Aquí está la radio, aquí está la radio, aquí está la radio. ¡Yay! ¿Por qué le dices así al pobre niño? Aquí está la radio, tengo la radio. Jamás serás como tu padre, Pepe, jamás. Eres un pendejo. Eres la sombra. Ok, ya tenemos en la electricidad. Si no está en la M16. Sí, está en la electricidad. Ok, entonces tengo la radio. Ahorita en el que trae meteoritos nos bajamos en maizales. ¡Ay, Pepe! Ya no me nos falta la batería. ¡Va, va, va, va! ¡Pepe! ¡Ay, oh! ¿Está en la granja o en el pueblo? Que lo más probable es que esté en la granja, ¿no? Sí, entonces ahorita... ¿Quién no trae pieza? Ok. Yo no traigo pieza. Ok, River se baja en la granja, güey. Y en la granja tengo... ¿Ah, ella se baja conmigo? Sí, sí, sí. Ok. Y Roger se queda conmigo y vamos a la electricidad. ¡Ahí viene! ¡El autobús! ¡El autobús! ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar el señor este? Jesús. ¿Jesús? No, no, no. ¡Ey! ¡Jesús Cristo! ¡No, Jesús de Chuy, de Chuy, pendejo de Chuy! ¡De Chuy, güey! Ven, niño, ven. Ah, Chuy, Chuy. Ok, se va a llamar Chuy. Ven. Pero déjalo que se suba. No, 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 de nuevo no, de nuevo no. Vamos a perder las piezas, vamos a perder las piezas. Y el que está haciendo el focus es el único que se mueve y ya está. Güey, Chuy va a terminar matando mucha gente. Ese culero se ve muy fuerte, eh. ¡No, no! Ah, ya se apagó, ya se apagó, Chuy. ¡Oh! ¡Olé! 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 Nos bajamos todos a la grafa, güey, ¿o qué? ¡Olé! 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 ¡Déjate culero, güey! ¡Déjate culero, porque si los mata la pinche pieza se va a buggear, güey! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Muévete, pendejo! ¡No! ¡Ya, güey! ¡No, muévete, imbécil! ¡Ya, muévete luego luego, papá! ¡Uy! ¡Le vale verga, güey! ¡Me traspasó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bloquealo, bloquealo al Roger! ¡Bloquealo! ¡Ey, pendejo pinche Raygulman! ¡Cállate el hocico Raygulman! ¡Esta es la granja, eh! ¡La granja en 3, 2, 1! ¡Lo bajamos al lo! ¡Lo bajamos al lo! ¡Lo bajamos al lo! ¡Quítate al lo! ¡Quítate al lo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Por culero Raygulman! ¡Por culero Raygulman! ¡Te lo mereces! ¿Qué pasó, mi Raygulman? ¿Qué pasó, mi Raygulman? ¿Qué pasó, Raygulman? ¿Qué pasó, Raygulman? ¿Qué pasó, maestro? ¿Eh? ¡Ey! ¡Levántame rápido, culero! ¡Eh, rápido! ¡Quiero estar viviendo! ¡Bajen al zombi! ¡Bajen al zombi del camión! ¡Ya baja el zombi! ¡Ya baja el zombi! ¡Nosotros nos vamos a la electricidad, güey! ¡No, no, no! ¿Pudiste agarrar la pieza? ¿Pudiste agarrar la pieza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! ¡Abran! ¡¿Quién trae turbina, güey?! ¡Yo, yo, yo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Pudiste agarrar la pieza del camión o no traías? ¡Chino, sí traías tú! ¿Quién yo? En el camión no había ni madre. ¿Quién se cae ahorita? ¡Losvaldo! ¿No traías pieza tú? No, yo no traía nada, güey. Aquí, F por pieza. ¿Cuál pieza hay aquí? La escalera, la escalera. ¿La agarro? La agarre yo. No, pero la escalera es para el camión. Pero falta otro. ¿Aquí qué hay en la granja? No, esa escalera es para el camión, güey. En la granja debería de estar la batería. Búscala, 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 búscala. Alguien póngale esa escalera en el camión. River, tú y ponle la escalera en el camión, güey. ¿En dónde es el problema, güey? ¿Dónde se la pongo, Aldo? Eh, por afuera, según yo es. No, por afuera, por afuera, ¿no? ¿Dónde hay un hoyo? ¿Dónde hay un hoyo? Es por afuera. Un hoyo, un hoyo. ¡Eh! ¡Cállate, Rey Gulmán! ¡Cállate! ¿O por afuera? No sé, ahí, chécale dónde puedo. Ah, no estoy bien. ¿Por qué Beto, güey? Es que anda por acá. Ah, el Beto. No, si quieres, déjalo allá. Si quieres, ahorita lo voy a robar, güey. Gracias. Loco, no me deja poner aquí nada, ¿eh? ¡Somos Pepe y yo! ¿Por afuera? ¡Sí! ¡Chuy! Por atrás, ustedes. No me deja a ningún lado, güey. No hay ninguna batería aquí. ¿Dónde era? ¿Ya la encontraste? Ya encontré a dónde, ya encontré a dónde. En la casa, a lo mejor está en la casa, güey. Listo. Al lado del refrigerador. Sí, al lado del refri, güey. Mira, aquí está. ¿Qué es esto? F-Part. Ya está. Creo que esta es la radio. No, batería. No, no. Es batería, es batería. Ok, vamos a los maizales, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, mejor. Ustedes se bajan en los... ¿Quién no tiene pieza, güey? Yo no tengo pieza. No, la arriba, güey. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Mira, hagan esto. Pero la escalera no es de esta madre. La escalera es del... Es del camión. Por eso la escalera se puso por afuera. Ah, va. Ok, entonces, falta la pieza de la electricidad para poder armar todo. Ok, este... Falta la tabla. Ey, chat, no me chipien entre Pepe y yo, eh, pendejos. Ya basta, estúpidos. Ya entro, ya entro, ya entro. Ok, Osvaldo, este, tú con Rivers, güey, vete a la electricidad. Prende. Pero yo tengo pieza. Sí, Rivers no, Rivers no. Rivers agarra la tabla y te la traes a los maizales. Va. Ok, va. Falta un señor aquí, ¿no? ¿Ah? Yo estoy arriba, yo estoy arriba. Yo aquí ando, aquí ando, aquí ando. Ah, ¿cómo te pusiste hielo? Con la escalera que pusiste, güey. No, pero no se suman todos, no son culeros. ¿Por fuera o qué? Sí, por afuera, güey. Ah, ok, ok, ok. Ok, entonces, Rivers y Mariana... ¡Mete a la verga, Mariana! ¡Ay! 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 Pendejo. Rivers y Mariana se van a electricidad. Roger y Mariana se van aquí a... Jajaja. Jajaja. Por culero, ¿qué es? ¡Bájate, Roger! ¡Bájate, Roger! ¡Bájate, Roger! ¡Bájate, Roger! ¿Y yo qué hago? Vamos a entrar. ¡Vente, Roger! ¡Vente, vente, vente! ¿Cómo es cuando? Que yo no sé cuándo es, ¿eh? Ayúdate, ayúdate, ayúdate. No pierdan al zombie, ¿eh? Recuerden. Es cuando se detenga el camión. Ok. Juega con él, juega con él un rato. Me pegó, me pegó. Juega con él. Juega con él, culera. ¡No! ¡Ah! ¡Es aquí, eh! ¡Espérame, hazlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y la verga, güey! ¡Me están unos pinches salmones de chile! ¡Eh! ¡Cierto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No mames, hazlo! ¡Me pegó! ¡Joder, güey! ¡Joder, güey! ¡Hazlo! ¡Hazlo con mi culo! ¡Ahí voy! Llegué, llegué, llegué. ¡Hola, güey! ¿Tienes pieza? No sé dónde estás. Ahí pones. A ver, voy, espérame. Esperamos a Chuno, güey. ¿What? ¿No me dejé? Esperamos a Chuno. ¿Dónde es, güey? No, no importa. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ya vi, ya vi. Rápido, coge eso. Ya lo agarré. Listo. ¿Y qué hago? Ah, miren qué chingón. Construye, ve construyendo. Ahora, ocupamos la tabla y la pila. ¿Por qué? Pero hay que esperar a Rivers y a Osvaldo. Ahí vamos, ahí vamos. Va. Busca la otra pieza, Rivers. Ahí viene, ahí viene Chuno. ¿Cuál es? Vente, Roger. ¿Vamos a Nostrader Totem? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perdón si es igual, pero suena bien verga. Ahí va. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Enciende la electricidad, güey. ¡Ah! ¡Ah! Espérame, porque siento que se va a morir el Chuy. Yo también. Bueno, esperemos a que entre el Chuy, güey. ¿Me sigue, Roger? Sí, sí, güey, güey, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, papi! ¡Papi! 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 Ah, y Chuy necesita un hermanito, güey. ¡El Chuy es un pendejo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Vente, vente, vente! Ok. ¡Papi! 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 Rivers, aquí es muy probable que uno de los dos se caiga. Esperemos que no sea ni tú ni yo. ¿Qué onda de pies aquí, güey? ¡No! Ahí se abrió, vamos. ¿Pero qué leches, tío? Mira, la pieza, Rivers... ¿No hay nada? ¡Ah! ¿Qué es esto, güey? Oigan, aquí hay una batería, güey. ¡Ah! ¡Tengo la batería, tengo la batería, tengo la batería! ¡Eh, tengo, 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 tengo! La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Qué otra cosa tengo yo, güey? Era lo que teníamos antes aquí, güey. Lo que estaba aquí antes, güey, aquí. Que era como una pipa, que era como una pipa, güey. ¿Las municiones para qué son? No sé, güey. Oye, pero debe estar... Bueno, ya tenemos las piezas que faltan. Es lo que importa. Vamos, ¿no? Dale. Ahí tienes... Pues échale ganas. ¡Aquilo! ¡Chad! ¡Ya basta, cabrón! ¡Los estoy leyendo! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se están cabronando, eh. Sí, oye, no va a poder saltar ni de pedo, eh. ¡Se va a morir el zombi! ¡No, no, 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 no! ¡Se va a morir! ¡Ya, ya! ¡Se chingó! No, 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 brinca, brinca, brinca. Ahí viene, ahí viene Chuy. Ven, Chuy. ¿Pero por qué se muere? ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Ok, nos vamos caminando, ven. Ok. Estoy contigo, voy a traer a ti. Güey, pero no vamos a poder traer al zombi, güey. Sí puede, sí puede. ¿Por qué no? Porque va demasiado lento, güey. Sí. No, no, no. No importa. Vayan caminando, güey. Vayan caminando así de poquito con los changuitos también. ¡Ah! ¡Está bien feo, güey! ¡Pinche, pinche minion! ¡No veo, no veo, no veo! A ver, a ver, a ver, Timón. A ver. Lo aguantamos, lo aguantamos. Que no lo vaya a atropellar esa chingadera. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, ya los vieron! Vienes. Vienes, pero lo aguantamos al güey. Es el Osvaldo, güey. ¡Qué pedo! ¡Eh, un niño, un niño! Dale, dale. Chícatelo, puro cuchillo, güey. ¡Eh, te perdí, te perdí! ¡Te perdí, güey! No importa. Ánimo, ánimo. Sigue, 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 sigue. ¡Vienen los huerquitos! Sigue, sigue, River. Están bien feos, güey. Espérame, espérame. Porque se nos queda nuestro Chuy. No, no, no. Ahí vamos. Pero va Chuy muy lento. Me está cagando el palo de un niño, me está cagando el palo de un niño. ¿Aldo, dónde estás, Aldo? Ahí voy, Merena, ahí voy. Aquí atrás de ti, güey. Dale, pásale, pásale, pásale. Vente, vente, vente. Mira, ¿ves esa madre? Esa torre de electricidad es para allá, güey. ¿Esa verde? ¿Esa verde? Aquí andan, aquí andan, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Quédate con el Chuy en lo que vamos a poner las piezas, güey. No mames. Los perdí, güey. Ay, pinche niño. Aquí ando, aquí ando, Aldo. Cuidado con el Chuy. Aldo. Era luz verde, luz verde, Aldo. Aldo, luz verde. Con el niño este, cabrón. Cuidado con el Chuy. Mi niño, mi niño. Y Chuy. Ahí está, ahí está. Ahí está Chuy, ahí está Chuy. Ahí está Chuy, ahí está Chuy. Ahí está Chuy, ahí está Chuy. ¡Tómelo la verga! Ya. Ok. Ven, River, ven. Voy, 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 voy. ¡Oh! ¡Chuy, me está pegando Chuy! ¡Ah! ¡Ah, pinche huerquito! Pérame, Merena, pérame. Sigue avanzando, River, sigue avanzando. Sí, pero me pierdo. Ah, te das un niño en la cabeza, güey. Vamos. Ok. No, otro niño, otro niño, güey. Oye, sigo escuchando a Maxis, ¿o no sigues este mono, güey? Te perdí, güey, te perdí. Mojón. Mojón, Mojón. Solo sigue avanzando, solamente hay un puto camino, River. Güey, pero me desvió porque me atacan los niños, güey. Te amo, Chuy, te amo. ¡Ah! ¡Ah! No, no, Chuy, no dejas eso. No, Chuy, no me toques ahí, no me toques. Oye, a Chuy lo dejamos sin pierna, pero no sin pito, güey. Vaya, te está regresando, eh. Te está regresando, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Te acuerdas para dónde era, Valdo? Los pastizales… Niño, niño, niño. Sí, pero no te veo, güey. Están los pastizales a la derecha. Pon tus pies aquí, Rivens. ¿Aquí? No, me hice incorrect part. Me hice incorrect part. Sí, sí, sí. Incorrect part, eh. Incorrect part, güey. ¿No tiene la batería? Sí, tengo la batería. Me hice incorrect part. Pero es una batería grande. ¡Oh, oh, oh, oh! La que viste. Sí, tal cual es una batería, güey. ¡Oh, oh, oh, oh! Gente. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que no es la batería, son los cables, dicen. Creo que era lo que… ¡Y no puedo olvidarte! ¡Ah! Son cables, güey. Son cables, güey. Yo traigo… Nomás traigo como una pipa. Es que nosotros encontramos una batería y dejé la pieza que yo tenía, güey, pensando que era esa, güey. No, pero es que la batería… Es que, güey, la batería que tú traías era esa, güey, la de la radio. ¿Cuál agarraste entonces? Bueno, me regreso. Es que esas madres eran unas balas, creo, perdón. Mala mía, me regreso. ¿Y la tabla, güey? Ya está puesta. ¿Ya? Ya, papi. La correcta la dejaron atrás. Sí, puto, si me dice cuando ya estamos aquí. Déjame salgo de los matizales. Vente, vente. Ven rápido, güey. Regresa de tu alma, güey. ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Me está pegando! Sí, sí aguantas. A ver, ¿dónde la dejaste, güey? Mariana, Mariana, Mariana. Eh… Básicamente, donde brincas, que te puedes caer a la lava. Abajo, ¿no? En el tipo de azul. Abajo, sí, sí. Ok, ahí voy. Te perdí, güey. Camina, Rivers. Ánimo. Estoy bien perdido. Sí, de vez en cuando les tiene que hacer daño para que pueda sobrevivir. ¿Meta? De verdad, de verdad. A ver, a ver, a ver. ¡Pégame, chulla! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me pegó de más. Ayúdame, ayúdame, Mariana. Ven. Mariana. ¿A poco sí, puto? ¿A poco sí, niño rey? ¿Cómo que niño rey? Pendejo, ni lo digo bien. ¡Niño rey! ¡Oh! ¡Oh! Desplantes de niña. Yo creo que ya se inventó demasiado de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que ya es suficiente. Ya me tumbó, ya me tumbó, ya me tumbó. Pepe, es una red flag. ¿Es una red flag? ¿Es una red flag? No olvides la pieza. ¿Tiene la pieza ya, Aldo? Ya voy, ya voy. Ya llegué apenas. ¡Mendejo! ¡No! Es el intento, wey. ¡Chuy, hijo de tu puta madre! ¡Es una red flag completa, wey! ¡Es una red flag! ¡Me estoy aquí donde pusimos la pieza! ¡Me estoy aquí donde pusiste la pieza! ¡Me estoy aquí donde pusiste la pieza! ¡Me estoy aquí donde pusiste la pieza! ¡Busca el camino! ¡Busca el camino, wey! ¡Voy para los maizales! ¡Voy para los maizales, eh! ¡Aquita esperarlo! ¡Amiga, date cuenta! ¡No me valora, chuy! ¡Nomás me golpea, wey! ¡Es una agresiva! ¡Ah! ¡Ya, chuy! ¡Nadie a ti te conoce! ¡Desplantes de niña! ¡Peleas, discusión! ¡O tu grande pasión! ¡Aunque huyas tú siempre sabrás! Oigan, no es por nada. Pues eso es lo que pensé, wey. Entonces tiene que estar en la granja. Pero lo estamos haciendo muy bien. Vamos en la cuarta ropa apenas, loco. Oye, ¿esto no es una pila, wey? ¿Son balas? Pues eso es lo que pensé, wey. Pero eso es lo que había agarrado allá, wey. ¿Esas balas sirven para algo? A ver. Según yo esas es para el arma, wey. No, el arma no ocupa balas. Es como... O sea, para otro easter egg, según yo, wey. A ver, tráetela como quieran, wey. Sí, pues chingue su madre. Aguas con el chuy, con el chuy. ¿El chuy pataviónica? Es para una trampa de electricidad, dice la gente aquí, wey. Entonces a lo mejor tenemos que ir a... Al lado de la nevela... Nevela, 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 nevela. Al lado de la nevela. De la nevera de la granja, wey. Roger, tráete tu pieza, wey. Voy. ¿Contigo? ¿Contigo? ¿A la... ¿A la granja, a los pastizales? Ajá. Chuy. Voy a ir a la granja, wey. No merece de Dios. ¡Y el chuy, no! ¡Lo van a atropellar! ¡Lo van a atropellar, chuy! Se murió, chuy. Se murió, chuy. Aldo, ¿puedo hacer pipí? ¿Me puedes cuidar aquí tantito? Sí, sí, sí. Aquí no me llegan los monstruos. No me tardan nada, ¿ok? Voy a ir a la granja, eh. Nevela, nevela. Aguas con el camión, va por allá. No lleven al chuy en medio, wey. Y si no se lo... Se lo va a... Llegando, llegando. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Intenta poner ahí los cables. No, incorrect part. Incorrect part. Vale, entonces. Ok, voy, chicas. ¿Y Perry? Voy a la... Está en la granja. La... La batería. Pero es que la granja agarró. Es lo que agarró. Ahora, ¿podré cruzar un lago de lava? ¿Sí o no? No. A ver, ocupo... Que me arrancó con el chuy. Que no se acerque a mí, eh. Yo creo que sí aguanto, eh. ¡Chuy! Mi amor. Bebé, te extraño. ¿Es posible o no es posible, gente? No, ese no se puede. ¡Chuy! ¡Regresa! Baby, come back. Do-do-do-do-do-do. What you gonna chew on me? I was wrong. ¿Podría cruzar el lago de lava? No, mueres a la mitad. Puta madre. ¡Chuy! ¡Te encontré, bebé! ¡Mi amor! Te extrañé. Aunque me pegues. Pégame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes, chuy. 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 Encontré, bebé. Pégame, pero no me dejes. Me la voy a sacar. Me la voy a sacar, creo. Pégame, pégame. No, no sé, wey. Pégame. ¡Oh, oh! Se ve infinito, ¿no? Se ve infinito. Te mueres. Ok, ya sé que nos falta, wey. El tablero del poder. Eso está en el pueblo, wey. No, necesitamos regresarnos a la granja porque ahí está la batería, wey. No, 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 no. Es el tablero del poder. Está en el pueblo. Está en el pueblo. Está en el pueblo. ¿Cómo sabes que nos falta el tablero del poder? No. Ya pusimos la tabla. Tenemos que ir al pueblo, wey. Es como una tabla. ¿Me abandonaste, perro? No. No tenemos ninguna tabla, wey. Estoy viéndolo yo, wey. Te estoy diciendo en mi caso. Es en el pueblo, wey. Confía en mi, lobo. Veo una luz. Veo una luz ahí. Hola. ¿Sí o no nos falta? Hagamos un portal. ¡Oh! ¿Cómo es el portal, pendejo? ¡Ayúdenme! Ocupamos... Ocupamos sí o sí el bus, wey. Ven, tráetelo aquí. Tráetelo aquí, Rivers. Ahí está la lámpara. ¿Aquí? Aquí está. Bien. Me voy, Rivers. Quítate de ahí. No, no se me voy, wey. No, no te metas. Te vas a ir tú sola. Órale, por pendejo. Que lo cojan. No sé dónde estoy, Mariana. Ayúdame, por favor. No veo nada, wey. ¡Aldo! Me caí, wey. ¿Pueden venir a ayudarme? Es que estaba viendo el tutorial, wey. ¡Aldo, voy! ¿En dónde estás? ¿Mariana? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. La cagaste, la cagaste. Llego, Aldo, llego, Aldo. No te vas a ir tú, wey. Te vas a ir tú solo. Llego, Aldo, Geo. Llego, Aldo, Geo. Voy. Hubiera sido lo mismo. Ahí voy, Aldo, ahí voy, Aldo, eh. No te lo matizales, Aldo, Geo. Ahí voy yo. Ahí voy yo, Aldo. Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Cúbreme, 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 cúbreme. ¡Ah! Tranquiételo. No, se murió Chuy. Ey, se murió Chuy. No seas mamón, wey. Estoy en medio de la nada, cabrón. Porque Roger vino. Verga, cabrón. Estoy en medio de la nada, cabrón, llámame. Roger es un pendejo, Roger es un pendejo. ¡Pendejo! Tú lo… Se murió Chuy, mi amor. Sí, mucho moleste pedir que vinieran por mí. No, por mierda. Por mierda meterte al bújero. Wey, tú te ibas a ir sin mí, wey. Habías saliendo pedo. Había quedado solo ahí. ¿Pero para qué querías que te fueras conmigo, pendejo? Para no estar sola, me da miedo. No, jamás habrá alguien como Chuy. Jamás habrá alguien como Chuy. Lo extraño. Ey, amigos, estoy en el town. Estoy en town. No hay regreso, Ando. Mejor todos hagamos portal, eh. Tráete por Chuy. Amigos, estoy en town donde… Ya no quiero ningún… Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. A la lápara, a la lápara, Roger. Ya no quiero más Chuy. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hago esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Brinca. ¿Brinca? ¡Royer, no brinques! No mames. A ver, este, váyanse a la torre, váyanse a la… ¡Royer! No salen changuitos. Adiós. 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 Adiós, niño Raygon. Adiós, niño Raygon. Encontré mi camino. Es que me están cogiendo, güey. ¡Ey! Aquí está el camión, me subo el camión, güey. Tranquilo. ¿Puedo agarrar el cabón? ¿Me subo el camión o no? Sí, sí, güey. Espéranos. Verga, güey. Estoy en town, güey. Digo no town. Rápido, rápido. ¿Alguien puede venir a ayudarnos acá? Yo quién sabe dónde estoy, güey. ¡Dale que me muero, puto! Güey, pero no los explotes, pendejo. Me vas a matar. Ahí está. Córrele, córrele, córrele. Levántate. Córrele, córrele. Por favor. ¿Qué hacemos, Aldo? ¿Dónde estamos? Está aquí en el que estábamos jugando hace rato, Aldo. En el mapa ese. No mames. Están hasta el pueblo, güey. ¿Cómo llego hasta el pueblo? Amigos, no sé dónde estoy. Ayúdenme. Por TP, por TP. Aldo, vámonos por TP. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vámonos por TP, Aldo. Te perdí de vista, güey. Eh, eh, vete a cualquier lámpara verde. Chao. Eh, ya abrí para el Joggenot. Si vienen aquí pueden comprar el Joggenot. Es que el TP no sirve para uno, güey. ¿Dónde está el camión, güey? ¿Dónde está el camión? Aquí, les digo. ¡Ey, hola! No, no. Tráete otro chamuco, rápido. Tráete otro chamuco. Amigos, ayúdenme. Güey, pero no tengo turbina yo, pendejo. No necesitas la lámpara. Ya hay electricidad, pendejo. Dale. Eh, 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 eh. ¿Por qué te llevó hasta una a ti? Amigos, no estoy solo. Anda en el diner. Ayúdenme. Chinga su madre, güey. Me teletransportó al infierno, mi Benny. ¿No estás aquí con nosotros? En el pueblo busca la pieza, güey. ¿Te acuerdas dónde estaba el… En la caja, güey, en el callejón? Sí. Ahí está, ¿o qué? En el bote de basura debe de estar, güey. Ahí voy para allá. ¡Vengan, hijos de puta! Yo le traigo parte, Mariana, ven. ¡Los voy a matar a todos! ¡Puto chubis! Deja uno vivo, deja uno vivo, cabrón. Se va el camión, mamá, mamé. Deja uno vivo, deja uno vivo, güey. ¡Aquí está la pieza, aquí está la pieza! ¡Ese piso telefeor me cambió de juego, me llevó a duro! ¡Mariana! ¡El puto infierno, güey! Mariana. No estoy bien. Mariana, ven. Es que el camión se va, amen. No pasa nada, no pasa nada, ven. Deja un zombi. No mates allá al siguiente porque ya hay muy poquitos. Aquí está la pieza, mira, ven, ten. ¿Ya le encontraste la pieza? Ya, 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 ya. Creo que tengo al último, creo que tengo al último, eh. ¡Esa pieza hay que traerla de nuevo a los masticos! ¡Oh! ¡Holdéalo, Roger! ¡Vamos a las pasesables, Mariana! Pues ya lo tengo, ya lo tengo. Hay que ir a las pasesables para llevarle la pieza, ya. ¡Chuy! ¡Chuy que puede caminar! Mariana, Mariana, compra el jogger. Aquí, abre la puerta. Compra el jogger, ven. Pero no tengo dinero, güey. Cuesta 3.000, loco. ¿Cuánto tienes? Cuesta 2.500. ¡Ah! No traigo bar, hombre. No, mami. Te presto. Lamparitas, lamparitas. Usamos lamparitas para ir con Aldo Geo, ¿no? ¿Tú crees? Ey, sí pueden llegar. Sí pueden llegar caminando a la granja, güey. Sí pueden llegar caminando a los maizales. No, no. Hay un río de lava. No, no hay río, no hay río. Del pueblo para acá. Sí hay río, sí hay río. Ah, del pueblo. O sea, de reversa. Sí, o sea, vengan de reversa. Tienen que venir los maizales, güey. ¿Dónde está el puto camión? ¡Dónde está el puto camión! ¡Ayúdenme! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Mano, mien! ¡Encétera! ¡Mano, mien! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, culero! No vemos. Árale, te quedas sola. No, güey. Lo dijo Aldo. No lo puedo repetir, güey. Tú no lo puedes repetir. Espérame. ¿Por qué no, pendejo? Chao, chao. No vemos. ¡Güey, espérame, culero! ¡Me va la ansiedad! Quiero ir a mi casa. Quiero ir a mi casa. Por favor, ayúdenme. ¿Dónde estás? Y al otro también. Por pendejo y por mierda. Por abandonarme. Güey, pero tú me dijiste. Me metí. Te moriste, pendejo. No es mi culpa. ¡Cállatelo, hijo! Pinche niño rey. Bueno, la chinga, ya me tienes harto. Sácatelo, sácatelo. No tienes huevos. A verlo. ¿Vale a nada? Solamente avanza. Solamente avanza. Síguelas. Solo vayan hacia atrás, güey. Voy a estar esperando donde se activa la electricidad. Y aquí nos vamos juntos, ¿ok? ¿Y tú no? Ánimo, ánimo, ánimo. El trabajo es muy importante, güey. Me perdí mañana. Tranquilo. Yo protejo a Alberto. Alberto es el nuevo zombie. ¿Le diste vuelta a la izquierda? No, güey. Te amo, Alberto. Te amo. Es cierto, Aldojeo. Estoy llegando a los pastizales, creo. No mames, güey. Vas a llegar primero donde se activa la electricidad, güey. Es cierto, Aldojeo. Estoy llegando donde se activa la electricidad. Aquí te estoy esperando en la mera entrada, papi. Con el pilín de fuera. Aquí hay un portal, güey. ¿Me subiré? Aquí estoy. Tengo que morirse. Hola, vente rápido. Venga, vente. No, me… Ah, hola, amigos. Aquí estoy con ustedes. El bus. El bus llegó. Por mí. Aldo, nos va a atropellar. Nos va a atropellar. Amigos, amigos, hola. Venga, vente. Síganme, síganme, síganme. No, Alberto, no. Alberto. Alberto, no subas. Alberto, no subas. ¿Hay un portal ahí abierto? Alberto. Sí, sí, está abierto. Fui yo, fui yo, fui yo. Venga, venga, síganme. Güey. Funcionó, güey. Es que… El que traiga la pieza. El Alberto me está siguiendo. Ya me quedaron en el bus, güey. ¿Qué hago? Ay, Alberto, no. Dancing with myself. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya, Alberto, déjame. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, Alberto. Déjame, pendejo. Tienes que dejarme ir. ¿En el reverse, güey? Acá, acá, acá. Venga, venga. Corre, corre, Waldo, corre a la torre de… ¡Ah, pinche! Ya tenemos el primer paso del Easter Egg, güey. ¡Por qué esto cagón! Ahora solamente falta… Otras dos horas… Yo tengo una, güey, pero… ¡No me deja el niño en paz! ¡Oh! ¡Oh! Alberto, está caliente, Roger. ¡Está cachondo! ¡Está cachondo! ¡Ay! Es cierto, Aldo, Geo. Esa era la pieza que faltaba. ¡Alberto, ya! ¡Alberto, no me bajes los pantalones aquí! ¡No! ¡No! En la gasolinera, ¿no? En la gasolinera, ¿no? En la gasolinera, no, Alberto. No, aquí no, Alberto. ¡Ah, aquí tengo la tarjeta! ¿A ver cuánta? Nos van a descubrir, Alberto. ¿Cómo conseguimos esa napcard? Creo que ahora… Ahora no vamos a hacer la… No, la napcard es para hacerlo de la forma de Maxis. Vamos a los Richtofen. Ocupamos la jetgun, ¿ok? Con la jetgun vamos a tener que regresar aquí. Un tubo… ¡Oh! ¿Cómo? Ok. Alberto, aquí no. Un tubo negro en el banco. Ok. A ver, hay que buscar dónde está lo de la jetgun. Ah, tenemos que ir al pueblo. Vámonos caminando al pueblo. Sí, vamos. En el pueblo debe estar la jetgun. Nos falta… Mira, Roger trae una pieza de la jetgun, que son unos cables. Falta la turbina y no sé qué otra cosa. River, ¿dónde estás? Vamos a… Atrás de ustedes, pero me está atacando un niño, güey. Ok, vente. Ánimo. ¿Se fue a la izquierda? Eh, sí. De regreso. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah! Espérame. Dice… El medidor de presión, de temperatura… Ese creo que lo trae Roger, güey. …en la cabaña del cuchillo Bowie. No sé cuál es esa. El tubo negro que está en dos lugares, dentro del túnel de la M16. ¡Uh! No estaba, no estaba. ¿En qué otro lugar? No, pues nada más es el único lugar. No, no, no… Siempre está en dos lugares dentro del túnel de la M16. El bus, ¿por qué no? El bus, ¿por qué no avanza? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estuve en el túnel… ¿Los cables los tienes, güey? El Roger tiene los cables, güey. No, tengo como una pipa, tengo como una… Como de marihuana. Acá en el pueblo, en el pueblo. Ah, puta madre, güey. ¡Chinga! La empu… la empuñadura… Bueno, están atacando los niños, pero… Un tótem entre el campo de trigo. ¿Tienes esa empuñadura? Los perdí, amigos. Creo que es lo que trae el Roger, güey. ¿Se fueron por el túnel? No, 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 no. En Trigger, sigue caminando, sigue caminando derecho, güey. Voy. ¡Oh, no lo nada! Ah, ya sé dónde es. Ah, ya estoy yendo para allá. ¿Sabes dónde es? ¿Vas tú? ¿Tienes espacio? ¡Oh, lo dejé inmanido, Alberto! ¡Genial! Creo que necesitamos… ¿Cómo se llama? ¡Me voy, Alberto! Espera acá, ven. ¡Adiós, hijo de perra! No, no, porque están los pastizales, güey. Por eso… No, dice entre el pueblo y la electricidad, puñetas. El pueblo es acá adelante, güey. El Roger con su historia, güey. ¡Adiós, pendejo! Sí, sí, sí. El Roger tiene la empuñadura, güey. ¡Adiós, imbécil! Y dicen que los cables están en donde está la electricidad. ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo entró, Alberto? ¡Aaah! ¿Y la batería que traía Revers, güey? Yo la traigo aquí, yo la traigo aquí. ¡Alberto, no mames! ¿Me lastimas? ¡Alberto! ¿Y dónde se consigue el cuchillo Bowie? ¡Alberto! ¿En la caja, será? O a lo mejor se compra en alguna esquina. ¿Por qué se compra en alguna pared? ¡Aaah! El medidor de presión, que sabrá Dios dónde se encuentra. ¿En dónde está la casa, Aldogeo? Ya estoy aquí entre el pueblo. ¡Oh, oh, oh! Yo también estoy caminando hacia el pueblo, güey. No sé dónde estoy caminando yo, güey. ¡Oh, oh! Estoy aquí con Revers. ¡Alberto, ya! ¿Aquí hay una casita, gente? ¡Que se pare, que se pare! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo aquí? Dice aquí la gente que Roger está jugando otra cosa diferente. ¡Oh! ¡Ah! ¡Encontré la cabaña! ¡Encontré la cabaña! ¡Encontré la cabaña! ¡Encontré la cabaña! ¡Ah, güey, 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 güey! Ok, ahí… ¡Aquí se compra el cuchillo, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Ah, Dios mío! ¡Mira tu buena hora, güey! ¡Una pieza, güey! ¡Una pieza! ¡Empuñadura! ¡Está en Nechder un tótem entre el campo de trigo! ¡Adiós, pindijo! ¡Adiós, pindijo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Ok… ¡Arráncale! ¡Arráncale, arráncale, arráncale! ¡Arráncale, güey! ¡Oh, no! ¡Oh, güey! ¿Quién trae la turbina? Tiene que estar ahí a huevo en el túnel 100%, pero para… Es que yo busqué, güey. Te lo juro que en el túnel no había nada, güey. Entonces, no buscaste bien, cúmero. ¡Te la vierga, Alberto! ¡Todo esto se construye en el banco, eh! ¡Hay que abrir el banco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dio, es imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En el banco? Ok, en el pueblo. ¡En el pueblo! ¡Ja, ja, ja, ja! Le abrí aquí para el pueblo. En los… Sí, Rivers, tu pila no se ocupa, ¿eh? Entonces esa… ¿Seguro? Si encontramos la turbina así ya me está diciendo la gente. Te pendejo nada más abrí eso, ¿verdad? Sí, ya me llevé la pieza, vente. ¡No, Roger! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó, güey? Creo que… Creo que Alberto murió. ¿En el banco? ¿Al 90K? De trabajo… ¡Ah! ¡En el banco de trabajo, güey! Pasamos de ronda, güey. ¿Quieres que me lleve esta pieza o no? ¡Cómo soy pendejo! ¿Roger? Se murió Alberto, se murió Alberto. Dime, dime. Hay que aguantar aquí, güey, porque… Ok. Se petateó Alberto, lo mataron, lo mataron. ¡Pinche, hoy es un trabajo, cabrón! No hay ningún casino aquí, güey. ¡Tren, tren, tren! ¡Agarro la pieza o no! ¡Agarro la pieza o no! ¡Esta! ¡Ok! ¡La que está ahí, la que está ahí! ¡Puta madre! ¿Dónde, cuál? A ver… ¡Hay una aquí, güey! ¡La que tú dijiste! ¡Amigos! ¡Hontan! ¡Amigos! ¡Hontan! ¿Dónde están? ¡Aquí esta, güey! ¡Esta! ¿Dónde están? ¡Sí, güey! ¡Amigos! ¡Ah! Esa es munición, no la ocupamos. Sí, sí, se me había olvidado. ¡Vámonos! Vénganse al pueblo, mi cuchurumi. ¡Sí, sí, Waldo! ¿Dónde están, amigos? Al lado, les queda el túnel. Es que en la… Según yo, sí… Vamos, hay que aguantar aquí… ¡Déjame, güey! ¿Aguantamos acá, entonces? ¡Mata el zombie! ¡Hola, perca! Sí, güey. Sí, güey. Tenemos que aguantarse así, güey. Si no… ¡Ey! Hay que dejar uno vivo, güey. Deja uno lisiado, güey. Porfa. Ahí está aquí. Ah, con razón, güey. Sí, güey. Yo también dije… Aquí tiene que estar… Aquí está la mesa de construcción, ¿eh? Acá en el pueblo. ¿En dónde? En el pueblo. Ajá, en el pueblo. En el bar estaba. Ahora… ¡Ay, güey! Hay un cabum. ¿Quiere que lo agarre? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Sí, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Agárralo! ¡Maldo! 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 ¡Yo no lo tengo, güey! ¡Oh! Ok. Entonces, ¿qué pedo? ¿Aquí puede estar la turbina? ¡Puro pedo tuyo! Dicen que en el casino… ¡Ay, pasamos, güey! ¡Les dije el cabum! ¡No, aquí quedaba uno, creo! ¡Oigan, no! 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 ¡Consiguiendo las piezas, Roger! ¡Pero en qué parte! ¡Es que la turbina se me hace que me voy a meter al camión, güey! Porque se me hace que debe de estar en el túnel 100%. ¡Pero es que no traes espacio, ¿sí? ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¿Qué construiste, güey? ¡Amigo, llegué! ¡Volví! ¡Hola! ¡Nos vemos, Roger, mierda! ¡Nos vemos! ¡Pendejo! ¡Tiene la pieza, tiene la pieza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ajá! ¡Que ahí los ponga! ¡Que ahí los ponga! ¡A ver, ¿dónde se ponen? ¡Ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Rápido, que no tengo balas! ¡Ya está, ya está puesto, 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 puesto! ¡Bien! ¡Ok! ¡No se hace falta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Juggernaut, no! ¡Juggernaut, Juggernaut, Juggernaut! ¡Me siento, güey! ¿Agarramos el Jugger, no? Espérame, mierda. Ok, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. ¡Lo cargando, lo cargando, lo cargando, lo cargando! ¡Recargo, recargo! ¡A ver, Juggernaut! ¡No, mal timing, mal timing! ¡Increíble! Buena, buena, buena. Agarra el Carpenter, agarra el Carpenter, da puntos. ¡Güey, ponte el escudo! ¡El escudo ha matado una, eh! Ok. ¿Y qué hay aquí, gente? Oye, tengo armas de la... ¿Y este para qué sirve? ¿Aquí también? Tiene 20.000 GHS cada uno, güey. No sé cómo usar el mono, güey. No sé cómo usar el... Con el teclado las... Las... Increíble, gente. Increíble. Güey, dejen un zombie lisiado, por favor. Sí, sí, papi. Yo tengo granada, yo tengo granada solo. ¿Tienen zombies con ustedes? Sí, tengo, tengo, tengo. ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¿Pueden dejarlo lisiado? Es muy complicado para mí, pero tal vez pueda. Inténtelo, Roger, pero inténtelo ya. ¡Eh, aguas, 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 aguas! ¡El camión, el camión! ¡El camión se me va! ¡Oh! 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 Oye, ¿dejamos uno vivo nosotros o lo que? No confío en Roger. ¡Ah, con el 4 y la G! ¡Ok, gracias! ¡Oh, fuck me! ¡Ryan the pussy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Voy a dejar este lisiado, voy a dejar este lisiado. Puta madre. Puta madre. Ay, güey. Puta madre. No, no se dejaba lisiado ni el pedo, güey. ¡Adiós, Mariana! No, 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 no. Creo que necesito unas llaves, eh. Güey, pero necesito que me cubre el saldo. Qué jodida, güey. No, cuidado, cuidado. Agarramos insta-kill sin querer. Me ringí. Necesito pasar por un lado, güey. ¡No! Ay, cabrón, güey. Eso no me dio dinero ni de pedo, eh. Ya lo tenemos a mí nosotros, eh. ¡No! Ya está perdida la electricidad, güey. Pero ocupamos unas llaves. ¿Dónde están las llaves? Este es el último, este es el último. Tenemos al último zombi. No lo dejes mirado, no importa. Vente, vente, vámonos, vente. Ok. ¿Te sigo, güey? Lisiado dura menos. La turbina se pone donde conecta la electricidad en la entrada. ¿Para dónde vamos, güey? Es que no se puede. Sí, güey. No se va a poder con... Con el pinche... Ay, hijo de su puto. Ni idea, padre. ¿Lo mato, güey? No, 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 no. Porque va a pasar de ronda y entre más pasa, nos vamos a hacer más mierda. Niño, no vamos a poder, güey. No vamos a poder con los niños y el zombi. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago, mis niños? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa, pinche perro? No, güey. No voy a poder. Estoy con mi dedo, güey. Me va a alcanzar. Ponte el uno, ponte el uno. Ponte el escudo. Oye, Aldo. ¿Ya fuiste al túnel o me lanzo yo? Ve, güey. Estamos encerrados en medio de un pinche bosque, güey. Lo voy a lisiar, lo voy a lisiar, lo voy a lisiar. Usen las lámparas para poder teletraportarse en el espacio-tiempo. Sí, ¿y qué hacemos con el zombi que queda vivo, pendejo? Oigan, y la turbina ya la tienen, güey. Vente, River, vente, River. Vamos al camino, vente, vente. Güey, va a estar imposible, güey. Otra vuelta. Oigan, tienen turbina. No, aquí está, pendejo, aquí está. Es que traigo el niño, güey. Aguanten, aguanten, ya. Vente acá. Puedo ir por el... ¿Cómo se llama? Por el túnel, aguanten. ¿Mi izquierda? Ok, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Increíble. Vamos. Ah, dejé mi tumba ahí. Ahí viene el zombi. Ahí viene el zombi. ¡Cabrones! ¡Tiene la pinche turbina! No. No, quieren que la busque, quieren que la busque. Quieren que la busque la turbina. ¡Ey! Estoy yendo por el tubo negro. Ok. ¡Ey! ¿Cuál de este? Ah. ¿Pero tienes que ir al túnel, güey? Sí, ya estoy aquí, pero no sé en qué parte pueda ser, eh. Estoy buscando nada más. Llegamos al pueblo, River, llegamos al pueblo. Aquí estamos. Ok, ok, ok. Vente. Vente, vente, vente para acá. Voy, voy. No me deja el niño. No. Tranquil, tranquil. Ok. Mira, ya abrió la bóveda, la bóveda. Te faltó speedcola, güey. Como si me saliera del pene el dinero. Es que no tenía dinero, güey. Osvaldo. Súbete, güey. Súbete, güey. Ah, pues ahí donde compraste el bógui, güey. Debería de haber algo, eh. Dice... No, pues ya, ya agarré. Este... Ya agarré lo del bógui, güey. Voy a agarrar. Busca el tubo, busca el tubo, Roger. Agarré. La turbina, la turbina. ¿La turbina o de qué hablas? Un... Un tubo negro, güey. Aquí dice, tubo negro. Siempre están dos lugares dentro del M16. Es la turbina, ¿no? ¿Te refieres? ¿Me cubres del zombie? Eh, sí. Ahí voy. ¿Es una turbina, Aldo? ¿O qué es esa madre lo que ocupamos? Aguanta. ¿Qué? Turbina, güey. ¡Zombie, zombie, zombie! La que teníamos antes, ¿no? La que teníamos antes. Es una turbina, güey. ¿La tienes tú? No, 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 no. ¿Dónde la encuentro? Güey, aquí hay un otro perk. Por aquí tú no la tienes, güey. ¿No la ves? Es la gente en el carro azul. Es como la que se había perdido. Es como la que se había quedado bugueada en el... en el camión, güey. Es por ahí, bro. Gracias, gracias. Dice que te habías pegado a la pared, güey. Pero es que... Aquí no hay ningún... Los coches también. Sí, hay que revisar los coches. Ahí tiene que estar en alguno, güey. El perk está dentro del bar. Vamos a ver si es cierto. Es como un cañón, patrón. Sí, sí, sí. Pero el problema es... Esto no es. Esto de acá no es. Chécate, chécate bien, güey. No veo, no veo, no veo. De este modo no está aquí. Por aquí no se ve, eh. A ver. A ver. No, y ya me acerré con el pinche zombie, güey. No, padre. Atrás. Esto es tránsito. ¿Esto es del... ¿Esto es delante este, güey? Sí, estamos aquí en el túnel Roger y yo, güey, investigando. ¿Nos sacamos el pene? ¿Quieres decir que nos sacamos el pene? Es que es igual que pedo, güey, que creo que igual se volvió a buggear, güey. Por aquí. Ya la viste, ya la viste, güey. ¿La ya estás, Baldo? La sigo buscando. Tranquilo, mi amor. ¿Cómo que mi amor, bebé? Quiero que la gente ya la encontró, güey, pero yo no. A ver, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿Aquí mero, gente? ¡Oh! ¡La encontré, la encontré! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Al pueblo? Sí, al pueblo. Acá es donde se craftea. Ah, es cierto. ¡Al town! ¡Regresa al pueblo, güey! ¡Vamos, vamos! Ok, Roger, lo más sencillo va a ser llevar un chupa macabra a las lámparas. Ok, dale, dale, dale. ¡Meme! Acá tenemos al último zombie, así que no se preocupen. Bien. ¡Meme! ¿Ustedes ya están en el pueblo? Sí, ahí estamos. Ok, ¿qué parte falta? Que la turbina y ya, ¿no? Con su puta madre pega como papá borracho el verga, güey. Ya nos falta la turbina. Ya tenemos la empuñadora. Venga del pueblo, venga del pueblo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está el camión, eh, Roger. Igual y nos vamos en el camión. ¿En el camión? ¿Seguro? Seguro, para llegar más seguro. Dale, dale. Ahí llego, ahí llego, ahí llego, ahí llego, ahí llego. ¿Sabes qué, conductor? Acelere, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Conductor! ¡Acelerele, chofer! ¡Acelerele, chofer! ¡Acelerele, chofer! Que lo vienes. Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Me subo, me subo. Señor conductor, se está subiendo un desgraciado, se está subiendo un desgraciado. ¿Con qué? ¿Con qué ibas a decir? ¿Un indigente ibas a decir? ¡Osvaldo, ábreme! ¡Osvaldo! ¡Pendejo! ¡Abre, abre, pendejo, abre! ¡Abre! ¡Abre, yo no puedo! ¡Oh, buena! ¡Cabrón! ¿Casi me dejas aquí otra vez? Como siempre, pinche Mr. Raygon. ¿Te hubiera dejado ahí culero? ¿Sí, pendejo? Sí, sí, sí. Pero tienes que abrirlo. ¡Ah! ¡Ya, Paola! Yo también, yo también, yo también, yo también. Yo también quiero miar, espérate. Yo también quiero miar. Acá, acá es donde se hace. ¡Ja! ¿Cuál diálisis, pendejo? Oiga, la pilla que yo tengo sirve de algo, güey. ¡Tírame placas! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¿Qué pasó Osvaldo? ¿Qué pasó? Osvaldo. ¡Oh, oh, oh! Perdón, me tosí. Ah, fue todos, fue todos, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Aldo, no te vayas a venir para acá porque lo van a atropellar, eh. Ok, estamos en la granja. ¿Ocupas algo de aquí, Aldo? Eh, tráeme un melotito o algo así, Diego. No, te pregunto bien, pendejo. Te pregunto bien, mierda. No, 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 no. ¿La de...? ¿Cuál es? Ajá, ¿la del sexo con zombies? No, 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 hay una que... Oye, ¿qué película está buena? La de... La de mi novio es un zombie está buena esa. Ah, está buena también. Pero uno que se queda en un súper... En un... No, pero el zombie se enamora. La de la supermercado está buena, güey. ¿Cómo se llama esa? Esa... Pero es de la niebla. No, yo me refiero a la de... A la de... A amanecer de los muertos. A amanecer de los muertos, sí. Sí, esa, que al final está mandando un bote. Aquí dice la gente. El despertar de los muertos. Esa, que al final también llegan una isla y están ya estos zombies, desde el final se mueren. ¿La de los Twinkies? ¿Cómo se llamaba eso? Ah, esa es Zombieland, güey. Zombieland, esa perra, está cagada. ¿Cómo? ¡Mémenos! Güey, ¿dónde están? Vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando. Ya mero, ya mero, ya mero. Tú tranquilo. Acelere el chofer, acelere el chofer, que lo viene persiguiendo. Escúchenme, escúchenme. Necesitamos que ahorita de ir en la casa, güey. ¡Memeo! No te orines, no te orines, oríname en la boca. ¡Ah! Ok, está bien. A ver, a ver, a ver, dale, 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 dale. No mames, eres mi tipo, güey. ¿A poco es alguien que trae un arma que explote como RPG? Ah, soy la mujer, soy la mujer, ¿verdad? ¿Te gusto, nena? La verga, güey, les estoy hablando, verga. Escuchen. Tú también escuchas ese monito así. ¿Panara? ¿A poco sí, pinche pendejo que vende quesos, güey? ¿Qué ibas a decir? Nada, güey, nada. Nada, güey. Nada, güey. ¿Qué ibas a decir? Nada, güey. Acelera el chofer. Esquivel. Pap, pap, pap. Yes, yes, yes. ¿Ocupa dónde? Vayan a la caja, en la caja, güey. Hola, papi. Alguien saque. Aldo, van a atropellar al zombi si lo dejas allí, güey. Papi. Hasta tienes pequitas, Roger, y todo, eh. Me gusta, papacito. ¿Y tienes tu abdomen así bien planito, güey? Estás bien guapo, papi. Güey, escuchen. Ocupamos una puta arma de explosivos, güey. Porque vamos a, después de que usemos la jet gun, ocupamos matar un chingo de zombis abajo de la antena con explosivos, güey. 15, güey. Sí. Entonces, busquen un RPG o un lanzagranadas o algo, güey, porque lo vamos a ocupar más de RPG. Realmente, que se puede desbloquear el paka punch con dos turbinas. ¿Con dos? No hace verga el paka punch, güey. El paka punch, ¿qué era? El para poder golpearle un putazo, ¿no? No, el de mejorar armas, mejorar armas. ¡Mejorar armas! Y que suenan de qué... De que está aguada, y luego está así toda dura, así se pone. Ajá. ¿Tengo changuitos, no, ya no tengo changuitos. Tengo un changuito que te puede decir. Ya casi llegamos. Próxima estación, whatever tomorrow. morro. Ojalá salga un pinche letrero, güey, para que te des un putazo y te quedes ahí. ¿Qué pedo, cachorros? Los amigos son unos pendejos. Los amigos… Ey, la jet gun, en cuanto tengamos la jet gun, déjamela mía, ¿ok? Porque no tenemos que gastarla, güey, nada. Llegamos, 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 llegamos. ¿No te pegaste, Roger? No. Vamos, amigos. No, estoy bien, todo bien. De hecho. De hecho estoy bien. A ver. Las partes que faltan hay que ponerlas aquí en el bar. Construyendo mal la turbina, construyendo la turbina. Ay, tía, turbina. Falta algo. Falta algo más. ¿Qué falta, güey? What the fuck? Te dije que si tenías todo. ¡Chommy, chommy, chommy! ¡Mariana, cuidado! ¡Mariana! Te dije que si tenías todo, culero. Güey, pues yo qué, güey, pues ya está el pinche presión, la turbina, güey. No, falta la empuñadura, güey. A ver, ¿la batería reverse? No, 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 incorrect part. La empuñadura es la que puso Roger, güey. Ok. No, Roger. Ahí está la empuñadura, güey, sí. ¿Los cables ya lo pusieron? ¿Cuáles cables, güey? Roger, hay tres cables. No, yo creo que era la empuñadura, creo que era la empuñadura tal cual, eh. ¡Ay, pendejo! A ver, distraigan al zombie. ¡Muévete! ¡Muévete! No me grites. Venga, güey, pues si te ocupamos, el pinche no me venía, güey. ¡Hasta allá, Rivers! A ver, a ver, vamos a buscar los cables. ¡Allá! ¡Allá! Y la empuñadura, al parecer, eh. No mames, Aldo. Te dije, güey. Lo tenía you, man. ¡Ahí voy ya! Estoy reuniendo al laboratorio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, pulsa! Es por la ride. ¡No! ¡Acelere el chopper! ¡Acelere el chopper! ¿Qué falta, entonces? Que lo viene persiguiendo a la mamá de mi mover. ¡En los cables! Bueno, los cables están ahí en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde? En el laboratorio, dice. No. Están en la electricidad. ¡Vierga, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Estoy yendo yo al laboratorio! ¿Subimos? ¡Ah! Ya Baldo, ya Baldo, ya Baldo, ya Baldo, ya Baldo. ¡Tengo en ahí el zombi, güey! ¡Eh, vamos con el zombi! ¡Lo voy a tropear! ¡No! ¡Osvaldo! ¡Oh! ¡Me vengo en el raid! ¿Estás bien chichón, Roger? ¿Cómo? ¿Tengo qué? Estás bien chichón. ¿Cómo que chichón? ¿Chichona? Esas eran balas. Roger, ¿tienes turbinas, sí o no, cabrón? En el nano, sí. ¿Y si tienes? Sí, tengo, 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 tengo. ¿Quieres? Ok, gente, ¿dónde tenemos que poner las turbinas para el pack a punch? Eso sí no se debería decirte, güey. ¡Muévete! Me dijeron. Una es adentro y la otra no sé dónde. ¿Dónde, gente? ¿Dónde, gente? Yo lo leo, yo lo leo. ¡Me vengo en el raid! ¿Cómo? Me vengo en el raid. En la luz y en el banco. Ah, ya. Aldo, ¿tienes turbina tú, mi amor? No, güey. A mí también dime, mi amor, que pendejo. A mí también dime, mi amor. Aquí no hay cables en el laboratorio, güey. Dime, dime, dime lindura. ¡Ey! ¡Vengo, Roger! ¡Quédate allí! ¡Pero dime lindura! ¡Dime lindura! ¡Voy a volver! ¡Dime lindura! ¡Dime lindura! ¡En donde te caes, Roger! ¡Vamos, Roger! ¿Qué pasó? Voy a estar por aquí, entonces. Oye, ayúdame, Rivers. ¡Ah! Por acá abajo, ¿no? Nada más es correr, güey. No mames. ¡River, pero es que me canso! ¡Me canso! ¡Me canso! ¡Ya, Paola! ¡Ay! Aguanta, culero. Eso, traigo una pieza bien rara. Creo que no es eso. Voy. Voy. Usa más distancia, güey. Sube y baja las escaleras de así. ¡Guau, Rivers! ¿Cómo sabes tanto? ¡Qué integilente! No es random, ¿verdad, gente? No es random. ¡Qué gamer! ¡Qué gamer es, Rivers! ¡Sabe! 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 ¡Viene solito! ¡Viene el zombie! ¡Viene el zombie! ¡Viene el zombie solito! ¡No puedo! ¡Puedes creer! ¡Buena, Aldo! ¡Buena, cabrón! ¡Vamos! 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 Gente, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Puedo cruzar este camino de lava si ya tengo el Juggernaut? ¿Puedo cruzarlo? Si tienes el Juggernaut, sí, güey. Creo que sí, ¿eh? Si tienes el Juggernaut, creo que sí puedes. ¿Sí, verdad? Sí. ¡No, la merca! ¡No puedo! ¡El puto chimpancamá! ¡No! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir, mi amor! ¡Ja, ja! Mi amor, no mueras, bebé. No mueras, Nalgona. Yo ya no puedo jugar, gente. Me quedé aquí. ¡Oh! ¡Me pegaron! ¡No me pegues, José, ya! ¿Por qué le pega? Caminando, caminando, güey. A la segura. ¿Qué tal es por lo que, güey? Me la fleto, güey. ¡Ay! Mi chichi. ¿Tu chichi te la subo? Me lo están agarrando, mi chichi. Aquí en el bancón. A toda madre. Aquí estamos en el Hudson Drive. ¡Andamos aquí en el Function Drive! ¡No me la pusieron! ¡Andamos aquí en el Function Drive! ¡Uy, no! Viene a gusto y todo. Deberían de poner un push en el OneWish aquí. La verdad. ¡Ay! La verdad. La verdad. Aquí has mirado la vista, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Cabrón, pero ayúdame, cabrón. ¡Baja, cabrón! No, cabrón. Oye, estuve trabajando todo el día. Usted es una mamahuebasa, mamahuebasa. ¡Baja, cabrón! Mamahuebasa, tú. Usted es una huevona. ¿Digaste algo? ¡Oh! ¡Cara de huevo! ¡Mamahuevo! ¡Oh! 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 Este... A ver, hay que traernos al zombie. Yo ya me quedé aquí, wey. Yo ya me quedé aquí. Quiero ir a miar, wey. Quiero que me cuide, wey. No puedo. Estoy telestaportándome. Llevo media hora telestaportándome. No, no. A ver, este... A ver, gente. Ahora, ocupamos, wey. Tengo changuitos y tenemos granadas. Escuchen el siguiente paso, ¿ok? Ok, ok. Vamos a tener que regresar a los maizales, a la antena. Voy a sobrecalentar. Va a sobrecalentar el radio. Y este... Y cuando sobrecaliente el radio, vamos a tener que pasar ronda, juntar un chingo de zombies ahí. Alguien va a tener que empezar a juntar zombies. Con Aldo Geo, por favor. No los maten, ¿ok? Los van a juntar ahí abajo de la antena, wey. Los van a hacer bolitas. Voy a tirar un chango. Van a dejar que exploten. Tenemos que matar a esos zombies con explosiones. Nada más, ¿ok? ¿Y las PEM? ¿No las necesitamos ahorita? No, está bien, está bien, está bien. Es que yo no tengo arma. No importa. Vamos, vengan, vengan. Vamos, vengan. Vamos, vengan. Vamos, vengan. Cuídame al zombie mientras voy a miar, men. Estoy en el... Estoy en el autobús. Yo también quiero miar. Estoy en el autobús. Vuelvo, men. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. La orejiga ya. Hay naranja, wey. La vejiga ya explotando. No, sácame. Creo que hay semtex en una casa, wey. River, ayúdame. Quítate rápido al changuito. Quítate rápido al changuito. Está pegado al zombie. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corro, córreme, corre, corre. ¡Ay, cabrón! ¿En town? ¿En el pueblo? Creo que en el pueblo se podrían comprar semtex, wey. Ok. Es que no tengo dinero, gente, por andar abriendo puertas a los pendejos. Ojalá me abrieras a mí, pinche aldojeo. ¡Ay! A poco, sí. Sí, mi amor. ¿Y el zombie? ¡Oh, shit! ¿Y el zombie? ¿El zombie? ¿Por qué? ¿Por qué, Aldo? ¡Aldo! Ok, corre, 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 corre. Sombra aquí, sombra allá. ¡Ah! Ayuda, ayuda. Espárale, espárale, wey. ¿A quién? ¿A tu mono? Ahí está. ¡Eh, el bus! ¡Aautobús! Valió, verga. No, no, no. ¡Lo va a atropellar! ¡Lo atropelló! ¡No, va con Osvaldo, Osvaldo! ¡Saltar de enviar! ¡Saltar de enviar! ¡Saltar de enviar! ¡Saltar de enviar! ¡No, Osvaldo, no vayas a enviar! ¡No vayas a enviar, Osvaldo! ¡No, Osvaldo! ¡No, Osvaldo! ¡No, Osvaldo! ¡No! ¡No, Osvaldo! ¡No! ¡No! Ahí voy, ahí voy. Pero Osvaldo no trae ninguna parte, wey. No, 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 no. ¡Por favor! ¡No, Osvaldo, no vayas a mear! ¡No! Una sola puta misión tenían, güey. ¡Güey, es que pasó el camión! ¡Yo puedo ir, yo puedo ir, yo puedo ir! ¿Cómo te ayudamos, güey? ¿Pasó el camión contigo, pendejo? ¿Yo qué? Mejor tú no has quedado efetando un pincho en el pueblo y ya estaba, güey. ¿Cuánto tiempo te falta, mojón, para morirte? Ya se ha morido, está en rojo. ¡No, mamá! Me, cabrón, ya alcanzaba, pero me dijeron que me regresara. ¡Ahí voy, mojón, aguanta! ¡Aguanta! ¡Alcanzo, güey! ¿Ya te moriste, güey? ¿Qué pasó, Aldo? ¿Cómo pasamos? Por aquí, por aquí. Sí, ya, ya, ya. No mexican, no free hall. Yo, yo, yo. Yo traigo, yo traigo. Ahora sí, güey. ¡Uy, se murió el zombie, eh! ¡Se murió el zombie! Sí, era obvio. ¡Vamos a los pastizales! Eh, amigo, no sé dónde están los pastizales. La verdad, estoy bien perdido, loco. Ah, sí. Sí, vamos, sí, vamos, muy, 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 muy. Amigo, hay que regresarte todo, güey. Verga, güey. Se ocupaba de estar aquí los dos para que nos salieran. No sé dónde están, güey. ¡No mames, raibers! ¿Dónde saliste, güey? En la electricidad. ¡A la antena, a la antena! ¡Ahí voy, ahí voy, llego, 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 llego! ¡No, llámame yo, eh! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! No, nada más, bríngalos, bríngalos. Me voy a regresar del pueblo, güey. ¿Llegué? Aldo, ¿dónde estás? A ver, romperte. No, mueres del pueblo, güey. Estoy en la antena ya, güey. Entonces, ¿ya me puedo sacudir el pene? Sí. Es de los zombies, güey. Hay que empezar así a juntar los zombies. ¡No, no los mates, no los mates! ¡Júntalos, juntalos, juntalos, juntalos! Ok, dale, dale, dale. Así, solo en círculos, solo en círculos, güey. Pon una dirección, güey, pon una dirección, pon una dirección. Para acá, para acá, ajá, para acá. Siempre en círculo, güey. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Tenía que calentarla de esta primera vez! ¡Los mato, los mato, los mato, ¿verdad? Sí, mátalos, mátalos, mátalos. Voy, voy, voy. Che, estoy en la electricidad. ¿Hacia dónde hay que ir, güey? No te confieses estar en círculos full, güey, porque te acuerdan camino a los cabrones. Ah, es que hay zombies, se me olvidaba, güey. Sí. Sí, es el pedo aquí. A ver, río, río. Cúbreme, 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 cúbreme. Ahí está. A ver, no viene nadie, ¿va? No, 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 no. Estoy en pueblo, estoy en pueblo. Dale, dale, dale. Voy a intentar farmear. ¡Oh, qué pasa! ¡Oh! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¿Los mato o no los mato? No, ¿verdad? No los mato, no los mato, ¿verdad? Creo que era eso, güey. Creo que era eso, ¿eh? Ahora sí hay que juntarlos, solo hay que juntarlos, güey. Tengo changuito, ¿ok? Preparado. ¡Ay, pendejo, güey! No, que eran 4 y G. La cagué, güey. ¿Qué pasó? No sé, pero... ¿Qué se quedan los pendejos? No sé si cuente, güey. Ahora hay que juntar... Va a salir el Electron. Ahora hay que juntar chinga. Ya valió verga, güey, ahora sí. ¿Tienes granadas, ¿verdad, Roger? Eh, creo que sí. No estoy muy seguro. A ver, déjame, veo. Sí, tengo, tengo verga. Ya la cagué, pues ya la pa' qué. Tranquil, tranquil. No, tranquil, tranquil, tranquil. Solo hay que juntar un chingo, güey. Dale, junta, junta. El Wismichu estaría orgulloso, güey. ¿El Wismichu? ¿Qué? Güey, hay que juntar... Uy, hijo de puta madre. Vienen un chingo zombie. ¡Oh, shit! Claro, Roger, van por ti, van por ti. Dale, 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 dale. Tengo otro, tengo otro changuito, güey. No sé cuántos tengan que ser, güey. Ah, lo voy a tirar de una vez. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco zombies! ¡Uuuuuh! Son quinto, ¿no? Veinticinco zombies debajo de la torre. ¿En qué, Roger? Veinticinco. Gracias por la info, crack. Veinticinco. Veinticinco. Ocupamos otro... Ese changuito, ya no tengo... Ya no tengo changuitos, güey. Ahora hay que buscar cómo matarlos. ¡Verga, verga, güey! ¡No! Los mato ya. Ok, métalos y con granada, güey. No, pues no sé, güey. ¿Con granada? ¿Estos son las PEM o sí son las PEM? Yo tengo PEM, yo tengo PEM. ¡Esto va a salir mal! ¡No voy a morir! Espérame, espérame. A ver... A ver, Tereo, 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 Tereo. En chinga, en chinga, en chinga. Ahí está. ¿Sí son? Bien. Pues ahí voy con ellos. ¿Para qué son las PEM? ¿Está puro, bueno, chingo? Sí. Amigos, ¿dejo uno vivo? Eh... ¡Ah, el pendejo! Oye, Reverso, ¿ahorita escuchaste una voz algo viendo así? Aldo, si estoy en la universidad, ¿el rancho sí dónde está, güey? O sea, sí, varios, pero ¿del juego no? ¿Cómo? ¿Tu esquizofrenia? Se trata de ocupar con tal de lava. Ah, no mames. A ver, me he dicho antes, tío. Pero, chaval, que eres gilipollas. Y lámpara no, ahí va. Eres... Amigos, mañana, ¿no quieres venir por mí aquí al pueblo? Al donde está el bar y el banco y así. ¿Qué nomás tenemos a uno? No, Roger, creo. Simón, Simón, Simón. ¿Para que no hay zombies? No, ella no. Tú escuchaste la voz. ¡In your rainbow para... ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, Roger! ¿Me voy? ¡Vámonos! Es que aquí no hay ninguna lámpara, güey, para poder transportarme en el pase de tiempo, güey. Es que vamos a juntarnos todos, güey. ¿Dónde nos vemos todos? Uy, ¿por qué no? ¡Fuck! ¿Dónde está el bar y el banco? No more paper. Todos en el pueblo, todos al pueblo, güey. Bueno, ¿dónde está el jogger? Para que se puedan comparar. Tenemos que no salga ningún pinche zombie, güey, porque yo también me van a coger, güey. Escúchenme, vamos a pedir que ir al pueblo, güey, y buscar un arma explosiva, sí o sí, güey. O changuitos en la caja, güey. ¿Al pueblo de nuevo? ¿Cuál viene siendo el pueblo? El donde está el bar y el banco. Ajá, el town, ajá, Simón. Dime, mi amor. ¿Ahorita no escuchaste a Aristófeno alguien hablarte, güey, así, güey, como de fondo de... Mi español es muy malo. O sea, ¿sí o no escuchaste a alguien, güey, hablándote? Estoy aquí en los pastizales, creo. ¡Mira aquí está el... ¡Oh, qué la verga, cabrón! Pues sí, sí escuché, güey, pero no sé cómo platicar. No, no se ocupa de platicar, no vas a escuchar atención, no, güey. ¡Chingas a tu madre, Trent! ¡Vámonos al pueblo, vámonos al pueblo todos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vámonos! ¡Chingas a tu madre, Trent! ¿Y ahora voy a agarrar? ¡Ay, cabrón, me asustaste! ¡Pensé que eras un zombi, güey! ¿Qué pedo? ¿Me sacaste un pedito? ¿Sí funcionó? Sí. Bueno, pues ya hay que matar a los zombis. Ok, todos al pueblo, todos al pueblo. ¡No, no, no, matalo, matalo, matalo! Mira, aquí está la caja, güey. Igual nos conven... No, la caja, ¿dónde está, güey? Me he rotado. ¡Mércala, mércala! ¡No mames! ¿Quién lo mató, güey? ¿Quién lo mató, güey? ¡Eh, el bus, el bus, el bus! Roger, Roger, vamos a la... Es que hay que sobrevivir, güey. Chicos. ¿Qué, güey? Voy. Roger, quédate aquí, quédate. Roger, make day. Cada quien sobreviva como pueda. Todo, porque quiso mirar al pinche mojón, güey. Ah, sí, puto. Por supuesto, que me muera. Eh, ¿por qué le dices el sí? ¿Por qué le dices puto? ¿Puto? Hay que ahorrar para Juggernaut, Roger y... Yo tengo Juggernaut ya. Yo tengo ya yo, eh. Ok. Pero no, déjame pasar, güey. What the fuck? Güey. What the fuck? No tiene cabeza y me mata, güey. No tiene cabeza y me mata el mierda ese. Pero sí, güey, porque el mundo sigue pegando. Reviveme, Roger, reviveme, güey. Vamos a ir al laboratorio, güey. ¿Que te reviva? ¿Mojón? Estoy aquí afuera del laboratorio. No seas culero, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! No puedo pasar Osvaldo, no puedo pasar Osvaldo. Por el techo, por el techo, por el techo del camión. No, güey, no se puede. Ok, ya vi, ya vi, es verdad, es verdad. Eres un pendejo, Roger, de veras, güey. Eres Puck 100%. Ah, sí, sí, seguro, 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 mi amor. Seguro, mi amor. Seguro, pinche niño Raygon. Espera, güey. ¡Ah, Osvaldo, muévete, pendejo! Roger, nos morimos ya. No te mueres tú, no, 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 no. Te mueres tú, te mueres tú, adiós. No metemos al tren. El cuchillo, el cuchillo los mata de una, güey. Pero es que no me da tantos puntos, güey. ¡Súbete, vámonos! ¡Puta madre, güey! ¿Se van a ir en el camión? ¡No, sube el mono pendejo, güey! ¡Súbete, pero tienes que sentarte bien, sentarte bien, sentarte bien! ¡Ponte bien centradito! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí arriba. ¡Oh! ¡Eh, pero no se vayan de aquí, güey! ¡Ay, Rivers, men, yo te extrañaré! ¡La cagué, güey! ¡Adiós, Rivers! ¡Vámonos en el camión, ¿no? ¡Aquí nos quedamos! ¡Qué ata aquí! ¡Ayuda, ayuda, 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 ocupo y ayuda! ¡No mames! Tienes a toda la jungla de Teemo siguiéndote, ¿eh? Es que todo el pozo está todo quemado, cabrón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, popó, Roger! ¡Popó, papá, popó! ¡Mamá, me cagué! ¡Mamá, me cagué, mamá, popó! ¡Eh, no hay que irnos, porque aquí está la caca, güey! ¡Si no hay que sacamos armas de aquí! ¡Maquillate, maquillate! ¡Vale, Juan Carlos, súbeme a tu bicicleta! ¡Miami me lo confirmo! ¡Eh, hay que bajarnos, hay que bajarnos, hay que bajarnos, hay que bajarnos! ¡Bájense, bájense, bájense, bájense! ¡Bájense, bájense! ¿Por qué? Porque aquí está... ¡Eh, agarren el Kaboom ese, güey! ¡Nos va a servir de algo! ¡Esa madre de bajarnos, men! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Me abandonó, Dios! Tranquilo, mi amor, tranquilo, mi amor. Aquí estoy yo. Ok, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿sacarnos el pene? Aldojeo ya no sabe qué hacer, güey. Está desesperado. De aquí... No, de aquí hay caja, güey. ¡Ah! Sí o sí, Juggernaut, güey. Intenten sacar un arma explosiva, güey. O changuitos, güey. Con pura granada, güey. Y también tenemos que sacar la granada, PEM, güey. Sí, es que... ¡Nooo! Yo tenía PEM, güey. Yo tengo PEM, eh. Yo tengo PEM, eh. Vámonos. Estoy con ustedes, pero no tengo arma. ¿Qué compro? No sé, güey. Estamos de la mierda, güey. ¿Qué compro, güey? Tengo pistolita, cabrón. Tenemos que sobrevivir aquí sí o sí ahora, güey. Aguase, no se vayan a caer, no se vayan a caer, no se vayan a caer, eh. ¡Pero es que está de la entrada, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¿Qué pasa, mi fraca? Se cayó, se resbaló, güey. Yo lo vi. Güey, no tengo arma, eh. Necesito que me ayuden. ¡Ántele! ¡Ántele por reírse, culero! ¡No lo revivan! ¡No lo revivan! ¡No lo revivan! ¡No! ¡Dálelo! Mala posición. Yo me voy. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Estamos viendo aquí! ¡Güey, sale la chingada ahí, güey! ¡Güey, estoy en la mierda, estoy en la mierda, estoy en la mierda, estoy en la mierda! ¡Güey, pueden subir por mí! Mala posición. ¡Salió por ahí! ¡Pueden subir, pueden subir! ¡Güey, apliqué la del Juan, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Güey, no, güey! ¡Me maldijo el Juan! ¡Me maldijo, güey! ¡No teníamos que haber ido! ¡Güey, son demasiados, güey! ¡Súban a por mí! ¡Súban a por mí! ¡El Bowie sigue matando a dos! ¡No, me voy a morir! ¡Osmano, solo tienes a un güey ahí! ¡No, me voy a morir, güey! ¡No, me voy a morir por el puto fuego! ¡No puedo, no! ¡Güey, sí podías! ¡No, el puto fuego, cabrón! ¡No puedo, ¿podías? ¡No, ya no puedo, güey! ¡No, ya valió verga! ¡No, ya! ¡Vete a la verga, Aldo! ¡No, cabrón! ¡La cagaste, güey! ¡La cagaste, güey! ¡No, ya no hago esto! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, güey! ¡Aldo es un pendejo, güey! ¡Aldo es un pendejo, güey! ¡La cagaron desde el pendejo que se quedó pecando el puto camión, güey! ¡Haciendo pipí desde ahí, güey! ¡Desde ahí la cagó el pinche mión, pendejo! ¡Madre, güey! ¡Necesidades básicas de la gente, pendejo! ¡Pinche mión, pinche mión! ¡Todo es tu culpa, mión! ¡Todo se fue a la mierda! ¡Agarra como el karma en un pinche bote, mamá caquita! ¡Oye, mira, lo único que tenía que hacer era entretener a un puto zombie y dejaron que subiera al camión y me... ¡Pendejo! ¡Güey, se subió contigo tal cual, güey! ¡Ah, hasta que pasó tu puto camión, güey! Bueno, ¿qué haces? Me subo al tren y lo revivo al mañana, a mí. Lo intenté, cabrón, lo intenté, güey. Como si el pinche camión no fuera a 100.000 kilómetros por hora, güey. ¡Ah, ya valió verga, güey! ¡Vámonos al multi, un multi, güey! ¡Un multi, un multi, un multi! ¿Un multi? ¿Ya no lo quieren intentar, güey? No, ya, la chingada, pinche mierda. O sea, normal, zombies, sí. ¿O sabes qué? ¿Jugamos un town? Tal cual, así nomás. Un town, güey, un town, un town. Un town, un town, un town, un town. Güey, pero es que el easter egg ya lo teníamos, güey. ¿Le party? ¿Le pengo? No, un town, un town. ¿Con perros o sin perros? Eh, con. ¡Chingues o madre! Más difícil. Güey, es que, es que ya lo teníamos, güey. Ya lo teníamos en la... O sea, nomás era matar a los zombies abajo de la de... Llegan a la ronda 25. Por favor, no me dejen así, güey. No, llegan a la ronda 20. Güey, por favor, hoy hablo de Grefg, güey. Él se los pasó a todos. ¡Ja, ja, ja! Es que, Aldo, necesitamos un equipo, güey, que sea competitivo. Güey, ya lo teníamos, güey. Ya lo teníamos. Necesitamos un equipo. ¡Ere, mané, cool! ¡A me caní, güey, con! ¡La rocío! ¡A fleas! ¡El que caní, güey, con! ¡Déjame pedir mi cena, güey! ¡Ah! ¡Gino Team, definitivamente! Aquí con el pack a punch. Bien a gusto y todo en el hashtag. ¡Guáchense, gente! Yo era un vicio para esto, men. Les voy a enseñar lo que hay que hacer primero es... ¡Cállate! Güey, si se muere primero... Ok, el que se muera primero, güey, regala 50 subs. El que se muera primero... ¡Regala 50 subs en cada canal! No, regala 50 subs. ¡Va, va, va! ¡De caerse, de caerse, de caerse, de caerse, de caerse! Ah, ok, de que lo noqueen, ok, ok. ¡Va, sí, no! Güey, ya la lista de que lo tenemos en la mano, güey. Solo ocupamos Juggernaut y matamos a los zombies y ya estaba, güey. Por favor, güey, no me hagan esto, güey. ¡Ya, Carmen, ya! Si el pinche Roger no hubiera matado a Alberto, güey. ¿Yo? Eres un pendejo, Roger, la verdad. Eres el pendejo tú, pinche Mion, Ariana. Cállate los hijos, pinche niño Raygon. O sea, literalmente nos faltaba matar a los zombies abajo de la tierra. Un único trabajo tenías que hacer, Roger. ¿A poco sí, pinche Mion? ¿A poco sí, Mion? La realidad. ¡El pinche Mion! ¡Oh! El Mía 2, Gery. El Mía 2, Gery. El Mía 2, Gery. ¿Cuál es la predicción, Mons? Ya, no sé, güey. Te pinche Mion. Y nos faltaba lo de la... Nos faltaba lo de la FEM, güey. Ya, pero sin llorar, mi Mion. Yo tenía la FEM, güey. Sí, ocupamos parte. ¡Es el Mion! Mira, lo único que faltaba, güey, era matar a los zombies abajo y de ahí cada quien nos íbamos a una lámpara a Beto. No, es que Roger no sabía. Porque Roger es un pendejo. ¡Cálmese! ¡El Mion! ¡Es el Mion! ¡El Mion! ¡Es el Mion! Tenía un chingo de miado. ¡Pinche pilín sensible! ¡Pinche Mion! ¡No, pero...! ¡Cagón! Esta es una ronda... Esta no va a hacer pasar rondas, ¿eh, Mons? Esto no es de easter eggs. Esto es sobrevivir. Así que pónganse una ronda en específico. O sea, de que sobrevivan hasta la ronda 30, ponle, güey. Algo así. Porque aquí es nomás supervivencia. No hay easter egg. Farmear puntos, farmear puntos. ¡Cabum! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cabum! ¡Ay, sin querer, güey! ¡A cuchillar! ¡No mames! ¡Perdón, güey! ¡Abre para la caja, güey! ¡En chiquiza! ¡Ay, pinche puerco, güey! ¡Es el que más tiene puntos, güey! ¡Abre tú, puerco! ¡Está disponible, está disponible, pendejo! ¡Qué puerco, güey! ¡Es buena, es buena la 5-7, güey! ¡A poco sí, pinche puta piruja! ¡Es buena, es buena! ¡A la chavoy! ¡A la, ay, mor! ¡Ey! ¡Panocha flácida, no! ¡Te prometo que me digas algo! ¿Te prometo? ¿Qué me prometes, pero por qué me lo prometes? ¡Digo, ¿cómo se llama? ¡No mames! ¡Son las granadas, güey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿A poco sí, mis chichis aguadas? No, ya no están aguadas, men. Ya, puro pictorano. ¿Qué te ve malo, güey? ¿A poco sí, mi mión? No, mi tecito de azúcar mejor. Suena más bonito. ¡Ey! Pinche body shaming, bien cabrón. ¡Eh, por dos! ¡Se le valga verga a usted, mijo! ¿Cómo ve? ¡Ey, no te molesté! ¿Tú te operarías, güey, en la realidad? ¿A quién culparían? Le van a dar mucha hueva. O sea, no lo haría por la hueva, pero... Si le picara un botón... ¿Pero de qué? ¿Pero qué te operarían bien? El pito no. El pene. ¿El alargamiento de pene puede ser? ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, 50 subs! ¡Es un pendejo! Y a Roger le encanta el pene. Báilale, báilale, báilale. Ok. El míón no se puede reír de mí. Todo menos el míón. ¡Ese es el mí míón! ¡Ese es el mí míón! ¡Ese es el mí míón! ¡Aumentando los earnings, papu! ¡Ese es el mí míón! ¡Pinche míón! Güey, luego, luego queríme sentir mal. Soy un genio. Bot, eres el que la caga. ¡Oh, soy un estúpido! ¡Soy un idiota! ¡No importa! ¡No importa! ¡No! ¿Cuchillo? ¡Raygón! ¡Güey, ya no tengo balas! ¡Güey, ya no tengo nada! ¡Ayuda! ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Me sirve, me sirve! ¡Esto es muy bueno! ¿Cómo se llama la...? ¡Soy un Z, Z, Z al inicio de la ronda, güey! ¿Cómo se llama la rola...? ¿Cómo se llama la rola...? ¿Cómo se llama la rola de Spider-Man, men? Pero no la... Es la de... No, no, la otra, la otra. ¿La de... Esa? No, no, la otra, la de... No, es que no sé si era de Spider-Man, güey. No, creo que no es. ¡Maxamo, agárrenlo! Es que no me acuerdo de dónde la vi, güey. ¿Pero cuál? Que era así como rock, güey. ¡Ah! Es que creo que no es de Spider-Man, güey. Como rusa, como rusa, como rusa. No, no. Donde se empiezan a pelear, güey. ¿Cuál? ¡Garga, güey! La de... ¿Esa? No. La de... Más bien la de... Usted quiso decir Bebo, Bebo. No la de, güey, la de... Ya se me fue el pinche pelo, güey. Ahí, la de... Espectacular Spider-Man... Esta estaba muy buena, pero creo que no es esa. Es que sí era de una guerra, una pendejada, así, cuando todos se están preparando, pero no recuerdo en qué película vi eso, güey. Güey, ni es de Spider-Man, pendejo. ¡Güey, no tengo munición! ¡Ayuda! No recuerdo que se parecía esta a la que estaba escuchando. ¡Ayuda! No sabes ni de qué pinche película, pendejo. Estoy pidiendo opiniones, güey. Es que no recuerdo, güey. ¿Ves cómo iba más o menos, güey? La de 3 is a magic number. ¿Esa, güey? 3... Ni puta idea, güey, la realidad, güey. Creo que a lo mejor es fiera de Deadpool, ¿eh? ¿De Deadpool? ¡Escope, give it to ya! ¡Wah! No, no. Pero era como de roca, así como los de antes, ¿sabes? No sabía decirte, güey. Güey, que la verdad... ¡Pinche mion, pendejo! ¿A poco sí? Tú fuiste el pendejo que se cayó, ¿eh? ¡Esa es la mimeón! Esa no es la de Freebeard. No sé quién recomendó Freebeard, pero no es esa ni de pedo, güey. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Freebeard, güey? No. ¿Cómo va esa? ¿Qué es esa? Freebeard. Freebeard se llama. The Linear Skin Sky, no sé qué. ¿Cuál es? ¿Pero de qué película es? Ya la viste en TikTok, pendejo. ¡Esa! Esa. Es buena. Es buenísima, ¿no? Esa es hasta el final de la rola, güey. Así que yo que tú la adelantaba. Sí, sí, sí. La acabo de adelantar. Pendejo, güey. Hubieras dicho eso antes, güey. ¿Kingsman? Ah, la de Kingsman, Simón, güey. La de la escena, güey. Donde se putea a todos. ¡Vámonos! Insta kill, insta kill, insta kill, insta kill. Por el cuchillo, pa. Pero ni hay zombies, güey. ¿Y la dificultad de esto? Ahorita vas a ver. ¿Kingsman? Sí, es de Kingsman. En la de la iglesia, güey. La escena, güey. En la de la iglesia. ¡Reigón! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mimión? ¿Qué pasó, Mimión? Pinche envidioso. El Mión envidioso. Ajá, Simón, Simón. De espías. Pero así como bien elegantes. De elegantes, elegantes. Ah, sí. Country roads, bring me all to the place. I belong. Well, Virginia. Got a mama. Take me all. Country roads. Country roads. La de Peacemaker es la serie que he querido ver, güey. La de John Cena. Pero no sé qué tan buena es la serie. Está buena, está buena, está buena. ¿Qué grande, Drake? No me alcanza el yoga, no. Puta madre. ¡Hola, perro! Ay, güey, mi mente. No, era broma. Ay, güey, mi mente. Sí, 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 sí. Perros, perros. Uy, puta madre, güey. ¡Házmelo, házmelo! ¡Házmelo, Jefferson! ¡Mamada, amigo! ¡Tengo miedo! ¡Me van a coger! ¡Qué es esto! ¡Son perros! Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión... Y sin dejar caer una sola gota de... ¡Semen! Verga, güey, los perros aparecen con rayo, güey. ¡Guau, qué crazy! ¡Rayo, cabrón! ¡Mano! Es que peridú, pap, pap, pap. Yes, yes, yes. ¿Qué pedís mi set? Tenía un pinche perro aquí en el fundillo, güey. ¿A poco, güey? ¿Te lo saco cuando lo sientes? ¡Oh! Yo anteriormente, en el Black Ops 1, güey, le tenía mucho miedo a los perros. No sé por qué, güey. Cuando llegaba a eso, siempre me cogían ahí esos, güey. ¿A poco, güey? ¿Eres ofilico? En el mapa este de King of the Earth Totten. ¿A poco sí, Mimión? ¡Rayo, Rayo, Rayo! ¡Sale Rayo, soy gay! ¡Y le sale osito! ¡Y se va! ¡Y sale osito, güey! ¡Ay, estás bien! Porque, como siempre, te chingaban. ¡Oh! Estos como que están un poquito más tranquilos, güey. Recarguen. ¡Agan el punto, Max Amo! ¡Max Amo! ¡Aca, adentro! ¿Aca, adentro? ¿Adentro el bar, no? Sí. ¿Quién abre? ¡Zafo! 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 ¡Yo voy a abrir la otra, güey! ¡Ay! ¡Cuesta el pacaponche! ¡Abre, güey! ¡Abran aquí, güey! ¡Abran, güey! ¡El que tiene 3 mil euros! ¡Yo voy a abrir la otra, güey! Patrón, el truco de todas las bebidas, ¿cómo se consigue eso? ¡Osvaldo, abre el bar, culo! ¡Ah! ¿Cómo es el truco de todas las bebidas, güey? ¿Para tenerlas todas? ¡No te pones la razón! Es que estaba ahorrando para mejorar la pistolita, pero como ustedes me digan, gente... Mejor... ¡Oye! ¡Puedo abrir la puerta de bar, por favor! ¡No! ¡No la mejoro, entonces, gente! ¡Puedo abrir la puerta de bar, por favor! ¡Yes! ¡Sí! 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 ¡Osvaldo, abre el bar! ¿Yo por qué, pendejo? ¡Órale, pinche amión envidioso! ¿Me reviven? ¿Qué pasó, Aldo? ¿Qué pasó, güey? Verga, eh. Aquí ya no morimos. Barrio equivocado. ¿Me reviven? Sí, Aldito, ahí voy, papi. Mi amor. Ven, mi niño, ven. Ahí está. Cúbreme. Ey, que pague las 50 subs ahí, no te vas pendejo, güey. Se está haciendo pendejo. Oigan, ustedes saben, ustedes saben. Ey, el hecho, el hecho de que… ¡Para mí! ¡Para mí que el Mion! ¡Me cago la partida! ¡Para mí que el Mion tiene que pagar! ¡El Mion tiene que pagar! No, ey, güey. Estoy sobreviviendo con una puta pistolita desde hace media hora, güey, como para que ustedes se pongan en pinche democracia de esa manera, güey. 6, 6, 6, 6, 6, 6. 5 mil bolas, güey. 5 mil bolas, güey. ¡Ay! ¿Quién dejó esto de atrás de mí vivo, cabrón? Güey, por favor, alguien abra el bar, güey. Güey, mejoró su arma el cabrón. Güey, la mejoró el puerco, güey. ¡No mames, cabrón, no mames! ¡Ábrelo, puto muroso! ¡Ábrelo! ¡No, no! ¡No mames! ¡Qué puerco, güey! ¡Qué puerco, güey! ¡Qué puerco! ¡De esta manera, hijos de puta! ¡Uy! ¡Double points! ¡Pero es paz ante, cabrones! ¡El pendejo! ¡Que no hay alguien que lo mate! ¡Yo no sabía que estos explotaban! ¡Qué puerco! ¡Qué puercote! ¡Losvaldo, güey! ¡De veras, güey! ¡Qué puerco! ¡Cerdo malagradecido! ¡Eh, Nuke! ¡El Osvaldo, güey! ¡Es que es la pistolita original! ¡Está buena! ¡Sí, es la pistolita la principal! ¡Está buena, pero para hacer oleadas, güey! O sea, ¿no está buena a esta ronda? Gente, ¿esta vale la pena apagar a punchearla? ¿Esta que te la chico? ¡No le dispares de cerca! ¡Creo que sí me di cuenta, güey! Cuando me hizo merda daño. ¡Ay! 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 ¿Alguien puede abrir el bar ya, porfa? ¡Ey! ¡Ábrelo, Aldo Keo! ¡No seas así! ¡Güey, ábrelo tú, Osvaldo! ¡Tío, tienes como 6.000, güey! ¡Ándelo! ¡Ni lo rellivan al mío, ni lo rellivan al pinche mío! ¡Ni lo rellivan al pinche mío, ni lo rellivan al pinche mío! ¡Güey! ¡Son unos ojetes, güey! ¡SOLO, güey! ¡CANDEMEVERS OF MY NATION! ¡Y YO! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mendejos, güey! ¡Van a matar a mí también por su culpa, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cubran, culeros! ¡No mames, güey! ¡No tengo balas de nada! ¡No tengo balas de nada! ¡Revive, Roger! ¡Revive, revive! ¿A poco sí, mi Mion? ¿A poco sí, mi Mion? ¡Pfff! ¡Chingada madre! ¡No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas! ¡Abre la puerta, pinche Mion! ¡Mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abran el balas! ¡Mano, mien, mien, güey! ¡No! ¡Sigue mi Juger o no! ¡Abre el balas, güey! ¡Sigue mi Juger! ¡Cuatro mil bolas, güey! ¡Vente, mano! ¡Tengo munición! ¡Abre el balas! ¡Güey! ¡Coman verga, gente! ¡Se están pasando de ojetes conmigo, güey! ¡Neta, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡Tengo la execución! ¡Pinche! ¡Pinche Mion egoísta, güey! ¡De veras, güey! ¡Órale! ¡Abrele, cabrones! ¡No mames! ¡Güey! ¡Mano, mien, mien! ¡Mano, mien, mien! ¡Güey! ¡Abran el bar, güey! ¡Por favor! ¡Está la caja ahí arriba! ¡Ocupo armas! ¡No tengo balas, güey! ¡Escuchen! ¡A ver! ¡Júntame una aliada de zombis, apá! ¡Pendejo! ¡Que dale verga, güey! ¡Cabrón! ¡Abran el puto bar, güey! ¡Pinche gente egoísta, cabrón! ¡No debo ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tienen dinero, güey! ¡Ya vi la primera! ¡No son culeros! ¡Riversa! ¡Me tiene cinco mil bolas, güey! ¡Güey! ¡Porque he estado ahorrando, güey! ¡Ya vi la primera, culero! ¡Güey! ¡Güey! ¡Revive al niño! ¡Revive al niño! ¡Güey! ¡Pura verga lo va a revivir, güey! ¿Me acuerdas, Mariana, y lo revivo? ¿Mariana? ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Ah! ¡Pinche Mariana, güey! ¡Pinche! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Cingues a su madre! ¡No! No, voy a morir, voy a morir Güey, voy a morir, güey, voy a morir Güey, voy a morir, güey Corre, corre Güey, ¿qué está pasando, güey? Maxamo, Maxamo Ahí voy, revivo, revivo, revivo Ahí está, de nada, hijos de puta De nada, me lo deben a mí Me lo deben a mí, hijos de puta De nada Yo no me he intención, no, me lo deben a mí, güey No mames una puta, güey, no mames a la verga, güey Chingas a tu madre, pinche peón, culera Yo no tengo balas, güey Denme un Maxamo Este era para capuchero, ¿no? Se le cayó la humildad a ese pendejo Ah, pero, sí, pero, sí, pero Sí, güey, déjame reparar, güey, déjame reparar, güey No tengo balas, güey No, no me dejes reparar No tengo misión de nada, güey Ay, no tengo joggers, cabrón, no mames Por andar reviviendolos, pendeja, yo Por pendeja No mames, no mames, güey Tres, cuatro Hay cinco perros No mames, ¿qué pedo? Me maté yo solo, güey, ¿qué pasó? Pinches armas culeras, güey Vete a la verga, pinches armas de... Ay, fue el free Ahí está, güey ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Rivers, no tengo... No tengo... ¡Ayuda! No tengo munición, river No te puedo ayudar en nada, güey Toma, ames, cabrón Ey, revívelo, no seas culero No seas culero ¡Ayuda! Güey, ahí voy Estoy toda aturdida, cabrón No sé qué está pasando, güey Las aturdiciones están... ¡Grande, mi Mion! ¡Grande, mi Mion! ¡Mi Mion! ¡Córrele, mi Mion! ¡Alo, aló, aló, aló! ¡Alo, aló, aló! Roger, Roger, protégeme ¡Te cubro, mi Mion! ¡Te cubro, mi Mion! ¡Te cubro, mi Mion! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mion! ¡Córrele, Mion! ¡Te cubro, Mion! ¡Mion! No tengo munición de nada, güey Estoy en la mierda por la culpa Guacho, no aguanto el puto calor No, mami ¡Achamo, axamo, axamo! Ahí está ¡Oh, my God! Güey, pinches perros, güey ¡Abrame la puerta aquí y paré por la caja, güey! ¡Te voy a mí, pero las patas, pinche vieja zorra, güey! ¡Ese no va a abrir, güey! ¡Ay, Dios mío, mi amor! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡La ronda es 10, güey, a huevo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Kibiridip, skibiridop! ¡Kibiridop! 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 ¿Por qué voy tan lento, cabrón? En eco, güey, chile, güey Si hubieran abierto esa puta puerta ¡La risa! ¡No, mames! Es malísimo eso, ¿no? Es una puta revólver ¿Qué me tiraron, güey? ¡Oh! Güey, no, no entiendo A mí también me están flachando Se lo subo, se lo subo Bueno, el punto es que ya quedamos aquí Que el más puto es Roger 100% ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¿Y qué? Porque murió Luego, luego El culero no aguanta nada ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Me vengo rápido! ¿Y qué? ¡Oh! ¡Se lo monta, se 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 lo monta! ¿Y qué tiene que yo sea puto, eh? ¡Kibiridop! ¡Top! ¡Top! ¡Yes! 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 Pinche, pinche mion, culero ¡Vámonos! ¡Nos vemos, amor! Alguien no se la caca, alguien no se la caca, güey Sin robar zombies, sin robar zombies Tengo más ammo, tengo más ammo ¡Tíralo, tíralo! Disparen, espérate Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, tranqui Mira, un más ammo Arriba de ti Esta arma ni de pedo la mejoro, ¿no, gente? Esta arma ni de pedo... Tengo por eso no mierda, güey ¡Ay, un puto RPG, Dios santo! ¿Qué le hice a Diosito para que me tratara así, güey? ¿Qué hago? ¿Agarro más? ¿Cómo se llama? Yo sigo con tu kilo de ayuda, güey ¿Por qué la vida me trata así, güey? ¡Buena! ¡Rule the wall! ¿Agarro otra coca o sigo buscando? Otra arma ¡No sé, güey! ¡Venga, se viene Jugger! ¡Jugger! ¿Cómo? ¡Oh! 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 ¡Oh, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué es eso, güey? Cambió la caja, el pinche estúpido ¡Ah! ¡Ese neve a ser, baby! ¿Cómo se repara la electricidad, güey? Pues que te valga verga, güey No, no se fue la electricidad, güey La pinche electricidad sigue, pendejo, aquí no hay electricidad, pinche mojito ¿No me deja agarrar aquí el quick rewind? ¡Ay, es cierto, no sirve el quick rewind, güey! ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Se apagó, güey? ¡Se apagó el quick rewind! ¡Chítate la merga, chítate la merga, hombre! ¡RPG! ¡Órale, pinche caja, mierda! ¡Órale! ¿Dónde está la caja? En el... En el... Acá tienes que tirar un pen ¿Un pene? Acá está la caja, en el basurero está la caja, ¿eh? ¡Uy! ¡Sí! ¡Me sirve! ¿Qué? ¿Qué compro, gente? ¡Yes! 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 ¡No! Quiero cambiar la otra! ¡Oh, mía! No pasa nada ¡Sea serio! ¡Lo voy a bananear! ¿Cómo? ¡Bananear, güey! ¡Bananear! No, es que así dice, es que así dice ¡Bananear! ¡Bananear! Por eso bananear, no bananear ¡Pinche monkey! ¡Ay, mi madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quiere dejar la fal, güey? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¿Te ayudo, te ayudo, papi? ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Mi culito está caliente! ¡Mi culito quiere... ¡Mariano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Está normal! ¡Fuckin' Ryan, de pussi! ¿Cuántas putas balas, cabrón? ¿Qué compro, gente? ¿Caja? Ok ¡Fuckin' Ryan, de pussi! ¡No es el mamón, güey! ¡No es el mamón! ¡No es el mamón! ¿La coca amarilla? No, no, coca de piña no, no mames ¡Ayúdame! ¡No, ando yeo! ¿Me ayudan, please? Men, creo que no ha funcionado eso ¡Holy shit! ¡No puedo armoner, cabrón! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Su salvador! ¡Ale llego, ale llego! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame, voy! ¡Osvaldo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Cúbrame, cúbrame, Aldo! ¡Cúbrame, Aldo! ¡Ahí voy! ¡Dale, puto! ¡Órale, Mion, ahora, Mion! ¡Puta madre, güey! ¡Siéntate! ¿Qué pasó, River? ¡Cabrón! ¡Mita madre! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Ocupo Juger, not, güey! Juger, dick ¡Vergame! ¡Jugur, Juger, light! ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Puta madre, cómo se lo... ¡Cúbrame, dub, dub! ¡Sí, sí, sí! ¡Dubame, dip, skupame! Agarramos otro Pude haber mejorado el arma, pero mejor aquí Esta sí la voy a mejorar, ¿eh? Esta sí la voy a mejorar Esta tiene 7000 balas, güey Mejor mejoramos este y ya está, güey ¡Cállate lo, chico! ¡Pinchenmelo, chico! Pero primero mejor... ¡Ah, se me quitó Juger, ¿no? ¡Ah, se me quitó Juger, no? ¡Ah, se me quitó Juger, no! ¡Vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Andale! ¡Max, amo! ¡Grande! ¡Max, se me! Ya tengo Juger, ahora quiero el Speed Cola, que está acá No me alcanza ¡Go, go, 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 go! ¡Abre el banco, güey! ¡No, no me alcanza, güey! ¡Ábrelo tú, pendejo! ¡Abre el banco, abre el banco, güey! ¡No, chico de los tres meses! ¡Mejor esa metralleta! ¡Güey, estás viendo que no tengo dinero, güey! ¡Abre un préstamo, ¿qué? Esa coca era para hacer más daño Ah, pues mejor agarramos esa coca, ¿no? ¡Agárrame la verga, mejor! ¡Wow! ¡Lo que te dijo! ¡Jállate, puto! ¡Vállate, puto! ¡Vállate, puto! ¡Se mueve demasiado! ¡Tú te mueves bien rico! ¡Tú te mueves bien rico, mi amor! ¡Oh! Soy yo, no se ve nada con disparos con esta pinche arma, güey ¡Uy, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Ese güey cuántas vidas tiene o qué? ¡Gloria! ¿Por gato? ¡Insequil! ¡Buena, buena, buena, buena! De nada, gente, de nada De nada, cuando gusten ¿Cuando guste qué? ¿Un besito? Oye, sí ¿Un beso? ¡Bueno, mejor compra más cajas, ok! ¿Un beso, pinche mion? Perdóname, no te quiero decir así ¡Déjame paz, eh! ¡Por favor! ¡Robándome a los putos zombies! ¡Oh! ¡Double cocks! Perdón, no sabía que tenía nombre, pinche perro Sí tenía ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Gol, go, 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 go! ¡Ya no hay insta-kill, ya no hay insta-kill! ¡Ena de gloria! ¡Esa no, esa, esa, esa no hay insta-kill, ya no hay insta-kill ¿Esa es de daño, gente? ¡Esa no, pende... ¡Eca, pum! ¡Esa no hay insta, culero! ¡Ay, don pendejo, güey! ¿Quién agarró el Kaboom? ¿Quién agarró el Kaboom? ¿Quién agarró el Kaboom, güey? ¡Qué pendejo, güey! ¡Güey, pinche Mariana, güey! Seguro fue el Mariana, güey, se le antojó el pene, güey ¡No, no, 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 yo no fui, eh, yo no fui! ¡Tiene forma de prepucio y por eso lo que lo voy a agarrar, güey! ¡Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui! ¿A poco sí, zorra? Tiene forma de pizza-dog ¿De qué, güey? De pizza-dog, el que manda, el que manda, depende ¿Cómo era, güey? ¿Cómo era, güey? ¿Chili-dog, no? ¿Salchipizza o no sé cómo? ¡No, corny-dog! ¡Cabum, cabum-uno, cabum-uno! ¿Un ho-chidoc, algo así, güey? ¡No, un fili-dog! ¿Chili-dog, güey? Fili-dog, fili-dog, fili-dog Fili-dog, ni de pedo, se llama fili-dog, güey Fili-dog, fili-dog, era fili-dog, güey ¿Qué era fili-dog, pendejo? No, tomes uno ¡El banco, ábranlo! ¡Ya! Yo abrí el pinche bar y yo no pienso abrir otra puta Yo me abrí las nalgas, suficiente, ¿no? Ábreme a mí, ábreme a mí Ábreme ¿Te toca, güey? ¿Te toca, güey? ¿Ya me abrí las nalgas, chiquiquipedo? ¡Ey, Roger, no se agujete, oye! ¡Te toca, culero, mierda! ¡No tengo dinero! ¡Pero, ni nada que dar! Bueno, lo abro Ya lo abrí, ya lo abrí ¿Ya lo abriste? ¡Grande! ¡Chingas a tu gorda madre, güey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cuánto cuesta? Dos mil bolas Tres mil, güey ¡Chingas a tu mamá, güey! ¡Puta madre! Increíble Perros Perros, perros, perros Tú no lo sabes Te estoy vigilando Desde la distancia Te estoy observando Soy una sombra Y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta ¡Pum! Llegó la hora de volar Acércate a mí Porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? ¡Cállate, puto, Roger, mierda! ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! ¡No, tengo un chingo de pecs, güey! ¡No me jodan! ¿Dónde están todos? ¡No, Rivers! ¡Reverse! ¡No, una pene, Rivers! ¡Una pena! ¡Una pene! ¡Puedo cargar, puedo cargar, puedo cargar! ¡Como a los pinches nukes! ¡Güey, ¿quién está usando la caja Mientras estamos dándonos a la madre Con los pinches parros, güey? ¡A los baldos le vale un kilo de ría tonta, güey! ¡Pícate el culo de saldo, güey! ¡Míralo, pinche gente! ¡Cómo les encanta inculpararme, güey! ¡Ahí te va un parro, güey! ¡Es el pinche Mión! ¡Es el pinche Mión! ¡Es el pinche Mión! ¡Un parro, un parro, un parro, un parro! ¡Parro, parro, parro! ¡Un parro, un parro, un parro! ¡Uy, por qué repos! ¡Recargue, recargue, recargue! ¡Ay, Mariana! ¡Puta madre, güey! ¡Contigo, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Voyer, tú no! ¡Tú no, culero! ¡Que sí parece loco! ¡Oye, ¿por qué? ¿Por qué se no abrió la bóveda, güey? ¿Cómo se abre esta bóveda? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¡No era con granada! ¡Ay, todo estúpido! ¡Ah! ¿Por qué estás abriendo la bóveda? ¡Ay, güey! ¿Por qué? ¡Me ariné! ¡Me ariné! ¡Me ariné! ¡Me hice pipí! ¡Me mie! ¡Yo también, mano! ¡Ay, creo que me mie! ¡Sí, pendejo! ¡Namás te recuerdo quién fue el que se cayó! ¡Fue la mujer que se murió! ¡No, el primero que se murió fue Roger, güey! ¡Tengo ganas de ir a mí, gente! ¡Cómbrame! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche mío, un gracioso! ¡Cómo lo amo! ¡Ay, cabrón! ¡Tengo un chingo de zombies aquí! ¡Oh! ¡Me doy la vuelta! ¡Oh! ¡Quién me lo robó todo! ¡Cabrón! ¿Quién fue el pinche ladrón, güey? ¡Qué perros, güey! ¡Qué serdón! ¿A poco así, joven? Ahí está tu pinche trenecito, mijo. ¡No, mamá! ¿Por qué roban, güey? ¡No roben, güey! ¡Me robó las nalgas a mí también, güey! ¡Mis nalgas! Esa river la que roba, güey. ¡Qué perro coraje, güey! ¡Qué perro coraje! ¡Cingas a tu madre! Mariana, ¿eres un Puck? No, 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 no soy, mami. ¿A poco no eres... ¡Maxamo, Maxamo! ¡Fuera! ¡Hola, marco, amigos! ¡Ambicos! ¡Ambicos! ¡Oh, oh, oh! ¿Y el chango? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y el perro chango, güey? ¡Ok! ¡A la mejor se quemó, güey! ¡No, madre, se cebó, güey! ¡Se cebó! ¡Se cebó! ¿Quién está al lado de mí, güey? ¡Aquí estoy cotorreando! ¡Insta kill! ¡Insta kill! ¡I'm gay! ¿Quién lo agarró ese insta kill, güey? ¿Quién lo agarró? ¿Quién fue el del insta kill? ¡Ah! ¡Ay, mía, no! Hasta que haces algo, pinche perro. ¡Madre, güey! ¡Pura mierda, güey! ¡Pinche lora mierda, rompe madres! ¿Quién es el pendejo que está utilizando Raycon con insta kill, güey? ¡No, madre, pasa! ¿Quién es un imbécil? ¿Quién es tan pendejo? ¡De seguro es el pinche mion! ¡De seguro es el mion! ¡No, yo ni tengo, güey! ¡Yo ni tengo, culero! ¡Yo ni tengo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Puede, puede, 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 puede! ¿Qué les pasa, güey? ¡Está buenísimo ese güey! ¡No llega el chile, güey! ¡Oh! ¡Ah, este güey es buenísimo, güey! Está buenísimo, os digo que me cojan. ¡Ey! ¡No! ¿Qué, no, qué? ¿Envidioso? ¡Ey, no me digas así! ¡Sí! ¿Se acabó? ¡Ya! ¡Tanga, tanga! ¡Hilito, hilito! ¡No, mames! ¡Ese también es un rolón, eh! ¿Quién hizo Pacapunch? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué quieres, pendejo! ¡Malébolo, cucarachón! ¡Se nos puso sentimental! ¡Ábrete, perro, por el amor de Dios! ¿Cómo? ¿Pijura? ¿Pijura? ¡Carpintero, hostia! ¡Señor de la tabla! ¡No, mames! ¡Eso es una mierda! ¡Cabla roca! ¡Creo que está peor que la pal, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre, madera! ¡Pendejo! Es que, gente, cuando descargamos el juego, lo teníamos en Español España, güey. ¡Aún lo tienes! ¿En serio? ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Ay, ay! ¡Ay, ayuda! ¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¡El Mariana! ¡El Mariana! ¡Mataron a Roger, by the way, eh! ¡By the way! ¡Royer, güey! ¡Cóbreme, cóbreme, cóbreme! ¡No sé, tal vez! ¡Soy el hombre, madera! ¡Soy el hombre, madera! ¡Revividme! ¡Are, güey! ¡Sí, güey, madera! ¡Sí, güey, madera! ¡Sí, güey, madera! ¡O sea, like! ¡O sea, not like! ¡O sea, not like! ¡Espérate, ven! ¡Pistolas de Star Wars! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡A dentro de mi vida, güey! ¡A dentro de mi vida, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuándo nos pusimos? No sé, ¿acá qué predicción había, gente? Oigan, ¿me cubren, por favor, amigos? ¡Vas a miar, vas a miar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja uno vivo, deja uno vivo, inválido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sean culeros, güey! ¡Inválido, inválido, inválido! ¡Deja uno inválido! ¡Pasemos rondas, pasemos rondas! ¡Ese es el último! ¡Güey, por favor, güey! ¡Oh! ¿Quién está tirando de caja, güey? ¡Yo! ¡Algún pinche problema! ¡Ah! ¡Me cubres aquí arriba, güey! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Algún pinche problema! ¡Dale, Simón, dale, dale! ¡Simón, Simón, Simón, Simón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Corre, corre, Nalgón! ¡Corre, Nalgón! ¡Mírate, te apoyo, Roger, te apoyo! ¡Meh, meh! ¡Squibri, dup, dup, dup! ¡Yes, yes, yes! ¡La paloponción, no, eso es buena! ¡Sí, es buena, güey! ¡Pelos! ¡Pelos en la cola cuando tomo Coca-Cola! ¡Tengo pelos! ¡Pelos! ¡Verga, se puso a complicar el asunto, la verga! ¿Qué pasó, padrino? ¡Ay, güey, mi mente! Es que, güey, ya tengo esta paloponchada, güey. ¡Ay, ay! ¡Me gusta que se te rafaga, si no vas a hacer tantas balas! ¡Ay, ay, ay! ¡Mala, recarguen! ¡Sí, gracias, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Oh! ¡Squibbidi, dup, dup! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Squibbidi, dup, skibbidi, dup! ¿Estoy jugando solo, güey? ¿Cómo que solo? No los veo, verga. ¡Estamos ahí con el Aldo, cubriéndolo, pendejo, mal amigo! ¡Mala mía! ¡A ver, güey! ¡A ver, ya! ¡Güey! ¡Es como le sale, güey! ¡Ojalá pudiera hacer eso, güey! ¡Si le sale rico, soy gay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres cabrón, puta madre! ¡Ya no me dejan mejorar este! ¡Este sí me dejan mejorar! ¿Quién? ¡A la siguiente te preguntamos! ¡Oye, ya no me dejan mejorar este, güey! ¡Ya no puedo mejorar! ¡Una nada más, güey! ¡Dependiendo de qué tan puto seas! ¡Uuuh! ¡Ya, con la zona a mí me dejo otras veces! ¡A poco sí! ¡Rápido, pinche caja, güey! ¿Ahora qué compro, gente? ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡No cap! ¡No, no gorra, no gorra! ¡No gorra, no gorra! ¡No mames, no gorra! ¡Ahí está, güey! ¡Tanca, tanca! ¡Mando! ¿Qué pasó? ¡Qui! ¡Qui, por favor! ¿Qui, qué? ¿Esta? ¡Dijo, cuy, está en peligro! ¡La mierda, cabrón! ¡No, está bromeando! ¡Última! ¡Repito, no bromea! ¡No, eso simulacro! ¡No, simulacro! ¿Me voy con dos ligeras? ¡Chinque su madre! ¡River, te ayuda! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Espérate, güey! ¡Ahí está! ¡Oh, double point! Lo agarré, eh, de nada. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡The rock! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡The rock! ¡Oh, shit! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya tengo una! ¡No mires atrás a la verga! ¡Cubre, cubre aquí, cubre aquí! ¡Campea, campea, campea! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡No, pendejo! ¡No cuentes conmigo ahí! ¡No cuentes conmigo! ¡Ay, cuentes! ¡Ayúdate! Ya, tranqui, tranqui, tranqui. ¡Wey, qué fuerte! ¡Wey, mi mente! ¡Ay, güey, mi mente! ¿Qué hago? ¡Ay, güey! Motz, hay un comentario que me está trabando todo el chat. ¡Ay, mi mente! ¡Con el cierre! Increíble. ¿Han desagarrado una vez el cuelito del pito con el cierre? ¡Oh! ¡No! ¡No, nunca, güey! Yo sí, yo sí, yo sí. Me dolió un chingo. ¡Jamás, güey! ¡Está horrible, güey, ese pedo, güey! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Como el diputado este, güey! ¡Qué tal! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, merga eso, güey! ¡Amigo, ya me morí, güey! ¡No, tranqui, tranqui, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡De nada! ¡Oh, ayuda, ayuda, River! ¡River! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Yo solo puedo decir de nada! ¡En la caja, en la caja, en la caja! ¿En la caja? ¡Sí! ¡Ni puta idea! ¡Ah, cabrón, yo no estaba ahí, entonces! ¡Está bien, estoy bien, estoy bárbaro! No me... No me deja agarrar esa coca, gente. ¿Por qué no me deja agarrar esa coca? Porque nomás puedes agarrar cuatro, güey. ¡Mamamos, gente! ¡Ay, pura mierda, güey! Esta es la Galilo, ¿cuál es? No, esta es la Fal, güey, la cagué, güey. Los chacos. ¿Mejor a la otra liger... ¿Mejor a esta? Pero, güey, dos ligeras, no mames. ¡Una mierda, güey! O da bien pesadota, cabrón. ¡Puta, puta! Soy, sí, soy, sí, soy. ¿Sí sos? ¿Cuchillo? Soy reputa... ¡Ay! Que agarro la tumba. ¡Carpintero! ¡A la verga! ¡Dap, dap, dap! ¿Y dónde está la tumba, putos? ¡Acá abajo, güey! ¡Ey, deja estar de puto al burro! ¡No, te lo juro! ¡Abajo! ¿Dónde está la caja, güey? ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Qué bien, güey! ¿En dónde, güey? Que ¿dónde está la caja, güey? ¡En la caja, babosa, burra, mensa! ¿Qué ha empezado toqueando? ¡No captas, puto! ¡Güey, no me sale Raygun! ¡Si me sale Raygun, apago directo! ¡Ay, cabrón! ¡No, este es Dovultán, mierda! ¡Está ahí afuera! ¡Esa pinche madre que está ahí, güey! ¡Güey! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¿Esta ya la tengo, no? ¡Ese es Toxting, güey! ¡Y te prefiero! ¡Esa es la tumba! ¡Irremersible! ¡No es intoncable! ¡Ah, tienes que morir para agarrarlo! ¡Yo te prefiero! ¿Y ahora qué hago, güey? ¡Fuera de foco! ¡Ahora, güey! ¡Ahora, por si te mueres, puedes comprar todo y ya está! ¡Doggies, doggies! ¡Repito, dog... ¡Ah, no es cierto, güey! ¡No, güey! ¡Olvídalo en la caja, güey! ¡Lentamente! ¡Viva un espectador! ¡Same, same, boluda! ¡Retweet! ¡Retweetmo, tío! ¡A poco los traes en el culo, Riven! ¡Sí, güey! ¡Ahí los trae bien guardados, hijo de su puta madre! ¡Eh, güey, no! ¡Con razón de repente salen así uno! ¡Sí, güey! ¡Y salen un chico, eh! ¡Cuando uno lo ocupa, uno lo saca! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Go crazy, hijo estúpido! ¡Ah! ¡Esa la agarro, chat! ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Sin hacerle así, men! ¡No madre de mí! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Uh! ¡Caboom, cababoom, chico, su madre! ¡Caboom! ¡Pero si fuera duales, fará mejor! ¡Hala! ¡Como regalo! ¡Pero qué pedo! ¡Domaru, chat! ¡Un pibetín! ¡Adiós! Yo no sé qué pedo con Twitch y conmigo, güey Pero Twitch me odia, güey, 100% ¿Se está cayendo directo o qué? ¿Otra vez se cayó? ¿Otra vez se cayó? Eh, no, no, no Es que no se cae, güey Como que tienen que recargar la aplicación, güey ¿Pero será Twitch? Nada más Yo creo que será Twitch Sí, sí, es Es Twitch, güey Yo tengo aquí cuadros verdes Es Twitch, es Twitch, es Twitch ¿Es igual acá, gente? Pues ayer se cayó Twitch, ¿no? Tal cual, así Sí Así es, puta No, tengo balas Un Max Amo, chill, por favor Mira un Max Amo Dejemos que se pierda ¡Ey! Ya, agárralo, buena ¡Buena, cabrón! ¡Cabum! Esta es mejor que la que traigo, ¿no, gente? Esta es mejor que la que traigo, ¿no? ¡Chinga su madre! ¡La verga! ¡Me duele, verga! Pues ya, ¿no? Terminamos Voy a rar, voy a rar Si me muero Espérate, güey No, güey, la predicción, pendejo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Para agarrarlo, güey ¡Eres grande, Drake! ¡Uy, que la verga todo chillas! ¡Guan, eres Drake! Y estás grande ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué bonito? ¡Pam, pam, pam! ¡Yes, yes, yes! ¡Abojando el pellejito a la fimosis, güey! ¿A poco? ¡Oh! ¡Abojando los dientes, güey! ¡Oh! ¿Cómo dicen pendejadas a veces ustedes, no? ¿A poco sí, pinche celosa? ¿A poco sí, mi pinche mión? ¿A poco sí, pinche vesícula? ¡Ay, se muerde! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Se murió el pendejo! ¡Ríase de él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Uh! ¡Ayúdame! ¡Hola, mi mión! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérame, que no puedo voltear ¡Ya! ¡Tranca, tranca, tranca! ¡Pásele, mi mión! ¡Pásele, mi mión! ¿Cocas? ¡Sí, güey! ¿No te dije ahora? Ni pedo Toca rifárnosla ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me metí! ¿Qué? ¡Horda homosexual! Listo, güey Ok Me falta una pinche cocona, güey Con esas cocas estoy bien Compro la lápida ¡Ya, no, ya! En la cuarta compro la lápida ¡Ya! A mí, yo digo que no vale la pena, güey Yo lo hice cuando estamos jugando a la tarde Y creo que prefiero tener todo Y ahorras, güey Ahorras y cuando te mueres por las compras, en chinga No, pero la tumba es para tener seis cocas No, güey ¡Ah, es verdad! Se puede, se puede, se puede Sí, 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 sí Hay un glitch, hay un glitch, hay un glitch ¿Puedo tener la tumba? No, güey, no deja, no deja Que sí, que hay un glitch Hay un glitch ¿Y cómo hago el glitch? ¿Ocupas hacerle al TF4? Créeme ¿A poco? ¡Eh, perros, 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 perros! A ver, compré la tumba ¡La risa, güey! Ah, recarga rápido, es cierto Es esta, ¿no? ¡Ey! No los quiero asustar, pero hay ronda de perros De doggies, ¿ok? Ojalá me agarraras de doggies ¡Ah! ¡Ah! ¿A poco sí te gustaría que te pusiera de cuatro, Roger? Sí, sí, de doggie, doggie Así para frente a todo el ano ¡Ay! 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 ¡No, cabrón! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aldo! ¡Aldo! Yo me decía Aldo y dije ¡Aldo, güey! ¡Perdón! ¡No, no, no! No, 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 estoy ahorrando, estoy ahorrando Soy ahorrador, estoy ahorrador No, 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 nada ¡Dale, ábrela! Estoy bien, estoy bien ¡Dale, ábrela, güey! ¡Está calentita, güey! Oye, Aldo ¿Has agarrado un ano alguna vez que no está tuyo? O sea, que has tocado un ano que no está tuyo La neta, güey, nada de malo Ok, gente, ya tengo esto ¿Ahora qué tengo que hacer? Me tengo que matar, ¿no? Saca a Raygon, saca a Raygon, güey Ahorra dinero, va Oye, ya llegamos a la ronda 20, ¿es cierto? Ronda 20, ¿eh? ¿Cuál es la predicción, Mutz? 25 Ah, creo que llegamos, aquí conmigo es a la 30, güey Se mamaron No mames No mames No mames, no, no mames, güey Aquí vamos a estar tres días, güey No mames, te mamaron, güey Sí, están viendo, güey Mira, River, los que te traje No, no vengas, pendejo Tengo aquí mi tren Gracias Puta madre El de Juan, el de Juan, el de Juan El tren del Juan Gracias, Rivers Güey, te odio No, odiar es una palabra muy fea Ven, Twitch, ¿cómo está incitando al odio? ¿Qué es esto? Ven, ¿cómo está incitando al odio? ¿Tri? ¿Rebota? Ya, Aldo, ya Ya, Aldo, me corra River, River Ándale, culero Por favor, River, ¿me ayudas? Ay, güey, 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 güey Cubren, 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 cubren Cubro, 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 cubro Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo No mames, perdí las cocas, men Dale, dale Estoy idiota, güey Imagínate perder las cocas Güey, pierdes las cocas Güey, se te caen las cocas Ah, ya no, ya no, ya, ya, ya La cagué, ¿verdad? Tenía que picarle al F, ¿verdad, güey? No mames, me la cagué ¿Por qué a la F, por qué a la F? Para morirte y que salga la tumba, güey Ah, sí Y se quede con tus perks Sí Amigos, cúbranme ¡Pack a punch! Momento pack a punch Ya no quiero, ya no quiero No, ya no, ya no Ya no, ya no Me vine muy rápido La tela, la tela me rozó Rivers, ¿me cuidas aquí un rato, güey? Lo voy a intentar, güey Ayuda ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no lo haga así! Yo creo que mejor ya no, güey ¡Ey! ¡Momento pack a punch! ¡Se viene! ¡Chingada madre, güey! Son hater los zombies, güey ¡Repárense en un momento, papapapaca punch! ¡Oh! ¡Soporta, panzona! ¡Soporta, tripona! Estoy recargando, wey, estoy recargando, wey. ¡Paca, peca, peca punch! ¡Oh! 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 ¡Me pongo! ¿Por qué al 2-0 le hace así? ¡River, river, river! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Oh my God! ¡No mames, apena siga por ahí, paca punch! ¡Estoy en aquí, wey! ¡La puedo mejorar dos! ¡Estrescción, por favor! ¡No mames! Ya, morí, morí. ¡Me voy a coger, verdad! Tengo tumba, tengo tumba, tengo tumba, tengo tumba Tengo tumba, denle, denle, denle Sobrevivan No, no mueran, no mueran No mueran, tengo tumba Mátalo, 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 mátalo Yo fui, yo fui, yo fui Soy yo, soy yo Me estoy riendo Ay, cabrón, vamos aquí, eh Vamos aquí, Mariana, vamos aquí River, machín, ayuda, machín, ayuda River, tranqui, tranqui, tranqui Ay, güey Ay, güey, me trae el pelo Ay, güey Me corre No mames, cómo te salvé la cagada ahí, eh River, tienes 20.000 pesos, pasame, culero Güey, pues de puro matar zombi, pa No la vuelvas a mejorar, ok Ey, ahí hay una lápida, ¿cómo agarro esa? Mejoro esto otra vez Es mi lápida, es mi lápida, pendejo La mejoro, no, güey No pasen de ronda, no pasen de ronda Para que jamás me juegue Roger ¿A poco sí, a poco sí, Tilly, a poco sí, Tilly Quírate, quírate, quírate Ahí está Es que me da, da, da Yes, yes, yes La rosca, yo creo que ahorita No, la quiero cambiar ¡Bene! ¿La qué, güey? Es que iba a partir la rosca Párteme la rosca Vamos al multiplayer, güey Un gong game No, ya, esto y ya, 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 esto y ya, esto y ya, güey La verdad ya tengo hambre, güey, tengo hambre No vamos a hacer un gong game, güey Un gong game, hacemos un torneo, güey Yo también tengo hambre Un dog game, un dog ¿Dog game, dog game? No, no No, güey, no Menos No, Aldo, no ¡Eh, Maxamo! Voy para allá con las ribbons Ya, Aldo, te vas a chingar la voz, güey No, estoy bien, estoy bien, güey Ándele, gong game Vamos al gong game, vamos al gong game una vez, güey Ya está, así llegamos a la... Ándele, papá Ándele, papá Déjeme comer salchicha Ándele, papá Déjeme comer salchicha Oye, ¿escucho las voces, güey? Ay, güey, mi mente Ay, Dios mío, Dios mío Otra vez no, otra vez no, otra vez no Oh, oh, oh Eh, ¿qué? ¿Te mataron, güey? ¿Te he ido? No te preocupes, puedo, puedo Bien Ey, vamos al gong game, güey Ya, esto cuenta... Esto ya cuenta como que si llegamos a la 30 No me estoy... De hecho De hecho De hecho Ay No, mame, no, mame Mariana, qué pedo, güey No, mame, no Osvaldo Ahí voy, papi, ahí voy, ahí voy Cúbreme, 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 mi amor Cúbreme, mi amor Uy, cabrón, ya me moría también, eh Mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Te voy a enseñar un glitch A ver Ven Mira Ya tiene las cuatro cocas, ¿verdad? Ajá Dime Güey, güey Porque punche un arma y me la chingaron, güey Me la robó el gobierno, güey Reviveme, Roger ¿Qué pasó, Osvaldo? Reviveme, reviveme, no de culero Ahí voy, voy, güey Ya no tengo armas, güey Ya no tengo armas Te curo, te curo, güey Te curo, te curo, güey Te curo, te curo, te curo, revive Ya reviví, ya reviví hace rato Ya reviví hace rato Esta pinche bruja que me está cogiendo, Roger Ya ahí está, papi Papi, chula Ay, cabrón Me quedé sin arma, loco Esto es puro puño, güey ¿Cómo? Voy por otra coca, güey No mames, no me canso de morir, güey No metan sus armas alpaca punch, güey Se atacó la máquina, güey Güey, no se les aparecieron No mames, como cuando compras una coca, güey Vámonos, vámonos Es que brito, dob, dob, dob Yes, yes, yes Eh, ayúdame, que está viendo nomás ahí, qué pedo No mames Bienvenido al infierno, culero Uy, qué su puta madre Este quiere, este quiere agarrarlo, a lo mejor Oh, shit, me quedé sin munición Güey, está increíble Ok, pero una partida y ya Una partida y ya, ¿va? ¿Cómo que una partida? Güey, ya tengo un chingo de hambre, güey Ya, 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 ya Sácalo, sácalo, la verga, mándalo pa' atrás ¿La saco? Sí, dale pa' atrás, güey Sácala, sácala, sácala Qué mamada, güey Sácala, sácala, sácamela Oh No, por esas más que tenía, güey Tan buen juego que estaba haciendo, cabrón Sácala, sácala ¿La saco? Sácala Sácala A ver, vale, la saco, pues la saco, la saco, la saco Sácala Sácala, sácala A ver, pues gané, güey Yo, vos, soy mejor No, se cancela la pre Y no mames, hasta la 30 se mamaron Únimos a estar aquí toda la noche, güey Aldogeo, 300 zombies No, mame, mame, no, mame A la próxima mejor no mates a nadie, güey ¿Y cómo le hago para jugar multijugador, güey? Este, abres el que dice multiplayer, güey ¿Black Ops 1? Este Ay, eres bien gracioso, güey Al chile ¿Te gusta mamar pene, va? Se me, se me crasheó este juego, eh Se me quedó reconectado el grupo gracias al pendejo que se salió, güey Muchísimas gracias para Chris Playboy de todo corazón por ese raid Bueno, disculpe, papá Güey, se quedó, ahí está Creo que me va a tumbar en directo esta mamada, eh ¡Uy, uy, uy! Tranquilo No, tú estás tirando en directo, no el juego No, 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 en verdad Me está moviendo No, estoy bien Ya abre el multi, eh Luego hacemos el easter egg, güey, ya vimos que está sencillo No, ya no No, sí, güey A mí me gusta mucho Ya no queremos tus mierdas Ah, la verdad estuvo bien chingón I know you love me I know you care Oigan, voy a amear, voy a amear, eh Ahí vengo, ahí vengo Oigan, ¿ya están en el juego? ¿A poco sí, pinche mío de mierda? Oh, my, everybody wants to go out in my face And now they're going to fall in my phone When I was 18, I want to jerk off Where are you going, McNair? ¿Qué? Dale, dale When I was 13, I got my first burn Everybody, everybody in my house When I was 18, I got my blowjob When I was 13, I had my first blowjob Ya me quedé, ya me quedé Juego en el camas que lanzó ya ¡Órale, Roger! Buena, güey ¿Qué quiero hacer pipí, güey? Roger nivel 2, ¿por qué el culero es nivel 2, güey? Es que no tengo ni las armas Nadie, güey, pero van a ser minijuegos No mames Ey, pon el de... El de... Primero con game Güey, yo me acuerdo cuando estaba niño, güey Yo creé mi propio, ¿cómo se llama? Mi propio... Sí, güey Ajá, una onda así, güey Y era un código de barras, güey Era un código de barras Te lo juro, güey Era un código de barras, güey ¿Cómo que dieron la predicción? ¿Por qué la dieron? La Jotiza está en decadencia No mames El de armas Juego de armas Juego de armas Rolearon fuerte, güey Anarquía para que les metan la madre No mames, qué asco Sebastián Sebastián ¿Cómo le vas a decir qué asco a Call of Duty Black Ops 2, güey? Realmente es el problema contigo, Sebastián Es el problema contigo Llegué, llegué, llegué ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Tú conociste Call of Duty, güey, con Warzone culero Es el problema contigo Juego de armas, juego de armas, eh Gone Games está buenísimo Venga, dale, dale, pues, dale, pues ¡Mamá! Te lo ruego, güey, te lo ruego, güey No puedo, no puedo No puedo ni de pedo ¿No puedes? Te lo suplico, güey Con tus patas, con tus patas de rabia Dale, River Fue por machetos, güey, ese es el problema ¡Oh, mames, güey! Se quejaba de Roger Ajá ¿Y el Rayer? Y ahí va Güey, estamos aquí esperando media hora, cabrón Buena, güey, seis, team Porque yo soy en partida Cambiar modo de juego Pero pon el Nuketown, güey ¿Qué? Nuketown, Nuketown Sí, tranquilo, tranquilo, güey No quiero ser con el dogeo Nuketown Gone Game Nuketown Gone Game Oye, ¿por qué no me parece con Gameway? Ah Está en grupo Pero, eh, private Juego de armas Cambiar mapa Eh, eh, el Highjacket, Highjacket, Highjacket ¿Tú crees? ¡Soy un Jack, pendejo! ¡Highjacket! Ok No, Nuketown Ah, puta madre Nuketown, Nuketown Nuketown, Nuketown Mejor Nuketown, güey Porque Nuketown, Nuketown Ok, Nuketown, Nuketown Dale, dale, dale Vamos Vamos Gone Game, Gone Game, Gone Game Se viene, se viene Es privada porque si no se va a meter un hack Fíjense, va a estar viendo al cielo Y nos va a matar a todos Eh ¿Tampoco sí, pinche, vieja, piruja, puta, zorra? Eh, va, va, hijo de su pinche madre ¡Eraba, brebo! ¡Eraba, brebo! ¡Eraba, brebo! ¡Eraba, brebo! ¡Eraba, brebo! Güey, que fue arroba Otro mes contigo De QMR, el signo de multiplicación Si le echó ganas a la vida corazón rojo No, mames Porque luego salen unos emblemas, güey Luego salen unos emblemas, güey Así, bien puerco Tenemos que hacer 200 kills El que haga 200 kills Es el que gana Son 200 Ah, sí, sí Son 20 kills, creo No, mames Ya, si quieres que empiece mañana mejor Es que tengo una sensibilidad muy alta, güey ¡Oh, cabrón! No, tengo una sensibilidad muy alta, güey ¡No se me mueven entre dos, güey! ¡Pinche pontonero de cagada! Espérame, que tengo una sensibilidad muy alta, güey Espérame, que tengo una sensibilidad muy alta, güey Tengo una sensibilidad muy alta, güey Espérame ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, pinche al dos, perro! ¡Oh, chavito! ¡Oh! Espérame, espérame Que tengo una sensibilidad muy alta, güey Yo también, güey Puta madre Chingas a tu madre al dojo mil veces, güey ¡No! ¡Órale, River, dormir! ¡No, no hay ni uno, cabrón! ¡Qué pedo! Chingas a tu madre mil veces, Roger Al dojo ¡Ándale, la verga! ¡Eh, la francopeta! Con la francopeta, culero ¡Oh! No puede ser, cabrón No puede ser, güey ¡No, River! No mames Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios ¡Qué buena arma, güey! ¡No! ¡Rivers, déjame matar! ¡Puta madre! ¡De nada! ¡No, pinche al dos, culero! ¡Me dejé, me dejé, me dejé! ¿A poco sí, pinche perro? Sí, güey, sí, güey ¡No mames! ¡Hágase la verga, perro! ¡Za, za, za, zaa! ¡Viste el año, honga, güey! ¡No! ¡No! Me siento bien lento, güey Usted es lento Güey, está demasiado sensible mi sensibilidad ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ah, mucha sensibilidad, güey! ¡No, pendejo! ¡Me querés acuchillar, pinche perro! ¿Qué pendejo de atrás, güey? Hay un culo que está escondido ¡Babe, bebe, bebe! ¡Ah, mame, güey! ¡No, pinche! ¡Cómeme el pene! ¡Un poco sí, güey! ¡Eh, no mames! ¡Acabo de revivir! ¡No, Aldo! ¡Está bueno! ¡No! ¡Aldo! ¡Oh, el River! ¡A cuchillolo, ey! ¡Si viene a Aldo, a cuchillolo! ¡Ay, cabrón! ¡Ándele, River! ¡Por camberita! ¡Güey, por atrás, güey! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Chingas a tu madre, River! ¡No, Aldo, mierda! ¡Virga, Aldo! ¡Moderfucker! ¡No, güey! ¡Va a ganar Aldo, güey! ¡Todos contra Aldo! ¡Ey! ¡Sácate a la ñonga, güey! ¡No, qué! ¡Vamos, Sniper! ¡Ah, es escopeta! ¡No, pinche Rivers! ¡Guérmase! ¡Guérmase! ¡Mames, güey! ¡No lleva ni una kill! ¡A poco sí, pinche Nech! ¡Eh! ¡Eh, qué! ¿Cómo? ¡Así se llama, así se llama Nech! ¡No! ¡Se llama Nech! ¡Así se llama! ¡Fuerdas otra vez! ¡Qué verga, güey! ¿Qué le pasa al racista en potencia? ¡Para que vean! ¡No, no! ¡Es un racista en potencia, güey! ¡Si es escopeta, güey! ¡Que lo prometo que así se llama! ¡Ando! ¡Quizco! ¡No! ¡Eh! ¡Qué perro! ¡Qué perro, güey! ¡Me bajó de arma el culero! ¡Me bajó de arma! ¡Ey, ey! ¡Sí, más te humillé! ¡Cuchillo no, güey! ¡Ay, pendejo! ¡Eso es denigrante, men! ¡Obvio! ¡De verga a mí! ¡Ah, culero, güey! ¡Cuchillo de mierda! ¡Denigró, güey! ¡Qué perro, güey! ¡Ándale, tu armas a la perra! ¡Qué horribles la balista, güey! ¡No, Aldo! ¡Hijo de puta! ¡Ah, te denigró, te denigró, te denigró! ¡Checa el mapa, puto! ¡Checa el mapa, puto! ¡No, Aldo! ¡Güey, no puedo matar con este sniper, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perga, güey! ¡No, pero sí me denigraron aún así, güey! ¡Te dio ansiedad, beá, culero! ¡Te dio ansiedad! ¡Anda vas a ir cagando el pelo, güey! ¡Qué! ¡Puta madre, güey! ¡Pinche niño estudo! ¡Me vale verga! ¡Soy trolo, puto! ¡No, River! ¡No mames! ¡Según el sniper, no puedo hacer nada, güey! ¡No! ¡No! ¡Chopame un huevo, Mariana! ¿Cómo? ¡A poco, a poco! ¡Rivers! ¡¿Qué?! ¡No, Rivers! ¡Coño! Él agarró el pedo, pa! ¿Dónde está? ¡Uy, cabrón! ¿A poco sí? ¡Más o menos! ¡No, Maldo, Maldo, Maldo! ¡No! ¡Maldo! ¡Pinche esas bazookas de mierda! ¡Tenían menos cinco, güey! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Anda, no mames! ¡Ay, no me la contan porque fue carro, güey! ¡Vale, pendejome! ¡Peta la ñonga, Aldo Geo, güey! ¿Quién vas a matar, puta? ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás, culo? ¿Dónde te fuiste? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde te fuiste, culito? ¡Calmátala, vergui! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Güey, ya me arrebasó River! ¡Güey! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, coño! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Web! ¡Qué más este güey! ¡No! 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 ¡Ya, güey! ¡Mátalo a la ñoga! ¡Pinche arma de cagada, loco! ¡No! ¡Buey! ¡Coño! ¡Buey, pero y el cuchillo, güey! ¡Amigos! ¡Ya! ¡Ya me voy, amigos, eh! ¡Me retiro! ¡Me retiro! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Me siento mal, güey! ¡Me siento mal, güey! ¡Me duele la puta cabeza! Me duele la cabeza Ya no aguanto Me quedé atrapado en ese puto arma Mariana, cinco kills te pasaste de lanza Uno más, verga Pero de otra cosa Otra cosa Una de cámara Aldo, Aldo Pon el de las Ah, River, pon el de los arcos El de los arcos No, 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 rebota, rebota también es bueno Los dos, wey One in the chamber y luego Lollipop One in the chamber y luego el de sticking stones Va, va, va Creo La chupo, la saco ¿Esta cuál es? Esa no Venga, venga, venga Venga Justin, ¿pero cómo se llamaba la otra? Eh, yummy, men Eh, yummy, pinche constanza Ya te la sabes No me vayan a matar Que estoy AFK Puta madre Ya tengo munición Fuck Órale, culero No No, mierda Ok, si te quedas Si te quedas sin bala Tienes que acuchillar para recuperar munición Ah, puta madre Ándele, culero No Órale Chingas a tu madre, Roger Chinga la tuya Ven, niño, ven Puta madre Aldo ¡Aldo, Aldo! No, wey No, ande, wey Pícate el culo, Aldo, geón Pinche malo, wey No No Ey, ¿por qué no salgo, wey? ¿Qué pasó? What, ¿por qué no salgo? Es de vida, es de vida, es de vida Ah, es de vida Ya valió, verga No, déjame buscarme la puta espalda No, cabrón No pude Mariana en último El Mariana, pendejo Por un puto kill no te hace la diferencia, perro, eh Osvaldo, siempre quedas en último, wey Siempre quedas en último, Osvaldo Hola, verga Qué cagada, wey Güey, qué buen juego, wey No mames Hay que hacer un torneo, wey, luego, wey Estar a perro, estar a perro, eh ¿A poco sí, pinche perro? Bueno, amigos Estoy canstone, estoy canstone Ya Dale, pues, dale Me van a matar, me van a matar, pero está bien Dale, me van a matar Esto soy malísima, eh Dale, dale Estoy malísima en este, wey Ustedes, pendejosos ¿Qué es el mapa, wey? Mi main, mi main era Jayaque ¿A poco? ¿A poco sí, pinche zorra, puta? En este soy bien mala, cabrón No, no, wey ¿A poco está bien aquí? En este más, no La pizza, hay, wey Güey, me trajeron un pinche burrito de frijoles Yo quería deshebrada, wey ¿Qué más quieres, wey? Yo quería deshebrada, loco ¿Cómo lanzo el palo? Con la G, wey, con la G Ah, pinche perro ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? ¡No! ¿What? Te amo a Tomajón, papu Eso no sé cómo caer en último, wey Soy malísima con esto ¡Toma, toma! ¡Oh, te la pegué! ¡No mames! ¡Mariana, hijo de perra! ¡No! ¡Vámonos! ¿Dónde me gusta? ¿Dónde me gusta? ¿Cómo lanzo el Tomajón? ¡Cállese el hocico, pinche perro! ¡Ay, alojío, cabrón! ¡Cabrón! ¡Verga! ¡Verga! ¡Chupas! Y te acercas, pinche perro ¡Qué, güey! ¡Ve, no mames! ¡Apensalo! ¡Qué, güey! ¡Vate, güey! ¡No tengo balas! ¡Ahora, le culero! ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! ¡Adiós! ¡Adiós, pinche perro! ¡Escúchame, escúchame! ¡Si matas con Tomajok, le pones en ceros al güey! O sea, le robas, literalmente lo dejas en ceros ¡No mames, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Es el Tomajok! ¡Es el que te reinician los puntos! ¡No me acuerdo! ¡Literal! ¡Hijo de perra, no! ¡Pinche perro, culón, güey! ¡No, Roger! ¡Verga, güey! ¿Con quién me mataste, Roger? ¡Con un cuchillo! ¡Ay, culero! ¡Jale, perro! ¡Ah! ¡No mames! ¡Reiniciarles juntos! ¡No mames, saldo, Geo! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Me reinició el pendejo! ¡Hijo de perra! ¡Toma con! ¡Ey! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡No, pendejo, Mariana! ¡Me ha pasado nada de ti, güey! ¡Tampoco soy perro, eh! ¡Toma Tomajok, puta! ¡No! ¡Mariana, mierda! ¡Mariana, mamón! ¡Ah! ¡Es el hocico! Espérame, 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 espérame. ¿Cómo no te doy ahí? ¡Toma Tomajok! ¡No! ¡Toma Hawk! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Soy gay! Dios mío, ¿le paso por un lado, güey? ¿Quién me está explotando aquí el desmadre, güey? ¡River! ¡Pendejo! ¡River! ¡Déjame, par! ¡Ah, la chingada! ¡Vámonos! ¡Dios mío, güey! ¡Vete a la verga, Mariana! ¡Ah! ¡Sintomajok, culero! ¡No, no! ¡No! ¡Ándale, culero! ¡Sintomajok, sintomajok! ¡Qué asco! ¿Dónde están, culos? ¿Por qué están callados? ¡Sintomajok! ¡Pinches culos, güey! ¡Sintomajok, pinche putita! ¡Te voy a hacer mía, güey! ¡Tampoco, por favor! ¿Dónde están, culeros? ¡Qué asco a tu madre, Aldogeo! ¡Maten a Aldogeo! ¡Maten a Aldogeo! ¡No, Aldo! ¡Aldo, no mames, cabrón! ¡De veras, hijo de perra! ¡Buena, Rivers! ¡Qué bueno, Rivers! ¡Qué bueno, Rivers! ¡Buena, Buena, Rivers! ¡Ya, ya! ¡Nomás, tomajok, por favor! ¡Ya, nomás, tomajok, por favor! ¡Ay, sin apuntar! ¡Qué pedo! ¡Ah, virgo! ¡Oh, shit! ¡A rat! ¡Horre! ¿Dónde está el puto cuchillo? ¡No! ¡Qué asco, güey! ¡Culones! ¡Adiós, puto! ¡Me cago! ¡Adiós, culero! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Para allá! ¡Allá! ¡Ah, verga, güey! ¡Adiós, Rivers! ¡No, Aldo! ¡Culo! ¡No! ¡No más, tomajok, pendejos! ¡Cómo no te doy, cabrón! ¡No, hijo de perra! ¡No, te iba a matar con esa madre, güey! ¡Te voy a dejar morir así con la explosión, güey! ¡Me iba a dar más pentos! ¡A ver, pendejo! ¡Tengo que hacer a tu madre, Rivers! ¡No, Rivers, coño! ¡Perro, güey! ¡Toma, hop! ¡Güey, es que pincheo... ¡Demonio! ¡Güey! ¡Literamente me reinicio a cero, cabrón! ¡No, mames! ¡Ya, Aldo! ¡Ya no reinicien más! ¡Reinicien al Roger! ¡No, culero! ¡Culero, mierda, güey! ¡Va a ganar el Mariana, güey! ¡Va a ganar el Mariana! ¡No cagano, no cagano! ¡Por favor, gente! ¡Va a campear, va a campear el hijo de puta! ¡No! ¡No tengo tomajok! ¡Dale tomajok, Rivers! ¡Va a ganar! ¡No pude, no pude! ¡Onta, onta! ¡No la encuentro! ¡No! ¡No cagano! ¡No cagano! ¡No cagano! ¡No cagano! ¡Güey! ¡Anda campeándole al cabrón, güey! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué fuerte! ¡No, ni me van a matar, güey! ¡Todo me escondí! ¡Güey! ¡La venta! ¡El tomajok! ¡No! ¡No le di! ¡Increíble! ¡Ahora sí ya vámonos! ¡Así con mi victoria! ¡Ah! ¡Qué pinches huevotes! ¡Porque yo nada más escucho que me estás oliendo el culo! ¡Ni es una quien más que tú, parro! ¡Una más que la otra ya contra mí! ¡Muchas gracias! ¡No te crezcas! ¡Cuídense mucho! ¡Escétera! ¡Eh! ¡La pasé muy chingón! ¡Gracias por jalarse! ¡Hala, amigos! ¡Cuídense! ¡Cuídense, amigos! ¡Feliz noche! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Feliz! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Bye! 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 Ya me dejaron aquí. Bueno, amigos. Mi gente. ¿Qué tal se la pasaron, amigos? ¿Qué tal se la pasaron, amigos? ¿Qué tal? Solo vengo a compartir mis casi dos años. ¡Good night, Roger! Te agradezco un montonazo, Juan Pablo, por esa sub. Te agradezco de corazón. ¡Thank you! Hola, culona. Solo quería decirte que te quiero mucho. Y muchas gracias por existir, JSM. JSM estos últimos meses han sido difíciles para mí, pero tus streams me ayudan a sentirme mejor. Menor que tres. Te agradezco un montonazo por esos beats. ¡Ferchel! ¿Cómo? ¿Un smash? ¿Qué? Me la pasé bien. Gracias por las risas. Te agradezco un montonazo por los beats. Gracias, Dalila. ¡Thank you! ¡Súper bien! Bueno, amigos. Yo creo que ya me despido, gente, porque la verdad ya son casi... Son casi cinco horas de stream. Amigos, los quiero un montonazo. Espero se le hayan pasado de puta madre el día de hoy, gente. Creo que el lunes tenemos un stream especial. No sé si puedo decir, pero es con gente bonita. ¡Saluditos para Santi! Te agradezco mucho por los beats. ¡Thank you! ¡Esta es por los beats, Giselle! A ver que no suenan aún. No sé si puedo decir. ¿Puedo decir? Es que no sé. Yo creo que no puedo decir. Te agradezco un montonazo por los beats, Giselle. A ver, los voy a leer. Aquí hay gente de los Valer. Los va a leer. Aún no se vayan, mi gente. Mi gente, sigan viendo. Súper bien todo hoy. Lo mejor del día. Gracias por los streams largos con muchísima energía. Se le quiere, Roger Love. Gracias mucho por los beats. Mi Lulu, thank you. Eso por los beats, Ferchel. Buenas noches, Roger TK, M menor que 3. Dale, amigos. Les agradezco un montonazo, amigos, por todo el apoyo de verdad con los beats, con las subs o simplemente mirándome. Amigos, me despido. Espero que cenen rico, que coman rico y que sobre todo descansen, amigos. Sí, me despido, gente. Voy allá a mimirme o a cenar algo porque tengo hambre. Y nada, amigos. Los quiero un montonazo, gente. Y hasta la próxima, ¿sí? Bye. Bye, 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 bye. ¿Dónde está la intro? Digo, la intro. Ando bien pendejo. La outro. Aquí está. A llorar, gente. A llorar. ¿Por qué no suena? ¿Lo oyen? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no sonaba? What the fuck? Ah, espérense. No, ¿sabes qué? No, me voy a quedar. Me voy a quedar un rato más. No, no, no. Me voy a quedar un minuto más, ¿eh? Quiero que sean cinco horas de stream. Me voy a quedar hasta que digan cinco horas de stream ahí, cabrón. Yo de aquí no me voy hasta que digan cinco horas de stream. Me vale verga. ¡Manden beats rápido para que se me pase el tiempo rápido! Yo de aquí no me voy. Hasta que digan cinco horas, yo de aquí no me voy a la chingada. ¡Rápido, rápido! ¡Hagan algo, gente, para que se pase a menos el tiempo! Es que ya no sé qué decir. Es que ya llevo cinco horas casi. Bueno, ya casi pasa el tiempo, ¿sí? Esperemos, esperemos. Eso es por los 100 bits, Dalila. Solo porque se quedó. Gracias por los 100 bits. Agradezco un montonazo. Thank you. Ven, así el tiempo se me pasa más rápido. Así el tiempo se me pasa más. Así me ha hecho más. Eso por los 100 bits. Digo, por los 50 bits, Gisélil. Cuéntanos un chisme. Ok, miren, les estoy a punto de contar literalmente el mejor chisme del mundo, ¿eh? Miren, hace poquito, lo que pasó es que... ¡Ya van cinco horas! ¡Ya van cinco horas! ¡Valieron, verga! ¡Ale! Te agradezco mucho por la subregalada. ¡Adiós! ¡Valieron, verga! ¡Valieron, verga! ¡Chuparon un pito! ¡Ja, ja!